Vamos a reanudar las sesiones del juicio oral con el examen del testigo, señor Milló. Queríamos solicitar para la toma de declaración del señor Milló al amparo del artículo 3 de la agánica de protección de testigos y peritos en causas criminales, dado que vive en Cataluña, que se tomaran medidas en relación con la proyección de su imagen a través de los medios de comunicación y que no fuera transmitida por medios audiovisuales su rostro. No medidas de ocultación y medidas de anonimato, pero sí la misma medida que se tomó ayer con el señor Muro. ¿Tienen alguna objeción las defensas? Simplemente, al ser un personaje público con una proyección evidente por la responsabilidad y, bueno, en conjunción con el derecho a la información, yo creo que sería complicado pensar que puede alterar un poco las reglas de publicidad del juicio. O sea, que nos oponemos. Con la venida de la sala, en el mismo sentido, dado que se trata de una persona pública, entendemos que la no difusión de la imagen en nada va a perjudicar y en nada va a favorecer la imagen del señor Millo. Correcto. ¿Dabogacía del Estado? Esta representación entiende que, siendo cierto que puede tener cierta relevancia pública la imagen del señor Millo, precisamente, como acaba de decir una de las defensas, en nada perjudicaría tampoco al desarrollo del juicio y a su debida publicidad el que no se emitiera la señal de la imagen del señor Millo. ¿La acción popular? No nos oponemos a la petición del Ministerio Fiscal. Señor Millo, el Ministerio Fiscal ha solicitado para usted una restricción de la publicidad. Sencillamente, se limitaría más que a la publicidad la publicación. Es decir, se trataría de que la imagen suya no fuera captada por el sistema de difusión que está presidiendo el desarrollo de este juicio. Ya ha visto usted que ninguna de las acusaciones se opone a esa idea, pero las defensas argumentan que, en definitiva, usted es un personaje público y que su imagen está perfectamente asociada, precisamente, a la condición de personaje público y anterior delegado del Gobierno. El tribunal simplemente quiere oírle si usted reivindica esta restricción o, por el contrario, considera que puede declarar sin ningún problema desde la perspectiva de su propia imagen. Yo, personalmente, señoría, no tengo ningún inconveniente en que la sesión en lo que respecta a mi declaración como testimonio y como testigo sea transmitida. Muy bien. Igual que con el resto de personas que han pasado por el tribunal. Vale. Muchísimas gracias. Piedad, por favor. Haga saber a quien controla la realización de las imágenes que no existe ningún inconveniente en la difusión de la imagen del testigo. Gracias. Mire, la ley exige que usted se identifique por su nombre, apellidos, profesión, estado civil. Sí, mi nombre es José Enrique Millo Rocher. Soy economista. Estoy casado con tres hijos y vivo en Cataluña, claro. ¿Conoce usted a los acusados? ¿Tiene alguna relación especial, de amistad, de enemistad, de parentesco? Yo les conozco desde hace muchos años, algunos de ellos, otros más recientemente, y a uno en concreto no he tenido ocasión de conocerle nunca, pero por motivos profesionales, claro, porque en mi época anterior como diputado del Parlamento, pues, tuve ocasión de tener relación profesional con ellos. ¿Estas circunstancias de conocimiento no le impiden o le impiden a usted un testimonio veraz? Claro, claro, no me lo impiden en absoluto. Bueno, ya sabe que tiene que jurar o prometer decir la verdad. Juro decir la verdad. Bien, en la medida en que el Ministerio Fiscal es el que ha propuesto su testimonio, debe contestar a las preguntas que se le formulen. Muchísimas gracias. Por la venía, señor. Señor Millo, usted, ¿cuándo fue nombrado delegado del Gobierno en Cataluña? Fui nombrado el 18 de noviembre de 2016, tomé posesión el día 21. ¿Antes había ostentado algún otro cargo público también en la comunidad autónoma? Sí, había sido, en los diez años anteriores, había sido diputado en el Parlamento de Cataluña, concretamente los últimos seis años portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Usted, a partir del momento en que es nombrado delegado del Gobierno, tuvo contactos, tuvo cierta interlocución más o menos fluida con miembros del Gobierno de la Generalitat? Sí, efectivamente. De hecho, dentro de las obligaciones de mi cargo como delegado del Gobierno, aparte de dirigir la Administración General del Estado en Cataluña, mantener el orden, garantizar el cumplimiento de la ley, etc., pues también en las funciones entraba la interlocución permanente con el Gobierno de la Generalitat, con el Gobierno autonómico, con su presidente, con sus miembros y, por tanto, tuve, durante los 18 meses de mi mandato, siempre, por lo menos por mi parte, intenté mantener una relación correcta de información, de intercambio de información y de colaboración en todos los aspectos que se refieren a mis obligaciones. Y esto, pues intenté mantenerlo hasta el final. Tengo que decir que durante la mayor parte del tiempo la relación positiva fue recíproca, fue muy correcta y, únicamente, esto, evidentemente, se complicó en relación a los hechos que, precisamente, se están juzgando en ese tribunal. ¿Cuándo tuvo su primer contacto o su primera reunión con el procesado rebelde, señor Puigdemont? Sí, la primera reunión que tuve con el señor Puigdemont fue, pues al poco tiempo de nombrarme delegado. Yo creo que tomé posesión el 21 de noviembre, pues la primera semana de diciembre, prácticamente, tuve una primera reunión, esta oficial, formal, en el Palacio de la Generalitat de Cataluña, con el entonces presidente Puigdemont. Bueno, fue una reunión cordial, tuvo una duración larga, duró prácticamente más de dos horas, en la que tuvimos ocasión de, en fin, de analizar un poco cuál era la situación. Ya en aquel momento todo este tema relacionado con el procés de la independencia, pues ya estaba muy avanzado. Tenga en cuenta que, por el hecho de haber estado ya antes en el Parlamento, pues ya había tenido también en relación con él y habíamos tenido ocasión incluso de debatir y discutir en el Parlamento sobre estas cuestiones. Se habían producido ya, en fin, las advertencias y las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a la materia. Por tanto, sabíamos lo que había, ¿no? Y yo le manifesté en esa primera reunión mi voluntad de intentar, pues, que esto no fuera, no acabara mal, ¿no? Que no fuéramos a una situación que provocara un enfrentamiento y una confrontación con el Estado. Y él, pues, en aquella primera reunión me manifestó de una manera, yo creo que, muy clara, aunque después los hechos lo contradicen, ¿no? Que su intención también era buscar una fórmula de solución que no implicara llegar a una situación de conflicto con el Estado. ¿Después de esta primera reunión tuvo algunos otros contactos o algunas otras reuniones? Sí, de hecho, coincidimos en muchas ocasiones, en actos institucionales, siempre, pues, una relación cordial y respetuosa. Y tuve la ocasión de reunirme con él más en privado. Me refiero a que no fueron reuniones hechas públicas, a petición suya, precisamente. Concretamente, recuerdo dos, una en febrero y otra en mayo, en las que, básicamente, mi interés en esas reuniones era persuadirle de que mantener esa posición y esa hoja de ruta que tendía, pues, a desafiar claramente en Cataluña, ¿no? Que su obligación era cumplir con la ley y cumplir con las sentencias de los tribunales, ¿no? Pero su posición siempre fue la misma, ¿no? Es decir, no había ningún tema del que le interesara mucho hablar, aunque yo, pues, intentara poner sobre la mesa materias de interés general de los servicios públicos en Cataluña, etcétera. Aquellos famosos cuarenta y tantos puntos que él había presentado también al presidente del Gobierno, pues, intentara hablar de ello, de cómo poder abordar esos temas. Pero su respuesta siempre era la misma, ¿no? Es decir, no había nada que pudiera tener interés si no era conseguir el beneplácito, el visto bueno, para poder llevar a cabo en Cataluña un referéndum de independencia, un referéndum de autodeterminación, a lo cual yo siempre le dije, evidentemente, que esto no iba a ser posible de ninguna manera, ¿no? Esto estaba fuera del marco legal, estaba fuera de las competencias del Gobierno y que de la soberanía nacional, evidentemente, pues, no íbamos a hablar en ningún momento. Por lo tanto, ahí no hubo ninguna posibilidad de negociar nada, sí que hubo esa capacidad de hablar, porque yo siempre he defendido que las cosas hay que hablarlas, pero la respuesta, es decir, al otro lado de la mesa yo me encontré una silla vacía, yo me encontré una silla vacía, porque no había respuesta a nada que no fuera permitir la comisión de un acto, pues, claramente ilegal, como era la realización de un referéndum de independencia. O sea, que él insistió continuamente en esas reuniones en que su objetivo era celebrar ese referéndum de autodeterminación. Sí, sí, de una manera clara, es decir, no hubo nunca ocultación de cuál era su objetivo, ¿no? Él me trasladaba que, según su opinión, según su posición política, su obligación, su mandato, decía él, ¿no? Su mandato democrático, me explicaba, era llevar a cabo esta hoja de ruta que culminaba en una declaración de independencia. Claro, ahí era imposible ponerse de acuerdo, ¿no? Porque, en mi opinión, no hay ningún mandato democrático basado en un programa electoral que pueda legitimar el incumplimiento de la ley, ¿no? Y, por tanto, esto para mí no tenía ningún sentido. Por ese motivo, yo insistí muchísimo, ¿no? Y dediqué mucho esfuerzo a intentar persuadirle de que se olvidara de ese planteamiento, a mi entender, políticamente suicida, ¿no? Y que iba a perjudicar mucho, en mi opinión, yo se lo trasladé al conjunto de la sociedad catalana, porque esto iba a fracturar, iba a dividir, iba a provocar problemas importantes de convivencia, pero no obtuve una respuesta nunca positiva, ¿no? Siempre era la respuesta la misma, ¿no? Este es mi objetivo, esta es mi obligación y no voy a poder hacer otra cosa que esto, ¿no? Bueno, este era el planteamiento suyo. Incluso hubo un último encuentro, este menos formal también, pero, además, coincidió con un acto institucional en Cataluña. Esto creo que fue en junio ya, si no recuerdo mal, el 6 de junio. Lo recuerdo porque era un acto de la patronal en Cataluña, de PIMEC, el día del empresario en Cataluña. Y en la mesa, en la cena, estuvimos charlando mucho rato, ¿no?, porque estábamos sentados uno al lado del otro. Y yo le insistí, ¿no?, incluso le dije, mira, presidente, mientras tú no convoques el referéndum este, no fijes una fecha y una pregunta, etcétera, yo creo que tenemos que intentar hacer lo posible para encontrar una salida en base a los temas de interés general que preocupan al conjunto de los catalanes, que no son precisamente la separación de Cataluña del resto de España, son otros temas, ¿no? Y ahí seguro que tenemos ocasión de encontrar un vínculo y vías de diálogo. Pero su respuesta fue tajante, ¿no?, fue contundente. A mí me dejó muy preocupado esa noche porque me dijo, no, no, yo ya no puedo dar marcha atrás, yo estoy, en fin, estoy comprometido en esto, tengo, además, las formaciones políticas que me apoyan en el Parlamento, que están, pues, también ahí, y yo no veo manera. Incluso me dijo, yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando. Y yo le dije, hombre, esto no será posible. Es decir, si tú convocas un referéndum de autodeterminación, le pones fecha, le pones pregunta, al día siguiente, en fin, hablar, oye, sin hablar, yo nunca me he negado a hablar, pero ya realmente tú habrás puesto aquí un punto de inflexión prácticamente irreversible que de ninguna manera puede esto llegar a un buen puerto, ¿no? Y efectivamente, perdón, dos días, creo que dos o tres días más tarde convocaba el referéndum. Tres días más tarde es cuando anuncia el Gobierno de la Generalitat que iba a convocar el referéndum y la pregunta, ¿lo recuerda? Creo que era, no sé si era el día 9 o 10, por ahí, y convocó la fecha y la pregunta. ¿Tuvo después de esa cena o de esa reunión que tuvo, de esa conversación que tuvo en la cena, alguna otra comunicación más o se cortó definitivamente la relación con el procesado rebelde, señor Puigdemont? Ahí se acabó la relación formal, ¿no? Y, de hecho, de alguna manera ese día yo creo que se puso punto final a una posibilidad en la que yo había estado trabajando muchísimo, ¿no? Porque yo me estaba convencido de que si esto iba adelante, esto iba a generar un daño irreversible o parcialmente irreversible en Cataluña, ¿no? En términos de convivencia, de cohesión social y que esto iba a provocar una situación muy negativa, muy perjudicial, ¿no? Pero, claro, el interés era conseguir, o sea, convencerle de que no llevara adelante ese proyecto, de que había muchas maneras de servir al interés general y que la única que no tenía ningún sentido era esta, ¿no? Porque esta era poner en juego precisamente la soberanía nacional y el incumplimiento de las leyes y de lo que es el marco jurídico normativo vigente, ¿no? A partir de ese momento, por tanto, yo entendí que las cosas, bueno, se ponían ya en una situación muy compleja y que la única posibilidad de revertir era que en algún momento, a partir de ese día hasta el día de la hipotética celebración de ese supuesto referéndum, que después fue declarado, evidentemente ya sabíamos que era ilegal, pues que él rectificara, ¿no? Es decir, que tuviera alguna, en fin, alguna fase de lucidez que le hiciera rectificar. Pero eso, lamentablemente, no se produjo. ¿Usted tuvo también alguna reunión, algún contacto con el vicepresidente de la Generalitat, el señor Junqueras? Sí, también. De hecho, como he dicho al principio de mi declaración, yo mantenía una relación permanente con todos los miembros del Gobierno de la Generalitat con los que había alguna cuestión en materia, pues, administrativa o política en la que tuviéramos que hablar, ¿no? Y, concretamente, con el vicepresidente de la Generalitat, el señor Junqueras, con el cual también habíamos tenido, pues, ocasión de repartir en otras ocasiones, en mi etapa anterior como diputado, por las cuestiones relacionadas con la economía, con los presupuestos, yo era también ponente de economía en el Parlamento, me invitó a tener una charla informal, no la hicimos pública tampoco, él pidió que no den prisa, pero que, en definitiva, estaba comprometido con el Gobierno para tirar adelante este procedimiento, ¿no?, y que, en todo caso, pues, si nosotros teníamos, y cuando digo nosotros, se refería al Gobierno de España, ¿no?, si teníamos la capacidad de convencer a sus socios de Gobierno de que rectificaran, pues, bueno, pues, que lo hiciéramos y que, si no, pues, que, evidentemente, ellos iban a estar comprometidos con el objetivo del Gobierno. Bueno, evidentemente, mi capacidad de persuasión tiene límites, ¿no?, y cuando alguien está dispuesto a incumplir con el marco legal vigente, pues, si es una decisión personal y es una decisión política consciente y premeditada, pues, al final, llega un momento en que uno ya no puede hacer nada más para evitarlo, ¿no? ¿Recuerda en cuántas ocasiones se reunió con él? ¿Perdón? ¿En cuántas ocasiones se reunió usted con el vicepresidente, señor Junqueras? No, reunión, así que se pueda llamar reunión, recuerdo esta, no recuerdo ninguna otra, aunque contactos y de carácter institucional coincidiendo en actos durante ese tiempo estuvimos varios, porque, además, fue una etapa en la que, durante todo el año 2017, pues, se organizaron en Cataluña más de cien visitas de miembros del Gobierno español, ¿no?, de ministros, más de cien visitas a Cataluña con encuentros con entidades, organizaciones, en fin, personas, políticos, mundo económico, social, y en algunas de estas ocasiones, evidentemente, pues, coincidíamos con miembros del Gobierno de la Generalitat. También el señor Junqueras insistía en la idea del referéndum. Sí, sí, él era absolutamente partidario, defensor de ello. Es más, alguna de sus frases que a mí más me impactó, él me decía, mira, yo, delegado, yo soy independentista, lo he sido siempre, yo defiendo la independencia, como sabes, y no tengo que demostrarlo, ¿no?, porque siempre lo he sido. Otros, en cambio, aquí, en mi Gobierno, no lo habían sido nunca, y ahora tienen que hacer un esfuerzo muy importante para demostrar que lo son, y a veces intentar demostrar que lo son más que yo, ¿no? Y yo le dije, mira, es que yo no tengo nada en contra de que uno sea independentista, ¿no?, porque, afortunadamente, vivimos en una democracia en la que, pues, cada uno puede defender pacíficamente y democráticamente las ideas que se considera oportuno, pero, evidentemente, lo que no podéis hacer es infringir la ley y convocar y realizar un referéndum de autodeterminación ilegal, porque, como sabes, pues la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y una parte del conjunto del pueblo español no puede decidir sobre el futuro del conjunto de España, ¿no? Y esto es lo único que no podéis hacer, defenderla por la vía democrática, evidentemente que sí, ¿no? Pero su posición siempre fue la misma, no varió y, especialmente, no varió a partir del momento en que en el Parlamento de Cataluña se comprometieron a hacer ese referéndum, ¿eh? A partir de ese momento ya, pues, ellos ya no estuvieron dispuestos nunca a dar marcha atrás. ¿Usted recuerda si en el mes de julio del año 2017 hubo cambios en algunos departamentos del Gobierno de la Generalitat? Sí. Sí, efectivamente, hubo cambios por lo que conocimos y pudimos comprobar. De alguna manera, el entonces presidente de la Generalitat planteó a los dientes del Gobierno que aquellos que no estuvieran dispuestos a seguir hasta el final, hasta el final entrecomillado, porque esa es una expresión del propio expresidente del Gobierno de la Generalitat, como digo, los que no estuvieran dispuestos a seguir hasta el final con todas las consecuencias, pues, era mejor que abandonaran el Gobierno, ¿no? Esto es lo que conocimos por los medios de comunicación y por declaraciones del propio señor Puigdemont. Y ahí, pues, hubo miembros de ese Gobierno que dimitieron, varios, ¿no? Entre ellos, uno con el que yo había tenido más relación por motivos de mi cargo, que era el entonces consejero de Interior, el señor Jordi Genet, con el cual, por motivos evidentes, ¿no?, de mi cargo, pues, había tenido más relación. Y con el cual, precisamente, muy poco tiempo antes de su cese, pocos días antes, habíamos logrado desencallar la celebración de una Junta de Seguridad en Cataluña que llevaba años sin celebrarse. Y ahí, pues, tras un proceso laborioso de trabajo, de reuniones y de negociación, conseguimos, finalmente, fijar una fecha, fijar un orden del día y mantener una reunión de la Junta de Seguridad, de la que salieron acuerdos importantes en materia de seguridad para Cataluña. Y, bueno, estábamos satisfechos de ese resultado, ¿no? Bueno, en cambio, pues, al cabo de pocos días, dimitió. Dimitió, por ese motivo que acabo de explicar antes, y no puedo ocultar que a mí me generó preocupación, porque dimitió el consejero de Interior, dimitió también con él el director general de la Policía Autonómica, de los mozos de escuadra. ¿Quién era el director general? El señor Valle. Y con el cual también habíamos, pues, mantenido una relación institucional muy correcta. Y ambos, tanto el conseller Gené como el señor Valle, siempre nos habían dicho, en reuniones que habíamos mantenido, que ellos eran absolutamente partidarios del cumplimiento de la ley. Que ellos siempre iban a cumplir con la ley, que para ellos la Constitución y el estatut eran, pues, norma de obligado cumplimiento, y que ellos nunca iban a dar la espalda a las sentencias de los tribunales, ¿no? Esta era la posición que ellos mantenían hasta ese día. A partir del momento en que cesaron, claro, nos quedamos un poco a la expectativa de ver cuáles eran los nuevos nombramientos, pero no puedo ocultar que esto me generó preocupación. Gracias. 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 Entiendo que debe ser. Y le pregunté cuál era su opinión. Y me dijo que pensaba lo mismo que yo. Me dijo, yo pienso que la relación tiene que ser de colaboración, de lealtad, de respeto, y que, por tanto, pienso lo mismo que tú, ¿no? Lo cual, pues, pensé, bueno, vamos bien, ¿no? La segunda pregunta que le hice fue saber cuál era su intención en relación precisamente a los acuerdos que habíamos tomado en la Junta de Seguridad de Cataluña que habíamos celebrado hace pocos días, pero que él no formaba parte de esa Junta cuando se celebró. Le pregunté cuál era su posición en relación a los acuerdos que había que desarrollar, porque había algunos de esos acuerdos que había que desarrollar y había, pues, creado. ¿Que usted había acordado con el señor Jané, anterior consejero? Claro, si había acordado con el señor Jané, en esa Junta de Seguridad había estado presente también el señor Valle, y, por tanto, bueno, yo tenía una cierta preocupación por saber si él estaba dispuesto a cumplirlos, ¿no? Y me dijo que sí, me dijo que sí, me dijo, oye, por supuesto que sí, por la siguiente razón. Me dijo, piensa que esa Junta de Seguridad la presidió el señor Puigdemont y, por tanto, son acuerdos firmados también por el señor Puigdemont y, por tanto, todo lo que el señor Puigdemont ha firmado yo lo voy a cumplir. Bueno, por tanto, segunda pregunta, bien. Y la tercera pregunta fue la que me dejó estupefacto, ¿no? La tercera pregunta que le hice fue, oye, ¿y cuál es tu opinión de lo que va a pasar el 1 de octubre? ¿No? Porque ya conocíamos la intención de convocar ese supuesto referéndum y le pregunté cuál era su intención al respecto, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esto, no? Y él me contestó con una frase que creo que la puedo reducir prácticamente en su literalidad porque me quedó grabada, ¿no? Me dijo, ese día nosotros vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad. Esta fue la respuesta, ¿no? Yo me quedé sorprendido, ¿no? Yo le pregunté enseguida, oye, no entiendo de qué jornada electoral me hablas. Y me dijo, hombre, el día 1 habrá un referéndum y, por tanto, nosotros garantizaremos que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad. Me repitió, ¿no? Evidentemente, yo ahí ya le manifesté, pues, claramente un punto de desacuerdo muy grave, ¿no? En mi opinión, ese día, vamos, en mi opinión no, ese día no va a haber ninguna jornada electoral a no ser que se convoquen elecciones para ese día, elecciones autonómicas, ¿no? U otro tipo de elecciones. Y, por tanto, yo creo que ese enfoque me parece a mí que está confusión, tienes una confusión ahí, ¿no? Y él me dijo, no, no, de este tema ahora no hablaremos, ya tendremos ocasión de hablar más adelante y yo de este tema no tengo nada más que decir. Y ese fue el contenido de la reunión que tuvimos ese día. ¿Recuerda usted si, algunos días más tarde, el consejero de Interior, señor Ford, hizo manifestaciones públicas en el mismo sentido? Sí, bueno, hizo manifestaciones en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, ¿no? Ya no recuerdo una ocasión concreta, no la tengo presente, así como recuerdo muy bien esa reunión, pero después sus manifestaciones públicas siempre fueron en la misma dirección, ¿no? Tanto él como el nuevo equipo que él formó, pues eran personas públicamente comprometidas con ese objetivo de llevar a cabo en Cataluña la celebración de un referéndum de autodeterminación. Esa fue su posición públicamente y la de su equipo, repito. Después de esta reunión protocolaria en la que ustedes comentaron estas cosas, o sobre estos particulares, ¿usted tuvo alguna otra reunión oficial con él como consejero de Interior? Reunión oficial, bueno, puedo decir que tuvimos una experiencia que nos tocó compartir, pero ya no es objeto de la materia de este juicio, ¿no? Y es con relación al atentado terrorista y yihadista que hubo en Cataluña ese verano y ahí, pues evidentemente tuvimos que trabajar codo a codo para afrontar la situación. Tuvimos una relación de trabajo operativo importante durante todo el transcurso del día del atentado y los días posteriores al mismo. Sí. Bueno, vayamos al mes de septiembre. ¿Usted tiene constancia de que desde la presidencia de la Generalitat se enviaran a alcaldes de municipios catalanes alguna comunicación o alguna misiva o alguna carta para que cedieran los locales para celebrar ese supuesto referéndum en el 1 de octubre? No tengo constancia de cartas, pero sí que leí en los medios de comunicación y yo escuché al propio Gobierno públicamente en declaraciones, pues pedir y en reuniones y en actos y en mítines, ¿no?, pedirle a los alcaldes colaboración para la realización del referéndum de independencia del día 1 de octubre. Lo que sí que hice yo, como delegado del Gobierno, es dirigirme a todos los alcaldes. Yo diría que se producen prácticamente en esa misma semana, porque yo envío varias cartas. Yo envío una carta, recuerdo, a todos los alcaldes. Envío otra carta a todos los directores de centros educativos en Cataluña, a todos, también recordándoles cuáles son sus obligaciones de no colaborar, de impedir la celebración de este referéndum, de no poner a disposición de este referéndum ilegal las instalaciones de los centros públicos educativos, etc. Mandé también cartas a entidades sociales, económicas, también con una nota informativa en la que yo les explicaba cuál era la situación, cuál era el mandato del Tribunal Constitucional, cuál era el marco legal vigente. Yo hice un esfuerzo de información a los responsables y las autoridades que consideré más necesario para que tomaran conciencia de cuál es la situación y de qué es lo que no debían hacer y cuál debía ser su comportamiento. Y, no tengo las fechas en la cabeza, pero recuerdo que esto fue durante esa semana de septiembre que prácticamente coincidió con el 6 y 7 de septiembre, cuando en el Parlamento de Cataluña se aprobaban esas leyes. Fue en esa época. La ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica. La ley de referéndum, exactamente, que se aprobó en el Parlamento y fue suspendida previa impugnación por parte del Gobierno. Y la ley de transición jurídica y constitución de la República, si no recuerdo mal, ese era el nombre de la ley, que también fue suspendida por el Tribunal Constitucional, porque claramente eran dos leyes que, vamos, liquidaban de un plumazo la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y pretendían generar una ficción de una doble legalidad vigente en Cataluña. Y este era un discurso que en los medios de comunicación flotaba en el ambiente, porque el Gobierno y el Parlamento, de alguna manera, estaban alimentando, el Gobierno de la Generalitat me refiero, este discurso de que se iba a producir en Cataluña una situación de existencia de una doble legalidad paralela vigente. Esto a mí me parecía terrible, absolutamente tremendo. Esto, evidentemente, es imposible, de hecho, no sucedió, pero, en cambio, se generaba esa especie de ficción. Incluso, recuerdo que se le preguntaba a los empresarios y a la gente, se les preguntaba, y usted, me refiero a programas en televisión, y usted, cuando se produzca esta situación de doble legalidad, ¿a qué ley obedecerá? ¿A la ley catalana o a la ley española? En una situación realmente kafkiana. Esto era tremendo, porque era evidente que esto no iba a suceder nunca, no iba a haber nunca una doble legalidad paralela coexistiendo, donde las personas tuvieran que decidir a cuál de las dos obedecer. Pero este era el objetivo político que había detrás de esa operación. ¿Usted recuerda si alguna institución o alguna autoridad del Estado le trasladó su inquietud o su preocupación por la aprobación de esas leyes, en particular por la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica que conformaba las estructuras de un nuevo Estado? Sí, sí. Es que se generó una situación de mucha preocupación en Cataluña. A partir del 6 y 7 de septiembre se generó una situación de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, y a partir de prácticamente del día 10 de septiembre empezaron ya las acciones de hostigamiento, de intimidación, de acoso a diferentes instituciones, empresas, etc. Bueno, esto yo creo que desde todo el mundo conocido, ¿no? Muchas, muchas acciones, muchas, decenas y decenas y decenas y decenas, más de 100 o 200 acciones durante ese periodo que empezó a partir de ese día, del 7, 8, 6, 7 de septiembre, hasta prácticamente mediados de noviembre, ya una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución, donde se retomó un poco el orden, ¿no? Pero durante esa época realmente se generó ese clima, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la petición que me formuló el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de reforzar la seguridad del edificio del Tribunal Superior del TSJC con Policía Nacional o Guardia Civil, porque era un edificio custodiado únicamente por la Policía Autonómica Mossos de Escuadra, y, claro, en ese texto de esa ley de transitoriedad jurídica y constitución de la República se decía claramente, pues, que, vamos, que al presidente del tribunal lo elegía el gobierno de la Generalitat, ¿no? Es decir, es un concepto de separación de poderes un poco subgéneri, pero eso es lo que decía el texto de la ley, con lo cual el propio presidente me dijo, claro, yo no sé, no sé qué puede suceder, pero imagínate, pues, que se desobedece la suspensión de la ley y aquí se presentan, me destituyen, me echan, y aquí, pues, claro, esto hay que protegerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, se formuló la petición formal de asistencia de materia de seguridad y yo puse a disposición, obviamente, pues, el cuerpo nacional de policía para custodiar el edificio del Tribunal Superior de Justicia conjuntamente con los Mossos de Escuadra, que también estaban allí, evidentemente, por, en fin, por el temor o por, en fin, la incertidumbre que generó, precisamente, la aprobación de esas leyes en el Parlamento de Cataluña. Usted recordará, también, que los días 19 y 20 de septiembre se producen una serie de actuaciones por parte de la Guardia Civil con orden judicial, evidentemente, con órdenes judiciales, registros y detenciones. Bueno, incluso antes, es decir, a partir del propio 8 de septiembre, cuando ya el fiscal jefe empieza a dictar instrucciones claramente orientadas a impedir la preparación y la celebración de este referéndum ilegal, a partir de ese momento, y que hubo, pues, una serie de instrucciones que obligaban a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los tres cuerpos, ¿no?, a la Policía Autonómica, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, les obligaba, pues, a tomar todas las medidas necesarias para impedir la preparación y la celebración de ese referéndum, a partir de ese momento, se generó, se empezó a generar en Cataluña un clima de conflictividad que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios realmente de, en fin, de acoso, de hostigamiento, de violencia, pero en muchos ámbitos, no solamente el 19-20, que ahí, pues, se produjeron hechos muy destacables con concentración de muchísimas personas que tenían siempre el objetivo de, pues, intimidar o impedir la acción de la Policía Judicial. O sea, a partir de ese momento, tanto los Mossos de Escuadra, como la Policía Nacional, como la Guardia Civil, actuaban como Policía Judicial, ¿no? Y, por tanto, recibían instrucciones directamente o bien del fiscal o bien del juez. Y hubo actuaciones, pues, a petición de diligencias de la Policía Judicial a instancias de juez o de fiscal. Y, prácticamente, en todas ellas se concentraban grupos numerosísimos de personas, pues, con la intención, pues, en diferentes modalidades. Ahí no se puede generalizar porque hubo diferentes modalidades. Yo llegué a contabilizar más de 100 o 150 acciones distintas en diferentes municipios, ante diferentes edificios públicos, ante cuarteles de la Guardia Civil, cercos, arrojo de objetos, incluso objetos incendiarios, acoso a los propios agentes, a las propias comitivas judiciales, ¿no?, a los propios vehículos de las comitivas judiciales en diferentes momentos, a hoteles donde había policías, igual de civil, hospedados, incluso hubo que desalojar alguno de ellos, a las propias subdelegaciones, ante las propias subdelegaciones del Gobierno, las cuatro provincias, la Ciudad Nacional de Girona, a la propia delegación del Gobierno, ¿no? Es decir, se generó un clima en el que cada día, yo digo, a partir prácticamente del día 10 de septiembre, allí donde había una acción, una diligencia de la policía judicial, allí aparecía un grupo numeroso de personas, pues, o para, en fin, para acosar, gritar, hostigar, amenazar, incluso en algunos momentos, pues, agredir directamente vehículos y personas, pues, con el objetivo de impedir la actuación de esas comisiones judiciales, ¿no? Y, concretamente, bueno, el 19 y el 20, donde hubo acciones más importantes, ¿no? El 20, muy conocida y muy tratada, la de la Consejería de Economía, claro, ese fue muy preocupante, ¿no?, porque el volumen, la cantidad, la masa de personas que se llegaron a reunir allí y los lemas que escuchábamos a través de las redes sociales de que no saldrán hasta que no queramos o vamos a defender nuestras instituciones, claro, la llamada de vamos a defender a nuestras instituciones es una llamada que responde a una idea clara de que alguien nos está atacando, ¿no? Este era un poco el mundo al revés, es decir, la policía judicial actuaba por orden del juez o del fiscal, pues, en fin, con el objetivo de cumplir con la legalidad democrática vigente, y, en cambio, la llamada que se hacía desde las instituciones públicas catalanas era salgamos, y de las asociaciones y entidades del movimiento soberanista en Cataluña, salgamos a defender nuestras instituciones, es decir, esto denota o pretende denotar que alguien las está atacando, ya sea alguien, era la policía judicial o las comitivas judiciales, es decir, es el mundo al revés, pero eso es lo que provocó esa situación. Recuerdo, por ejemplo, la Consejería de Exteriores, no tan solo de economía, ¿no? En las exteriores también se produjo allí una situación de conflictividad, también con personas encima del vehículo de la comitiva, en fin, recuerdo, por ejemplo, pues, no sé, dirigencias policiales en empresas donde había trabajos de cartelería, de preparación de sobres, de papeletas para el referéndum, etcétera, y en cada una de esas dirigencias se concentraban allí personas con el objetivo de intentar dificultar o impedir el exceso o impedir la salida de esas comitivas judiciales, ¿no? Y esto, pues, claro, generó un clima realmente de conflictividad en la calle y de incertidumbre, porque, pues, bueno, se ponía en peligro, de alguna manera, pues, el mantenimiento del orden constitucional en Cataluña. Es decir, que no solamente hubo incidentes de cierta violencia en los hechos que sucedieron ante la Consejería de Economía, sino también en otros lugares. Claro, claro, pero a base en muchos, es decir, no solo en uno. Había de todo. Yo esto también tengo mucho interés en remarcarlo, porque las generalizaciones siempre son inexactas, ¿no? Es decir, había grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con una clara violencia, porque arrojar objetos incendiarios, eso no es pacífico, eso es violento, ¿no? Cierto tipo de amenazas, de pintadas en las paredes contra personas, contra mí, ¿no? En una pared pintar millo, muerte, esto no sé si es violento o no es violento, pero, vamos, muy pacífico no es, ¿no? Y como están muchas otras, ¿no? Amenazar personalmente o señalar personalmente a agentes policiales que viven en Cataluña, que tienen su familia en Cataluña, guardia civiles, policías nacionales, que llevan sus niños al colegio, etcétera, y que están integrados socialmente, señalarles públicamente como personas que están atacando a las instituciones catalanas, etcétera. Todo esto, hombre, de pacífico no tiene mucho, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, hubo acciones, como digo, hubo acciones, manifestaciones y concentraciones pacíficas y hubo otras en las que había una componente clara, violenta, de agresividad, de, en fin, de acoso, de lanzamiento de objetos, de ataques a personas que yo, en fin, en mi opinión, mi humilde opinión, tienen una componente violenta, evidente. ¿Tiene usted constancia de si esas concentraciones a las que se refiere en diferentes lugares, particularmente las del día 20 de septiembre, como respuesta frente a las actuaciones judiciales, fueron alentadas o provocadas por entidades independentistas o por el Gobierno de la Generalitat o por dirigentes independentistas? Sí, esto es público y notorio, ¿no? Tampoco, si no destapo ningún secreto, ¿no? Hoy en día, en estas alturas del siglo XXI, negar que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen una gran importancia en todos estos movimientos, en estas acciones de movilización de personas, es negar la evidencia, ¿no? Por tanto, estamos en una época de la historia en lo que esto hay que tenerlo en cuenta, porque es muy importante. Yo, por ejemplo, de muchas de estas acciones me enteraba antes a través de Internet y de las redes sociales, de las cuales hacíamos una monitorización permanente y seguimiento, porque era, conocido también cuáles eran las fuentes que convocaban estas movilizaciones y, por tanto, pues ahí había entidades y asociaciones y movimientos, también, evidentemente, los comités de defensa del referéndum que adquirieron ahí una importancia tremenda en todo este desarrollo de estos actos, ¿no? Y esto es conocido, ¿no? Es decir, no es ningún secreto. Como digo, no había que poner un anuncio en ningún boletín oficial para convocar un acto de este tipo, de esta categoría, como os acabo de explicar antes, sino que la capacidad de movilización realmente era extraordinaria a través de las cosas de Internet, ¿no?, de las redes sociales y de las cadenas y de los grupos de WhatsApp en los que había personas, ahí se podía poner quien quisiera dentro de un grupo de WhatsApp de estos es muy fácil que haya alguien que traspase los mensajes a un amigo y ese amigo a otro y finalmente esto llegaba a mi conocimiento, ¿no?, de una manera bastante normal y ahí se veían perfectamente las convocatorias, las movilizaciones, los anuncios, los avisos, las consignas, está todo ahí, ¿no?, es muy visible todo esto, ¿no? Y realmente es sorprendente la capacidad de movilización, es decir, yo llegué a comprobar cómo en 20 minutos eran capaces de ubicar 500 personas en un determinado sitio y al cabo de 30 minutos esas mismas 500 personas llevarlas a otro punto, ¿no?, es decir, y eso realmente pues demuestra una habilidad extraordinaria de quien está organizando esto, ¿no?, lo digo porque este fenómeno, que es un fenómeno nuevo de los comités de defensa del referéndum que apareció en esa época y que después se convirtieron en comités de defensa de la República después del referéndum, estos comités aparentemente son células autónomas que funcionan de manera espontánea de grupos de personas que se agrupan para defender en su momento el referéndum y posteriormente la República. Pero un estudio detallado de su funcionamiento y un análisis, un seguimiento de cómo evolucionan y cómo van aprendiendo y cómo van rectificando incluso sus propios movimientos permite perfectamente deducir que detrás hay una estructura y una organización y que por tanto esto de espontáneo tiene poco. Digo poco porque seguramente también hay una parte de espontaneidad, ¿no? Porque es un movimiento muy plural, muy diverso en el que hay seguro, segurísimo, segurísimo, mucha gente de buena fe, pacifista que participan en esos comités pero hemos podido comprobar que dentro de esos comités y que algunos de esos comités están formados por personas que tienen otros objetivos y que no tienen ningún inconveniente en utilizar la violencia a la hora de desarrollar sus actividades y están mezclados, están camuflados, ¿no? Están camuflados, por tanto, es muy difícil hacer una afirmación genérica, ¿no? A mí a veces me han preguntado oiga, usted, los comités estos son violentos, digo, pues mira, unos sí, otros no, pero negar que lo son es falso, o sea, no se puede negar que lo son porque los hay, ahora, todos, todos no, porque algunos no lo son, ¿no? Pero negar que lo son, que algunos lo son, esto no se puede hacer. En relación con los hechos del 20 de septiembre y con la concentración de miles de personas en la Consejería de Economía, ¿usted tiene constancia de qué organizaciones sociales concretas efectuaron la convocatoria, o hicieron llamadas a través de Twitter, a través de las redes sociales? Sí, esto también es muy conocido porque en todo este movimiento hay tres elementos fundamentales en todo este movimiento, uno es el Parlamento de Cataluña, otro es el Gobierno de la Generalitat y otro es la sociedad civil soberanista, independentista, organizada y ahí, pues, hay muchas entidades, ¿no? Hay dos entidades que claramente lideran todo este movimiento independentista que es la Asamblea Nacional Catalana, la NC y Omnium Cultural que empezó en la historia de Cataluña siendo una organización de carácter meramente cultural y, pues, con el tiempo se ha ido transformando en un instrumento claramente político, ¿no? Y se ha demostrado y se ha visto en estos últimos tiempos. Y alrededor de estas dos grandes organizaciones gravitan otras, muchísimas pequeñas que están, pues, de una u otra manera vinculadas y también hay una vinculación directa o indirecta, pues, más formal o menos formal con los propios comités de defensa del referéndum inicialmente y posteriormente de la República. Esas son las entidades que se ocupan más bien, pues, de la movilización cuando hay este tipo de actos. Señor Milló, el señor Ford, el día 20 de septiembre, después de lo que estaba pasando en la Consejería de Economía, ¿le llamó en alguna ocasión para hablar con usted sobre estos incidentes? Yo diría que no, no lo recuerdo, pero, vamos, no quiero mentir, pero, evidentemente, pero yo no recuerdo que me llamara para ese día. Era el responsable de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. A mí lo que me consta es que se pidió, evidentemente, el apoyo de los Mossos de Escuadra para, para, en fin, para mantener la seguridad ciudadana y atender y proteger el trabajo de las comitivas judiciales y de la policía judicial que estaba acompañando esas comitivas, ¿no? Me consta que se pidió ayuda y que, en muchas ocasiones, aunque en algunas de ellas tardaron en llegar, pero llegaron, hubo algún tipo de apoyo, pero fue un apoyo que, por lo que yo pude comprobar y por lo que me pude informar posteriormente, no siempre fue lo eficaz que debería haber sido, ¿no? Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el registro de Unipost, ¿no? Allí la policía autonómica tardó horas en llegar y hubo una gran concentración de personas que impedía la entrada de la comitiva judicial, ¿no? O sea, no podían entrar, después, cuando entraron, después tenían dificultades en salir. Ahí llegaron los Mossos, pero llegaron, pasaron horas, creo que hasta llegaron, es decir, se pedía la colaboración y, bueno, pues se iba, se iba teniendo, pero de esta manera que acabo de explicar. Pero no recuerdo, no recuerdo que me llamara para hablar sobre esta cuestión. No le dio ninguna explicación. No. Después de lo que estaba pasando el día 20, no le dio ninguna explicación como responsable que era usted de las fuerzas de seguridad del Estado. No, porque la versión oficial, la versión oficial del gobierno de la Generalitat, del cual le formaba parte, era una versión de que esto eran actos poco menos que festivos, ¿no?, y folclóricos y tal. Pero, claro, la verdad no era esta. Es decir, todos pudimos ver y observar que la verdad era otra, ¿no? El objetivo de la concentración era otro, las llamadas eran, de nuevo, pues a la defensa de las instituciones, ¿no? Por tanto, cuando uno llama a defender una institución es porque se supone que alguien la está atacando. Por tanto, se concebía que la actuación de la comitiva judicial era un ataque a esa institución, lo cual es absolutamente al revés, ¿no? Y después pudimos observar todos los destrozos violentos que se produjeron sobre los vehículos de la Guardia Civil, ¿no? Y a la vista de esta situación, obviamente, pues no se puede calificar de una concentración festiva, pero esta era la versión oficial que se desprendía tanto del Gobierno de la Generalitat como de las organizaciones que habían estado convocando el acto. Señor Millo, ¿usted participó en reuniones de coordinación con el Fiscal Superior de Cataluña? No, en esas reuniones no fue convocado. Se consideró que a partir del momento en que empezó la instrucción judicial, las reuniones que tenían lugar para dar cumplimiento a estas instrucciones de la Fiscalía, pues se consideró que el delegado del Gobierno no tenía que estar presente y no fui convocado a ninguna de ellas. ¿Participó usted en las reuniones de coordinación celebradas entre mandos policiales o entre mandos operativos? No, por el mismo motivo a partir del momento en que los cuerpos... Sí, la he pagado yo. Perdón. A partir del momento en que los cuerpos policiales actuaban como policía judicial, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como los propios Mossos de Escuadra, pues yo ya no participé en esas reuniones y recibía la información de las mismas directamente a través del Secretario de Estado con el cual yo mantenía una relación permanente, el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El Secretario de Estado estuvo varios días en Cataluña, en Barcelona. Sí, sí, claro. El Secretario de Estado estuvo siempre en contacto conmigo y especialmente a partir de la convocatoria de la Junta de Seguridad extraordinaria que convocó el señor Puigdemont sin previo aviso ni pactar orden del día ni pactar la fecha ni nada y nos convocó a esa reunión entonces ahí pues ya el señor el señor Nieto, el secretario de Estado se desplazó a esa reunión y ya prácticamente no se movió de Barcelona hasta algunos días después del 1 de octubre. Bien. Usted conoce las instrucciones que dictó el fiscal superior para los diferentes cuerpos policiales Mossos de Escuadra Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en relación a evitar la preparación y ejecución del referéndum. Sí, sí, las conozco y las he leído, sí. ¿Recuerda cuántas instrucciones llevo a dictar? Si no recuerdo mal llevo a dictar ocho. Por lo menos hay seis que las recuerdo perfectamente. Usted en alguna de ellas nombraba o designaba un coordinador de los tres cuerpos policiales? Sí, se nombró un coordinador teniendo al hecho de que debían trabajar conjuntamente las tres fuerzas de seguridad, los tres cuerpos de seguridad y dado que dos de ellos eran de carácter estatal pues se nombró en una de ellas se nombraba al director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad al señor Diego Pérez de los Cobos se le nombró coordinador de los tres cuerpos para dar cumplimiento al contenido de esas instrucciones. En alguna de ellas ordenaba a los Mossos de Escuadra el precinto de los locales antes del 1 de octubre de los locales que iban a ser utilizados como centros de votación. Sí, los electorales pues con anterioridad a la celebración del referéndum si no recuerdo mal ya prácticamente se pedía que se presentaran a partir del mismo viernes anterior al domingo del referéndum para garantizar precisamente que esos colegios no se pudieran utilizar como espacios para celebrar ese acto que había sido declarado ilegal. ¿Se ordenaba también la incautación o la requisa de todo el material electoral que se encontrara? Sí, sí, esos eran los tres elementos. Todas las medidas necesarias para impedir la organización del referéndum por tanto material electoral etcétera requisar incautar dos cerrar clausurar y presentar los centros previstos para la votación y por tanto incautar todo el material que se pudiera localizar que estuviera preparándose para celebrar ese referéndum. Usted conoce bueno conocerá el auto del Tribunal Superior de Justicia de 27 de septiembre sí lo he conocido y he tenido ocasión de leerlo. En el momento en que se produjo ese mismo día no lo conocí no lo tenía creo que fue ese el motivo por el cual el entonces presidente Puigdemont convocó con carácter extraordinario esa junta de seguridad tan importante del día 28 el auto si no recuerdo mal es del 27 y curiosamente el mismo día prácticamente que se publicaba se firmaba ese auto o incluso horas antes ya el presidente Puigdemont nos estaba convocando y en la y en la reunión de la junta pues se se habló de ese de ese auto yo lo recuerdo ¿qué ordenaba el auto en la parte dispositiva? ¿Cuál era lo que ordenaba? El auto era muy claro en la parte dispositiva dejaba muy claro que ese referéndum ilegal no se podía celebrar y ordenaba que se impidiera el uso de esos centros hasta el día 1 de octubre es decir ordenaba impedir el uso de esos centros hasta el 1 de octubre impedir el uso para la realización del referéndum y decía además que a partir del día 1 de octubre si había algún centro que todavía permaneciera abierto preparado para celebrar ese referéndum entonces ordenaba que se entrara se incautara el material electoral y se desalojara y clausurara el centro ¿ordenaba también incautar el material electoral? Sí, sí claro ordenaba en el caso de que un centro permaneciera abierto el día 1 de octubre que si se cumplía la primera parte ya no era necesario porque si estaban cerrados pues ya no había ninguno abierto pero si había alguno abierto ordenaba que se entrara y se incautara se requisara el material electoral esto era una orden ¿usted recuerda qué cuerpo policial quedó encargado de llevar a cabo el mandato judicial en los días previos al 1 de octubre? Bueno, en los días previos al 1 de octubre yo entiendo que los tres cuerpos policiales estaban implicados en el cumplimiento de esas órdenes de esas circulares que había ido dictando primero el fiscal a partir del 27 cuando tenemos conocimiento del auto pues yo entiendo que los tres cuerpos de seguridad están obligados a cumplir con ese mandato judicial y coordinados por la figura del director del gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio Interior a tal efecto por lo tanto cada uno de los tres cuerpos estaba yo entiendo que igualmente obligado ¿recuerdas en las reuniones o le tiene constancia de que en las reuniones de coordinación se acordara que fuera el cuerpo de Mossos de Escuadra el que esos días previos llevara a cabo toda la labor de visitar los centros cerrarlo o perdón impedir el uso de los locales hasta el 1 de octubre? Bueno yo en esas reuniones no estaba presente como ya he dicho al principio por lo tanto no puedo explicar lo que se trataba ahí dentro pero si recuerdo por ejemplo que durante la reunión de la Junta de Seguridad los representantes del Gobierno de la Generalitat el propio conseller de Interior que estaba allí y el director general de la Policía y el mayor de los Mossos que también estaba allí ellos insistían en que no era necesaria la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ellos no habían pedido que vinieran que no estaban de acuerdo con su presencia pedían que se fueran porque ellos tenían capacidad desobrada para dar cumplimiento al auto del juez y insistieron mucho en esto evidentemente manifestamos nuestra disconformidad porque lo que decía el auto no es que la Policía Nacional y la Guardia Civil debieran actuar subsidiariamente de la Policía Autonómica sino que debieran actuar los tres cuerpos de manera coordinada por lo tanto no era una cuestión de subsidiariedad porque ellos insistían en decir no pues si necesitamos ayuda ya la pediremos no no se trata de actuar conjuntamente y por otra parte también insistieron mucho en aquella reunión de la Junta en que ellos ya se iban a ocupar de que los colegios estuvieran cerrados antes del día 1 de octubre es decir que no debíamos preocuparnos de eso que ellos ya harían las actuaciones necesarias hasta el 1 de octubre hasta el 1 de octubre para garantizar que los colegios estuvieran cerrados y que por el 1 de octubre pues en fin esto estaría cumplido esto era una era un compromiso verbal en la reunión ¿no? la realidad fue muy distinta evidentemente como todo el mundo pudo comprobar usted sabe que en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad se establecieron algunas indicaciones o algunos criterios en relación con la actuación de unos y otros ¿con la? ¿perdón? con la actuación de los cuerpos policiales recuerda la instrucción estableció quién debía actuar primero y quién a través quién debía actuar en segundo lugar si había solicitud de requerimiento de apoyo por parte del cuerpo de Mossos sí la filosofía de actuación siempre fue siempre fue esta es decir la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional inicialmente era una presencia en misión de auxilio en misión de apoyo al cuerpo de Mossos de Escuadra que es quien tiene la competencia autonómica en materia de seguridad ciudadana pero que ante la en fin ante la dimensión del posible problema al que nos enfrentábamos pues era es decir incluso podemos vamos esto lo pudimos ver todos a través de los medios de comunicación como de hecho se organizó una campaña aparentemente espontánea pero que de espontánea yo creo que tenía muy poco porque vimos los carteles los anuncios otra vez en las redes sociales en internet en las cadenas y grupos de whatsapp es decir era muy generalizado y a mí me llegaba esto vamos al minuto las convocatorias y las llamadas a ocupar los espacios que iban a ser destinados el domingo 1 de octubre a ese referéndum ilegal las llamadas a ocuparlos bajo la apariencia o sea bajo la convocatoria de actividades ¿de quién procedían esas llamadas a través de las redes sociales? ¿quiénes ocupaban? bueno prácticamente siempre eran las había mucha diversidad en la convocatoria pues ahí había grupos asociaciones de padres o de alumnos vecinos miembros de los comités de los CDR es decir se organizaban actividades de carácter aparentemente bueno de carácter lúdico festivo cultural asociativo deportivo de todas la imaginación al poder ¿no? de todo lo que se pueda uno imaginar con el objetivo de ocupar esos espacios durante el fin de semana pero incluso durante la noche es decir no lo que es habitual ¿no? pues un partido de básquet o una reunión de padres o algo durante la mañana o durante la tarde no, no durante la noche con sacos de dormir con comida con música es decir era una claramente pues una campaña pensada en de carácter festiva ¿no? y aparentemente inocente y espontáneo casualmente en todo el territorio de Cataluña para mantener ocupados esos centros de manera que pues el día uno de octubre pues estuvieran abiertos ¿no? yo entiendo evidentemente esta es mi opinión entiendo que esta era la finalidad y perdón esas convocatorias que es la pregunta eran muy diversas ¿no? eran muy diversas y todas pues venían de los propios movimientos organizativos de carácter social que estaban apoyando la celebración de ese recelento ilegal Vayamos con la Junta de Seguridad del día 28 de septiembre que se produce por la mañana señor Millo usted intervino en esa reunión de la Junta de Seguridad ¿sí? ¿Quién la convoca? Bueno la convoca el presidente Puigdemont pero como digo de una manera poco ortodoxa ¿no? de hecho esa Junta de Seguridad como he explicado antes no se había reunido durante los últimos ocho años por desacuerdo en la negociación para fijar el orden del día y por tanto pues y en cambio perdón en cambio la convocó de un día para otro prácticamente yo creo que se convocó en 24 horas de antelación pues con el objetivo que vimos después ¿no? durante la celebración de la Junta pero fue convocada de una manera pues muy inhabitual por parte del expresidente Puigdemont ¿Quiénes estaban en la Junta? ¿Quiénes integraban la representación del Estado? Por parte del Estado entendimos que pues dada la situación y dada la convocatoria el tipo de convocatoria pues la delegación la delegación de miembros del Estado en esa comisión fue lo que está establecido reglamentariamente estrictamente no se invitó a nadie más pues estábamos bueno estábamos el secretario de Estado de Seguridad el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado el secretario general del Ministerio de Interior y yo éramos cuatro ¿Por parte de la Generalitat? Por parte de la Generalitat asistió el presidente de la Generalitat en aquel momento estaba también el secretario general del Departamento de Interior el consejero de Interior estaba el director general de la Policía Autonómica una persona funcionaria que actuaba como secretaria que venía también como miembro de la representación de la Generalitat de Cataluña y también estaba invitado por la parte de la Generalitat el mayor de los Mossos de Escuadra por parte del Estado no estaban presentes los altos mandos ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional ¿Recuerda usted lo que se habló lo que se dijo lo que dijeron cada una de las partes en esa Junta de Seguridad? Sí, bueno esta fue una Junta de Seguridad en fin sin precedentes fue un auténtico despropósito yo creo que era una contradicción permanente fue una Junta larga duró más de dos horas pero era realmente un auténtico esperpento porque claro ahí se sentó el Gobierno de la Generalitat en su máxima representación para decirnos a nosotros que el día 1 de octubre iba a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que a ver cómo nos poníamos de acuerdo para que todo funcionara con normalidad cuando lo que teníamos sobre la mesa era un autojudicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba impedir la celebración de ese referéndum y por tanto ordenaba a los cuerpos de seguridad tomar esas medidas que antes hemos comentado por tanto claro es una situación absolutamente como digo esperpéntica es más el hecho de que por parte del Gobierno de la Generalitat asistiera también a esa reunión el mayor de los Mossos de Escuadra pues de alguna manera permitía ver claramente que había una alineación política entre lo que era la voluntad política del Gobierno de la Generalitat y los planteamientos de criterios de actuación que iba explicando durante la reunión el propio mayor de los Mossos de Escuadra había ahí una línea política que se compartía y que hacía ya no digo difícil prácticamente imposible pensar de qué manera se podía al mismo tiempo impulsar y garantizar la celebración de un referéndum ilegal y al mismo tiempo impedirlo esto es lo que teníamos en la mesa o sea una parte de la mesa que nos plantea ese referéndum se va a celebrar y al mismo tiempo la policía autonómica lo va a impedir esto en mi pueblo le llaman sorber y soplar al mismo tiempo o haces una cosa o haces la otra pero las dos al mismo tiempo se son imposibles esto hacía prever que iba a ser muy difícil por eso la reunión fue tensa en algunos momentos fue tensa porque hubo ahí reproches en fin ya digo duró más de dos horas y media y evidentemente pues la posición del presidente de la Generalitat en aquel momento era en relación al autojudicial era muy clara o sea nos dijo desde el primer momento de la reunión en cuanto empezó la reunión nos dijo que lo más importante era atenerse a ese fundamento que incorporaba el autojudicial que decía que el día 1 de octubre había que garantizar la normal convivencia cívica en Cataluña creo que literalmente decía esto garantizar la normal convivencia cívica en Cataluña lo cual es evidente en algún momento alguno de los miembros de la delegación de la Generalitat su presidente o el consejero de interior o el director general de la policía o el secretario general de la consejería de interior o el mayor de los Mossos de Escuadra le dijeron que iban a cumplir con la orden judicial y que no se iba a celebrar que si cumplían con la orden no tenía que celebrarse el referéndum lo que no dijeron nunca es que no se iba a celebrar eso no lo dijeron nunca por parte de los miembros del gobierno la posición era muy clara y es que ellos no iban a dar marcha atrás en la en la convocatoria en mantener la convocatoria del referéndum ilegal por parte del mayor en sus intervenciones dejaba entender que su fin que su obligación era dar cumplimiento al mandato judicial pero lo que no se explicó es cómo no se explicó cómo lo único que dijo es que en ningún caso en ningún caso utilizaría el uso de la fuerza para impedir el referéndum pero que su obligación era dar cumplimiento al autojudicial sin explicar cómo pero al mismo tiempo alineado con unos representantes del gobierno que nos estaban transmitiendo su voluntad clara de no dar marcha atrás en la convocatoria digo esto porque yo personalmente pero no fui el único no fui el único y creo que en mi caso consta en el acta de la propia junta yo le pedí al presidente de la Generalitat el entonces presidente que atendiendo a la situación que se estaba viviendo atendiendo a las circunstancias a lo que habíamos vivido en los días antes de situaciones de conflicto situaciones de violencia situaciones de crispación en la calle de preocupación de esa falsa ficción de existencia de doble legalidad atendiendo todo esto yo le pedí al presidente que desconvocara el referéndum yo dije hay una manera yo diría que la mejor la más clara y la más fácil de que demos cumplimiento a la orden del juez y es que salga el presidente de la Generalitat y diga que a la vista de esa orden de ese autojudicial y a la vista de las circunstancias desconvoque el referéndum porque el referéndum lo había convocado él y la respuesta fue que que él ya tenía muy claro lo que tenía que hacer la respuesta no fue ni si ni no fue yo ya tengo muy claro lo que tengo que hacer y por tanto lo haré evidentemente después comprobamos qué es lo que hizo parece que usted le advirtió a él o por lo menos le hizo una reflexión sobre ese escenario violento que se había producido ya en los días anteriores claro claro porque ese escenario es el que estábamos viviendo en Cataluña todos los catalanes ¿no? y esto generaba preocupación es decir no pasaba en un solo día que no percibieras en la sociedad catalana inquietud y preocupación por lo que estaba pasando habíamos visto como digo desde el 8, 9, 10 de septiembre hasta ese 28 habían pasado ahí ya pues 20 días prácticamente en el que se habían producido decenas y decenas y decenas y decenas de actos de concentraciones de acosos de intimidación de hostigamiento en fin de cercos a casas cuartel de la Guardia Civil en muchos sitios en fin de desalojos es decir había un clima de crispación y un ánimo el que hacía prever que el día 1 de octubre esto podía podía ser podía haber un riesgo para incluso para la integridad física de las personas si no se atendía al mandato judicial y yo entendí y así se lo manifesté y la mejor manera de intentar esto frenarlo es que salga quien ha convocado esto y lo desconvoque y así se lo pedí la respuesta fue que él tenía muy claro lo que tenía que hacer el señor Ford dijo alguna cosa hizo alguna reflexión en esta junta de seguridad en relación con sus valoraciones o con sus reflexiones bueno él estuvo siempre en un tono como digo el tono de la reunión fue poco subido pero su posición fue siempre en la línea de decir nosotros no hemos pedido ayuda a nadie la policía nacional y la guardia civil debería irse de aquí si fuera posible mejor que se fuera de aquí porque la sola presencia es una provocación y por tanto esto tenéis que dejarlo en manos de la policía autonómica porque nosotros somos capaces de dar cumplimiento a ese auto judicial esta era la posición a lo cual nosotros rebatíamos sencillamente leyendo el auto que dejaba muy claro que los tres cuerpos de seguridad debían actuar conjuntamente coordinadamente y que por tanto la presencia de la guardia civil allí y la policía nacional que efectivamente inicialmente tenía un carácter de auxilio y apoyo a partir de ese momento ya no era únicamente un carácter de auxilio y apoyo sino que estaba preparada también para actuar en el caso de que fuera necesario el mayor trapero les informó en esa junta de seguridad de los planes de actuación de los Mossos respecto al 1 de octubre o del dispositivo que iban a organizar para hacer cumplir la orden judicial no 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 en esa reunión no hubo ningún plan ni ninguna explicación únicamente insistió mucho en ese detalle que que no iba a utilizar la fuerza en ningún caso recuerdo incluso la respuesta que le dio el secretario de Estado le puso un ejemplo ¿no? algo así como ¿qué sucedería si tuvierais un equipo dentro de un centro rodeado cercado que no pudiera salir tuvierais fuera vehículos con armas dentro etcétera y se pusiera una situación de peligro para la seguridad etcétera nosotros deberíamos actuar incluso utilizando la fuerza para poder entrar y en fin liberaros de esta situación etcétera ¿no? algo así y la respuesta fue si hay niños y personas mayores no lo cual ya indicaba claramente lo que nos íbamos a encontrar ese día ¿no? y efectivamente es lo que es lo que nos encontramos ese día ¿tuvieron ustedes después de esa reunión información acerca del dispositivo que iban a preparar o que prepararon los Mossos de Escuadra para el 1 de octubre ¿se les transmitió alguna información en los planes de actuación? bueno yo personalmente no porque no estaba no estaba no formaba parte de del equipo del dispositivo de seguridad que se definió ni de los equipos operativos evidentemente no no tuve acceso directamente a los planes y por tanto no lo conozco no lo conozco ¿usted sabe si el cuerpo o la prefectura de los Mossos de Escuadra emitió un documento que se llama pautas generales de actuación para dar cumplimiento al auto del Tribunal Superior de Justicia? yo no lo conocí ese documento en ese momento ¿tuvo conocimiento después? he leído que existía pero no lo he tenido no lo he tenido en mis manos nunca vamos al 1 de octubre señor Millo ¿usted tuvo alguna intervención en la elaboración preparación planificación del dispositivo policial de cuerpo nacional de policía y de guardia civil? no como digo no formaba parte del dispositivo la policía nacional y la guardia civil estaban actuando como policía judicial y por lo tanto pues yo como delegado del gobierno no formaba parte de ese equipo me mantuve todo el día pues atento a los acontecimientos lógicamente presente en mi despacho de la elección del gobierno desde primerísima hora de la mañana a las 6 de la mañana ya estaba allí y pues mantuve una conexión física verbal durante todo el día con el secretario de estado que estaba allí estaba en la elección del gobierno y con el coordinador del dispositivo el señor Pérez de los Cobos que también estaba presente en la elección del gobierno junto con otros miembros del equipo de la secretaría de estado de interior que estaban pues reunidos en la propia delegación del gobierno usted hizo alguna comparecencia a los medios de comunicación esa misma mañana a primera hora de la mañana sí claro de hecho dentro de mis obligaciones del cargo de delegado del gobierno pues tengo también la de informar a la ciudadanía en Cataluña de lo que estaba sucediendo y por tanto esa función de comunicación y por tanto de portavoz la hice del gobierno en aquel momento la hice comparecí concretamente dos veces a lo largo del día 1 de octubre la primera de ellas a las 9 de la mañana y pocos minutos más y la segunda a partir de las 12 del mediodía aproximadamente ¿Recuerda usted lo que se transmitió o que transmitió usted a través de esas comparecencias? Sí, lo recuerdo bastante bien porque es un día de estos que uno no olvidará nunca de hecho a primera de la mañana lo primero que lo primero que se me comunicó es que los los centros que habían sido designados para ser utilizados para el referéndum seguían abiertos y que por tanto no se había cumplido con esa primera parte de la autojudicial de impedir la utilización de esos centros esa es la primera información que me llegó y que no me llegó en términos numéricos es decir tanto se han cerrado pero vamos que la información que me llegó es que con carácter muy general los centros estaban abiertos y que estaban llenos de personas dentro prácticamente en el mismo momento de iniciar la jornada y que a la vista de esta situación por tanto y en cumplimiento del mandato judicial a partir de ese momento evidentemente la Policía Nacional y la Guardia Civil se iba a desplazar a esos colegios para cumplimiento al mandato entonces a las nueve de la mañana y pocos minutos comparecí para informar a la población de lo siguiente yo informé de que precisamente se había producido esta situación que pues lamentablemente esa primera parte del mandato judicial no se había cumplido que un gran número de colegios electorales llamados colegios electorales estaban abiertos para la realización de un acto ilegal que había sido prohibido y que había una orden judicial que obligaba a los cuerpos de seguridad a entrar incautar el material electoral y salir yo en esa comparecencia expliqué con toda mi capacidad pedagógica que pude que el objetivo de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad era el material electoral no las personas y que por lo tanto iban a desarrollar esta tarea que era su obligación y pedí colaboración ciudadana pedí colaboración ciudadana en el sentido de que permitieran a los agentes a la policía judicial realizar su tarea es decir que si ahí se había desplazado gente de todo tipo a esos centros pues estaban ahí que no iba la policía a actuar contra esas personas sino que iba a incautar un material electoral que estaba dentro entonces yo pedí colaboración permita todos que realicen su tarea y que por tanto pues podamos llevar a cabo esta el cumplimiento de esta orden esto es lo que sucintamente resumidamente expliqué en la comparecencia de las nueve y poco de la mañana hubo una segunda comparecencia la segunda tuvo un tono diferente claro la segunda sobre qué hora fue señor Millón no recuerdo la hora pero es ya pasadas las doce del mediodía pasado el mediodía pasadas las doce evidentemente pues en esas horas habían sucedido muchísimas cosas habíamos tenido conocimiento por diferentes medios de lo que estaba pasando en Cataluña y efectivamente pues bueno aquello podía calificarse de muchas maneras pero desde luego aquello no era un referéndum era otra cosa cada uno le dirá como quiera pero un referéndum desde luego que no era y a la vista de lo que estaba sucediendo y a la vista de que se habían estado produciendo en muchísimos sitios concentraciones de personas que no iban que no estaban concentradas exclusivamente con la finalidad de teóricamente participar votando en un en un referéndum sino que se habían concentrado con el objetivo de impedir la actuación de la policía judicial y esto provocó pues los los enfrentamientos y los choques que vimos yo comparecí para lamentar esta situación comparecí para en fin expresar mi disconformidad con lo que estaba sucediendo y pedí formalmente públicamente en rueda de prensa al presidente el entonces presidente de la Generalitat que desconvocara ese referéndum para evitar males mayores y para evitar que la cosa pudiera complicarse más de lo que ya se había complicado hasta ese momento esa fue la petición que formule en esa rueda de prensa en la que insisto yo critiqué lo que estaba sucediendo además critiqué yo creo pues con contundencia que esa actuación que se estaba produciendo estaba poniendo además en riesgo en fin la situación porque es evidente que esa actitud de algunas personas que estaban impidiendo la actuación de la policía judicial provocaba situaciones de conflicto y que esto había que actuar yo entendí que por parte del presidente de la Generalitat desconvocando el referéndum eso es lo que pedí ¿Recuerda usted si hubo respuesta por parte del aludido en su petición? Sí hubo una comparecencia poco después del entonces presidente de la Generalitat no 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 explícitamente no dijo que saliera para contestarme a mí pero el hecho es que salió no sé desde dónde hizo la rueda de prensa porque creo que estaba en la provincia de Girona por allí y la hizo desde un espacio abierto recuerdo la imagen y en esa comparecencia leyó una declaración institucional eso ya era hacia casi la una por ahí una declaración institucional en la que él pues evidentemente no tan solo no desconvocaba el referéndum ni mucho menos al contrario él continuaba pues animando a todo el mundo que fuera a votar hizo en esa declaración institucional que consta es conocida una crítica muy dura contra el Estado criticando al Estado represor que actuaba con violencia contra las personas etcétera este era el contenido de su declaración institucional y lo que a mí me pareció más irresponsable de todo de esa declaración que la consideré muy irresponsable tremendamente irresponsable lo que acababa diciendo o sea acababa aplaudiendo aplaudiendo la actuación de las personas que estaban defendiendo las urnas y defendiendo los colegios electorales esto es el literal de la declaración acababa aplaudiendo fíjese la actuación de las personas que habían ido a defender las urnas y defender los colegios esto es diferente de ir a votar una cosa es ir a votar y otra cosa es ir a defender urnas y a defender colegios porque eso implica necesariamente oponerse a la actuación de la policía judicial que tenía como objetivo por mandato judicial incautar esas urnas y por tanto ese material electoral por tanto era un llamamiento implícitamente a mantener esas concentraciones para defender como si alguien estuviera atacando defender las urnas y los colegios esa fue una llamada que bueno en las redes sociales y en los medios de comunicación pues ese concepto esa llamada a defender urnas y a defender colegios todavía hoy la escuchamos todavía hoy la escuchamos en Cataluña el concepto este de defender instituciones defender urnas defender colegios defender para mantener ese relato de que alguien está atacando y esta para mí fue una declaración institucional muy desafortunada porque precisamente a partir de ese momento se incrementó notablemente el número de personas concentradas en colegios mal llamados colegios electorales de personas que probablemente ya habían ido a votar supuestamente pero que volvían a los colegios y se movilizaban también a través de esas redes que antes he explicado redes sociales y grupos y cadenas de whatsapp se dirigían a los colegios para para ese cometido para defender urnas y defender colegios por lo tanto para formar masas murallas de personas dispuestas a enfrentarse a oponerse y hacerlo pues en algunos casos incluso violentamente a la policía judicial que llegaba a los colegios para intentar cumplir con el mandato judicial ¿Hubo choques o enfrentamientos violentos ese día entre policía y la gente que estaba concentrada en los colegios? Claro evidentemente entre los hubo en algunos no en todos no en todos porque hubo colegios en los que sí llegó la policía judicial se identificó explicó lo que mandato que tenían allí pues recibieron insultos gritos de todo tipo pero se abrió pasillo entraron incautaron el material y salieron esto esto pasó esto pasó en algunos sitios pero en otros no en otros encontraron que además de las personas que de buena fe pues estaban allí de alguna manera pues movidos por esa ese engaño ¿no? de que aquello era un acto que se podía hacer que era todo legal que era todo festivo etcétera estaban allí pues intentando cumplir con esa esa llamada del gobierno pero también había otras personas que no con la misma buena fe ni mucho menos estaban allí concentradas esperando la llegada de la policía oficial para impedir que pudieran entrar ¿no? y entre estas personas pues también había de todo pero algunas de una manera clara con actuaciones de carácter violento porque vimos ejercer la violencia contra agentes de la policía judicial de manera clara ¿no? en un choque que se produjo en algunos de estos sitios evidente pues ante esta situación que acabo de explicar anteriormente ¿cumplieron los mozos de escuadra el mandato judicial de impedir el referéndum? bueno esto es evidente que no es evidente ¿no? yo no tampoco creo que esté descubriendo ningún secreto es decir en los días previos al 1 de octubre no se impidió el uso de los espacios pensados para para votar el día 1 de octubre para realizar ese referéndum ilegal y durante el día 1 de octubre yo no conocí y actuaciones concretas del cuerpo de la policía autonómica para impedir la celebración del referéndum o para incautar el material después del día 1 de octubre después hemos visto y hemos conocido otras versiones otras informaciones relativas a a determinadas actuaciones de los mozos durante ese día pero durante el día 1 de octubre yo no tuve conocimiento de que estuvieran actuando para dar cumplimiento al autojudicial Señor Millo esa mañana del 1 de octubre usted tuvo alguna conversación telefónica con el señor Ford si yo si no recuerdo mal tuve varias semanas telefónicas de diferentes personas preocupadas por lo que estaba pasando lógica preocupación porque claro las imágenes de televisión era en fin era un directo total permanente ¿no? desde primerísima hora de la mañana las redes sociales iban llenas sacaban uno y alcaldes me llaman alcaldes en fin personas de la sociedad civil etcétera concretamente señor Ford yo si no recuerdo mal creo que tuvimos dos conversaciones durante el día una a primera hora y otra más hacia el mediodía la primera me llamó muy preocupado por lo que estaba sucediendo y me dijo que bueno que esto teníamos que no podíamos actuar de esta manera que se había que pararlo etcétera y yo le contesté pues de la misma manera que ya le había dicho el día de la Junta de Seguridad le dije oye es que esto esto hay una manera muy fácil de pararla es desconvocarlo si estáis convocando a la gente a ir a la celebración de un acto que ha sido declarado ilegal sabiendo que hay una orden para que la policía judicial actúe y para impedirlo entonces estáis provocando vosotros estáis provocando esta situación no soy yo quien tiene que aquí tomar cartas en el asunto entre otras cosas porque hay una orden judicial que se está dando cumplimiento bueno esta fue una conversación breve primera de la mañana y después hacia el mediodía tuvimos otra ya de un tono más subido por todo lo que había acontecido ese día bueno en el que pues me exigía de alguna manera que esto que se parara la actuación etcétera etcétera y bueno yo tomé nota de lo que me dijo pero mi respuesta fue lo mismo fue la misma decir oye yo no sé si ya había salido o estaba a punto de salir le expresé mi opinión yo dije lo que estáis haciendo es una gravísima irresponsabilidad estáis poniendo en riesgo la integridad física de las personas con esa obsesión de enviar a la gente ahí a las personas ahí a enfrentarse con la policía nacional al hogar de civil y por lo tanto lo que tendríais que haber hecho vosotros es contribuir a evitar que esto pasara y ahora pues lo que debería hacer el presidente es salir y desconvocar y bueno estas fueron las conversaciones que tuvimos más o menos ese día a lo largo de esa mañana aparecieron ya en los medios de comunicación imágenes vinculadas con imágenes de heridos bueno salieron en esta jornada salieron muchísimas imágenes ese día vamos la primera que yo vi prácticamente las primeras que vi fue una imagen de un chico joven sangrando por la cabeza en un tuit que publicó un actor conocido de televisión de Cataluña un humorista muy conocido un chico joven sangrando y con un mensaje amenazante hacia mí decía Millo no podrás pasear jamás tranquilo por Cataluña y era una imagen de un chico sangrando la cabeza yo me preocupó mucho pedí que se investigara quién era ese chico que había pasado dónde quién en fin para poder interesarme por ello y la información que me llegó automáticamente es que esa imagen era una imagen de una carga policial de Mossos de Escuadra en Tarragona en 2012 entonces claro yo esto lo de en fin me quejé y ese humorista pues lo descolgó pero bueno eso ahí está vi también una imagen que me impactó mucho y que incluso cuando llegué a mi casa mi hija pequeña estaba llorando porque también le había llegado y papá cómo puede ser esto de una chica que salió con el brazo izquierdo enyesado o envenado mejor vendado mejor dicho y donde explicaba dramáticamente que un policía le había estado rompiendo los dedos de la mano uno a uno esto a mí me causó mucho impacto porque pensé hombre esto es muy difícil de comprender después ya solamente observando las imágenes porque también me preocupó mucho vimos que el brazo el brazo vendado era el izquierdo y la mano que teóricamente el policía la estiraba para desalojarla era la otra mano entonces esto generó una polémica y finalmente esta misma chica confesó públicamente que no era verdad que había mentido pidió disculpas públicamente lo cual pues yo creo que la honora porque fue una actuación honesta de esta persona de reconocerlo días más tarde pero durante ese día esa imagen dio la vuelta al mundo en pocas horas esa imagen dio la vuelta al mundo y claro y el clima que esto generaba ese día el clima en la opinión pública era tremendo junto con otras imágenes que también correspondían a otros momentos y épocas y junto con imágenes desagradables evidentemente porque no son agradables a la vista del uso de la fuerza de acuerdo con el mandato y de acuerdo con la legalidad son imágenes cuando los antidisturbios actúan nunca generan imágenes agradables para nadie pero vamos no ese día nunca en ningún sitio del mundo vamos esto es así siempre y también perdón hubo otras imágenes también que me llegaron a mí no las vi por televisión porque en televisión estas imágenes curiosamente no salían pero a mí me llegaron imágenes de personas agrediendo a la policía nacional y la guardia civil pero tirándoles vallas dándoles patadas en la cabeza o sea vi imágenes que me llegaron a mí a través de redes sociales y que no y que no aparecían en televisión es decir imágenes para todos en fin de todo tipo y de toda y de toda dimensión en una situación realmente pues claro muy desagradable para todos señor Millo usted recuerda si hubo policías y guardias civiles lesionados y contusionados bueno yo con posterioridad al 1 de octubre a partir del día 2 durante toda la semana siguiente estuve visitando los funcionarios que habían algunos no todos evidentemente por razones lógicas de tiempo pero estuve visitando en el puerto de Barcelona en los barcos donde estaban todavía alojados policías y guardias les visité estuve también en alguna de los establecimientos donde estaban alojados estuve también en Girona en fin estuve en varios sitios visitándoles porque yo tenía mucho interés en conocer personalmente de ellos la impresión de lo que habían vivido lo que habían experimentado lo que había pasado y teniendo su propia versión personal de estos funcionarios públicos y la verdad es que los testimonios eran estremecedores estremecedores es decir ellos ellos habían tenido que afrontar una situación muy difícil en unas circunstancias y condiciones muy complejas habían estado cumpliendo con su obligación y con su deber lo habían hecho y lo dije públicamente de manera ejemplar porque realmente no era nada fácil lo que estaban haciendo nada fácil y y pude comprobar porque lo pude ver personalmente pues pude ver lesiones pude ver dedos rotos pude ver alguna fractura de pierna pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo y esto evidentemente con una uña no se puede hacer esto hay que utilizar un objeto punzante para hacerlo me explicaron incluso pues cosas que vivieron que yo no conocía uno me explicó una gente me explicó que le había caído en la trampa del faidi me pregunté ¿qué es esto? y es bueno pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinaran caeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza esto es lo que me explicaban me explicaban ellos ¿no? estos son testimonios vamos a ver forma parte de la normalidad más absoluta que que la declaración del testigo pueda no gustar pueda contradecir frontalmente la tesis que cada uno quiere suscribir pero lo que yo les pido por favor a todos los que están hoy aquí en esta sala es que eviten las muestras de aprobación o de desaprobación no es una norma de cortesía es un imperativo legal lo dice expresamente la ley de enjuiciamiento criminal que además hace responsable al presidente de que eso no va a pasar así que por favor insisto dentro de la normalidad de lo que es una visión que evidentemente no tiene por qué ser compartida por los que están en la sala o por todos los que están en la sala por favor eviten esos murmullos de aprobación incluso las sonrisas irónicas continúen por favor gracias señoría yo estoy explicando mi vivencia cada uno tiene la suya y la oportunidad de hablar con estas personas ellos me trasladaron esta información y es la que yo estoy trasladando no puedo hacer otra cosa que decir la verdad de lo que yo he vivido y pues esto la utilización de artes marciales para golpear también en la nuca todo esto bueno es lo que a mí me trasladaron es lo que yo percibí y de esa manera lo explico y lo traslado aquí a la sala señor Millo usted pidió información sobre los heridos y los lesionados o contusionados o atendidos médicamente de esas masas de personas que hicieron frente a la policía o a las fuerzas policiales en los centros pues yo durante la mañana del día uno a la vista de lo que estaba sucediendo y como iban saliendo cifras que bueno que no eran muy bueno era un poco desordenado ¿no? o sea recuerdo que al mediodía los servicios de salud de la Generalitat no quiero equivocarme pero yo creo que al principio escuché que se hablaba de que había más de 45 personas que habían tenido que recibir atención médica me refiero a personas civiles porque en el caso de los agentes el número de personas que tuvo que recibir atención por lo que he conocido los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional es de 93 en el caso de civiles al principio la cifra era de 45 luego por la tarde fue creciendo y al final del día yo cuando me cuando ya nos retiramos prácticamente la cifra era de 400 y pico y al día siguiente por la mañana cuando me levanté ya eran mil y bueno estas cifras iban evolucionando usted pidió información oficialmente a la Generalitat sobre cuántos heridos habían lesionados contusionados atendidos médicamente que habían producido si yo por la mañana le pedí a mi gabinete que hablara con el Departamento de Salud de la Generalitat para pedir información sobre cuáles eran las personas que habían podido ser lesionadas o podían estar heridos o podían ser hospitalizados poder tener pues información de lo que estaba sucediendo y de la afectación a personas que se habían encontrado en esta situación y no recibimos respuesta ¿Nunca les informaron? A mí personalmente no ¿Después? ¿Nos días siguientes? No, no tampoco O sea ¿Todavía no se ha producido ninguna contestación? No De hecho pocos días más tarde casualmente pues eso sí que fue casual tuve ocasión de coincidir en el aeropuerto yo salía hacia Madrid no recuerdo exactamente dónde iba estaba acompañado del ministro de Fomento y entraba o salía también no sé si iba a Bruselas creo no recuerdo creo que iba a Bruselas pero no recuerdo el consejero de salud de aquella época y tuvimos allí un en fin una conversación muy tensa ¿no? ¿Se refiere al señor Comín? Sí el señor Comín sí sí porque yo le recriminé precisamente que no me hubiera informado sobre sobre esta situación de personas que hubieran podido pues salir contusionadas por esta situación que se produjo ¿no? y le recriminé por esto ¿no? entonces él pues enfadó conmigo me dijo que no era verdad y decirme en fin estas cosas que pasan ¿no? pero no yo no recibí nunca esta información ¿usted en algún momento llegó a pedir disculpas públicamente por los heridos que se generaron en esos enfrentamientos? no vamos a ver aquí hay un titular de Televisión de Cataluña hay un titular que yo creo que intencionadamente distorsiona mi mensaje que siempre ha sido el mismo ¿no? me refiero a un titular de Televisión de Cataluña el día 6 de octubre y cinco días después del 1 yo fui invitado a una entrevista en TV3 accedí como siempre es decir yo siempre he estado a disposición de los medios de comunicación en Cataluña de todos y en esa entrevista que fue una entrevista tensa cinco días después del 1 de octubre yo en esa entrevista dije básicamente tres cosas ¿no? el mensaje era muy claro el mensaje era primer lugar durante el 1 de octubre los cuerpos y fuerzas de seguridad han actuado en cumplimiento de la ley con absoluta profesionalidad y con proporcionalidad han cumplido con su mandato esto es lo que dije claramente reiteré lo que ya había dicho el día 1 es decir que la actuación había sido ejemplar dije lo mismo reiteré lo que ya había dicho el día 1 públicamente en rueda de prensa dos dije que la situación que se había producido era lamentable las imágenes que habíamos visto que las proyectaban durante toda la entrevista un bucle de siete imágenes muy desagradables a la vista en un bucle durante 45 minutos viendo el mismo bucle de las siete imágenes estas que todo el mundo ya conoce de memoria pues claro se ve impactante y al final yo decía que la situación que se había producido tenía un único responsable que era el presidente de la Generalitat que es quien podía haber evitado eso y debería haberlo evitado desconvocando el referéndum y que por tanto era el responsable y que como representante del Estado en Cataluña ya debería haber pedido disculpas por lo que pasó arrogándome esa propia representación y lamentando lo que había sucedido y pensando en las personas que de buena fe estaban ahí engañadas por su gobierno pensando que lo que hacían era legal en ese sentido yo pedí disculpas a esas personas que de buena fe estaban ahí y se habían encontrado en una situación totalmente desagradable y que bueno evidentemente quien debía pedir disculpas era el presidente de la Generalitat que era el responsable y representante del Estado al no hacerlo él yo me arrogué esa representación y lo hice también en nombre de todos disculpas en su nombre claro eso luego el titular desnaturalizó mi mensaje fíjese que incluso ese titular que era llamativo como si yo estuviera pidiendo perdón por la actuación de nuestros cuerpos y fuerza de seguridad nada más lejos de mi voluntad porque mi voluntad la había explicado muchas ocasiones cuando dije esto automáticamente los sindicatos policiales pidieron mi dimisión porque parecía lo que no era y yo evidentemente les convoqué a todos en una reunión el lunes siguiente porque este era un viernes les convoqué a todos les entregué a todos la transcripción literal de mi entrevista de toda la entrevista la estuvimos comentando y ya está y finalizó la reunión y seguimos todos trabajando sin más preocupación señor Millo el 3 de octubre dos días más tarde del día 1 hubo una huelga general en Cataluña ¿es así? sí hubo episodios de violencia le llamaban un paro paro de país sí algo así hubo episodios de violencia bueno claro continuamos en ese clima ¿no? los actos de acoso de intimidación y de violencia empezaron prácticamente el día 10 de septiembre y se prolongaron antes del 1 durante el 1 y después del 1 ¿no? y llegaron hasta prácticamente como digo hasta mediados de noviembre el día 3 especialmente el día 3 por la mañana cuando empezó la jornada recuerdo que prácticamente había más de 80 más de 80 carreteras y vías de tren cortadas en toda Cataluña más de 80 al empezar el día por la mañana carreteras vías de tren autopistas es decir bueno había un intento claramente de colapsar el territorio ahí evidentemente se empezó a actuar empezó a actuar la policía bueno y durante el día se produjeron situaciones de conflicto y en algún momento situaciones de de violencia ¿no? en cortes en ocupaciones y durante el día pues hubo una autopista la autopista P7 colapsada bloqueada durante muchas horas ocupación de la estación de tren del AVE de la alta velocidad en Girona por la tarde ocupación también de la estación de tren en Sanz es decir hubo durante todo el día mucha actuación mucho conflicto y en algunos casos en algunas de estas concentraciones también situaciones de violencia señor Millo el gobierno de la Generalitat ¿qué actitud tuvo ante esta jornada? bueno pues presencia ¿no? presencia en esas situaciones y en algunos casos yo creo pues en fin de su opinión ¿no? pero yo creo que una cierta permisividad ¿no? porque mantener por ejemplo una autopista central como es la P7 cerrada durante tantas horas ¿no? yo creo que esto en fin creo que no es una actitud proactiva en lo que sería pues la garantía de funcionamiento ordinario de la sociedad ¿era apoyada ese par de país apoyado por el gobierno de la Generalitat? bueno las consignas eran favorables es decir no hubo en ningún momento ningún pronunciamiento contrario del gobierno de la Generalitat hacia esas concentraciones y a ese intento de paralizar el país y los de paralizar perdón todo el territorio de Cataluña ¿no? y sobre todo lo que sí que hubo es pronunciamientos por parte de los partidos que apoyan o apoyaban en aquel momento el gobierno también favorables a esas acciones bien ¿usted tuvo algún contacto alguna comunicación con el procesado rebelde señor Puigdemont antes de que se declarara la independencia el 27 de octubre no hablo de la primera vez el 10 de octubre se declara y se suspende el 27 de octubre antes ¿hubo alguna comunicación? bueno yo con el presidente con el entonces presidente de la Generalitat ya no tenía una comunicación fluida porque la situación evidentemente pues ya no lo permitía ni el día que declaró la independencia el día 10 de octubre que es cuando declaró la independencia en primer lugar ¿no? 10 de octubre y que también había una concentración importante de gente ese día donde declaró la independencia y después no sabemos exactamente lo que había declarado y es lo que dio lugar después a la activación del mecanismo del artículo 155 y durante hasta el día 27 pues tuvimos una comunicación a través de mensajería telefónica ¿no? ya personalmente no recuerdo que tuviéramos ya ningún contacto personal pero por teléfono móvil sí el día 26 concretamente creo que era el día 26 porque era el día ¿no? yo no sé si era el 27 o el 27 yo diría que era el 27 porque él declaró la independencia por la tarde y por la mañana por la mañana en el Senado la Comisión Constitucional estaba pendiente de dictaminar sobre la petición que ha dicho el Gobierno en la aplicación del paquete de medidas amparadas en el artículo 155 de la Constitución el entonces presidente Puigdemont había anunciado que iba a convocar una rueda de prensa para convocar elecciones autonómicas había habido ahí pues un gran movimiento de representantes de la sociedad catalana intentando convencer al Gobierno de la Generalitat de que lo mejor era convocar elecciones yo había recibido también antes de esa comunicación personas en mi despacho representantes de la sociedad catalana diferentes ámbitos económicos social universitario colegios profesionales que me decían lo mismo me decían esto no puede ser esto es malo para Cataluña es malo para todos no queremos la DUI tampoco queremos el 155 me decían ¿no? pero claro todo esto y esa mañana el presidente entonces presidente Puigdemont me mandó un mensaje y me preguntaba si era cierto que en la hipótesis de que él desconvocara o sea él convocara elecciones autonómicas no se iba a aplicar el artículo 155 de la Constitución o algo así la pregunta era esta evidentemente yo le contesté que una cosa no tenía en principio nada que ver con la otra es decir oye tú haz lo que tengas que hacer le dije recuerdo tú haz lo que tengas que hacer es tu decisión pero ten en cuenta que la tramitación del paquete de medidas que el gobierno ha propuesto en amparo del artículo 155 de la Constitución es una tramitación que está en estos momentos en el Senado en la Comisión Constitucional y que por lo tanto depende de lo que se vote en el Senado se aplicará o no y en qué medida este artículo pues son dos cosas que son independientes una de la otra y una última pregunta ¿la declaración de independencia fue simbólica? no vamos yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica vamos ni la situación ni el entorno ni el contexto ni las proclamas ni las soframas es decir la situación en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma esto no era una broma esto iba en serio y vamos y yo creo que una parte de la sociedad catalana minoritaria estaba convencida de que poco después si Cataluña se iba a convertir en una república independiente separada del Estado español y otra parte de la sociedad catalana mayoritaria estaba preocupadísima preocupadísima porque pensaban que esto podía pasar por lo cual la sensación que yo tuve y que tuve yo creo que vamos la inmensa mayoría de la población catalana es que esto iba en serio la abogación del Estado tiene alguna pregunta vamos a intentar tanto las acusaciones como las defensas no caer en la reiteración de preguntas denunciados porque de lo contrario se nos alarga demasiado el interrogatorio la abogación del Estado tiene la palabra buenos días señor Millo buenos días me puede decir resumidamente cuáles son las competencias de la delegación del gobierno en materia de seguridad a orden público teniendo en cuenta las que ostentan la Generalitat vamos a vamos a hacer una precisión mire se trata de una pregunta de clarísimos términos jurídicos que tiene un contenido normativo muy preciso en las normas reglamentarias que regulan o legales que regulan el ámbito funcional de la delegación del gobierno consecuencia empecemos por favor por preguntar sobre los hechos al señor delegado del gobierno gracias presidente me puede decir usted quien autoriza las si es la Generalitat la administración competente para autorizar las manifestaciones en el ámbito territorial de Cataluña si y los actos públicos de campaña electoral fue en la preparación del referéndum la Generalitat quien autorizaba los actos de campaña bueno yo creo que no se pueden denominar actos de campaña cuando hablamos de un acto ilegal es decir los actos que se organizaron en relación a ese referéndum ilegal son actos que se organizaron y que se bueno se organizaron como manifestaciones de carácter público que tenían la aprobación de la Generalitat claro en algún caso constató usted durante los días previos a la celebración del referéndum que se prohibiera o se actuara en contra de alguno de esos actos a favor de la celebración del referéndum que se o sea que se prohibiera algún acto no me consta o que los mosos de escuadra intentaran disolver algún tipo de manifestación si damos este nombre para esos actos a favor del referéndum ahora mismo no recuerdo este término no sí que sé que hubo ahí mucha polémica porque evidentemente no se podían autorizar actos de campaña electoral estrictamente porque no había un acto legal convocado de carácter electoral y por tanto sé que pues había una polémica porque por una parte se estaba defendiendo que no podía haber actos calificados como actos de campaña electoral no podía haber esto no se podía celebrar esto evidentemente estaba prohibido pero en el planteamiento que hacían los organizadores de estos actos bueno eso se camuflaba como actos públicos mítines en fin actos de carácter político o sea se buscaba una excusa para poderlos realizar y llevar a cabo sin que hubiera un impedimento de carácter legal esto es lo que sucedió y se celebraron con normalidad sí claro dígame usted a preguntas del ministerio fiscal ha manifestado que se pudo comprobar que había personas con roles distintos en los denominados comités de defensa del primero referéndum luego república y ha llegado a hablar de vinculación entre estos comités y las asociaciones o organizaciones sociales ANC y Omnium Cultural ¿de dónde? disculpe señoría no ha dicho esto el testigo mire vamos a intentar evitar así no corremos el riesgo de hacer preguntas sobre cuestiones que igual no ha proclamado expresamente el testigo vamos a intentar evitar vamos a intentar evitar preguntas enunciativas que todo interrogatorio sea eso una pregunta pero no empecemos con un enunciado que nos puede llevar a error cuando tratamos de transcribir textualmente o con fidelidad lo que ha dicho el testigo que por otra parte consta en el acta consta en la grabación y no es necesario evocarlo gracias presidente considera usted apreció usted alguna vinculación entre el funcionamiento de estas células organizadas y las organizaciones ANC y Omnium Cultural se aprecia se aprecia yo creo en la en la publicidad que se da a los actos que se organizan con diferentes iniciativas en diferentes momentos se aprecia que hay una relación ¿no? una relación entre las asociaciones y los movimientos de carácter soberanista en Cataluña que pues defenden esas ideas legítimamente se aprecia una relación también con las actividades convocadas por los directamente por estos comités que en algunas ocasiones actúan pues en una zona en otras ocasiones actúan en otra zona pero claro la presencia de estas entidades también está en todo el territorio ¿no? y por lo tanto pues hay personas que comparten incluso la afiliación a un comité determinado de su barrio de su zona o de su grupo de amigos etcétera y al mismo tiempo esa persona pues legítimamente forma parte de Omnium Cultural o de la ANC etcétera ¿no? por tanto bueno se aprecia esa relación ¿no? no puedo evidentemente no puedo demostrar yo ni me compete a mí que haya una relación de mando o de carácter jerárquico ¿no? esto yo no puedo demostrar ni me compete hacerlo pero esa relación es evidente que existe por razones lógicas y naturales señor Millo nos ha comentado que los días previos al referéndum se organizaron consta además y nos lo han dicho algunos de los procesados se organizaron múltiples actividades de índole muy variada en centros públicos que iban a ser destinados a centro de votación ¿era notoria esta circunstancia en los días previos al referéndum a partir del 28 de septiembre? sí, sí era muy notoria de hecho se convirtió en el tema de actualidad de ese fin de semana hubo multitud de convocatorias de todo tipo de asociaciones de colegios en fin de carácter social animando a participar activamente en actividades que se celebraban dentro de los locales que iban a ser utilizados el domingo para el referéndum evidentemente la convocatoria que se hacía de esas actividades explícitamente en el texto de la convocatoria de los carteles anunciantes de los mensajes etcétera no se hacía referencia al referéndum se convocaba a las personas a participar en un acto de carácter lúdico festivo extraescolar etcétera deportivo académico pues a fin a una comida una cena a una noche de reflexión mirando las estrellas es decir había multitud de actos pero que se celebraron durante esos días muchísimos es razonable pensar que los titulares de esos centros públicos eran conocedores de señor abogado del estado no le pregunte sobre la razonabilidad porque lo razonable o irrazonable para el para el testigo no tiene trascendencia para el tratamiento jurídico que la sala tiene que hacer de los hechos pregúntele sobre aquello que vio no sobre aquello que él valora o razona y califica de una determinada manera bien gracias señoría algunos de estos centros se utilizaron íntegramente y otros se compartieron en los espacios en aquellos en los que se compartían espacios los mosos de escuadra impidieron la utilización de aquellos espacios no compartidos o no destinados al al referéndum no dispongo de esta información sí dígame sí esta es la consecuencia de empezar el interrogatorio con un enunciado es mucho mejor la abogacía del estado lo sabe perfectamente lo conoce porque conoce perfectamente la técnica procesal mucho mejor empezar con una interrogación y así evitamos que ese enunciado sea un enunciado compartible no compartible por favor formule una pregunta ¿sabe usted si los mosos de escuadra impidieron la utilización total o parcial en algunos casos de espacios públicos para la celebración del referéndum? no tengo información de que impidieran la utilización de espacios públicos durante esos días no tengo no tengo esta información la información que tengo me dice que no lo hicieron si lo hicieron no me consta en relación con el día 1 de octubre fue utilizada la información y la difusión de imágenes en redes sociales por los miembros del gobierno para incitar a una mayor participación en las concentraciones de resistencia bueno durante el 1 de octubre en fin había en las redes sociales invitaciones de todo el mundo a participar también de algunos miembros del gobierno claro era un acto que estaba era una actuación que estaba defendida proclamada y convocada desde el gobierno de la Generalitat sí en relación con la huelga del día 3 de octubre ¿recuerda usted qué consignas se daban en los días previos a esta huelga? Bueno el intento era pues era una reacción después del 1 de octubre y por tanto el intento era demostrar pues una hacer una demostración de fuerza de capacidad de paralizar toda toda Cataluña y de demostrar pues que evidentemente había una capacidad real de poder controlar el territorio y por tanto llevar a cabo posteriormente pues la la declaración de independencia a través del control efectivo y real del propio territorio esto se intentó después también en la huelga general convocada el 8 de noviembre donde también hubo ahí pues altercados importantes ¿no? el 8 de noviembre esta sí fue declarada como fue convocada como huelga general aunque desde el punto de vista laboral no se correspondía pero pero ese era ese era el objetivo yo creo ¿no? hacer esta demostración de que había una capacidad real de controlar el territorio para poder llevar a cabo la separación de Cataluña del resto de España en las reuniones que usted mantuvo a lo largo de los meses septiembre incluso octubre con distintos colectivos o representantes sociales ¿se le transmitió por estos representantes el temor o incertidumbre por un clima de tensión creciente? Sí de manera clara y explícita y la frase más pronunciada por las personas que me visitaban era no estamos de acuerdo con la declaración unilateral de independencia porque esto puede perjudicar mucho pero tampoco queremos la aplicación del artículo 155 me venían a explicar esto ¿no? la preocupación era notoria y bueno preguntas más señoría Muchísimas gracias la acción popular por favor Sí con la venia de la excelentísima sala buenos días señor Millo Muy buenos días En las conversaciones que mantuvo usted en los días previos al 1 de octubre con el señor Pérez de los Cobos y el señor Nieto ¿alguno de estos le trasladó el comentario de que el 1 de octubre no podrían contar con el operativo policial de Mossos de Escuadra? No en estos términos no ¿Existió algún operativo policial previo al 1 de octubre para incautación de urnas para evitar que llegaran a los puntos de votación? Bueno hubo labores de investigación evidentemente en cumplimiento de las circulares del fiscal jefe para evitar la organización del referéndum entre esas actuaciones pues hubo incautación de cartelería de papeles de sobres de papeletas se actuó sobre las mesas electorales se actuó sobre el sistema informático para desarticularlo se actuó sobre el censo electoral y entiendo que también hubo investigación para detectar pues cuál era el circuito mediante el cual se estaban preparando la habilitación de las urnas lo que es evidente es que esas urnas no fueron localizadas y la última pregunta según sus informaciones finalmente cuántos agentes de policía nacional y guardia civil resultaron lesionados como consecuencia de los sucesos del 1 de octubre según la información que dispongo 93 no más preguntas muchas gracias muchísimas gracias señor letrado también ha sido propuesto usted por la defensa del señor Junqueras perdón señor presidente si no hay inconveniente ha sido propuesto también por la defensa del señor Junqueras no es su error no es su error están ustedes de acuerdo en iniciar usted el interrogatorio correcto lo empiezo ya señor presidente adelante adelante buenos días señor Millo buen día disculpe porque ha respondido usted a muchas preguntas y ha tocado temas variados y quizás un poco desordenado aproxímese al micrófono si está amable pero empecemos por el final por donde ha dejado la cuestión más o menos las últimas acusaciones que le han interrogado tuvo usted conocimiento de la cifra de civiles lesionados con ocasión de la celebración de la jornada del 1 de octubre de manera oficial no porque no se me comunicó formalmente lo que escuché a través de las declaraciones que iba haciendo el departamento de salud de la generalitat la primera por la mañana hacia el video día 40 por la tarde 400 y al día siguiente 1000 es la cifra que se dio públicamente pero no recibí una comunicación oficial el señor secretario de estado de seguridad en la sesión del día de ayer expuso ante el tribunal la cifra de alrededor de 800 usted se socializó estas cifras con usted tenía usted conocimiento de estas cifras señor señor letrado señor melero acuérdese que le hemos dicho a la abogacía del estado que las preguntas argumentativas debemos prescindir de ellas porque puede suceder que las acusaciones digan eso no es exactamente lo que dijo el secretario de estado entonces es mucho mejor para que el interrogatorio discurra por cauces procesales estrictos que empecemos con una interrogación en ese caso conoció usted algún informe que cuantificara esa cifra en la esfera de la secretaria de estado de seguridad durante el 1 de octubre no durante el día de los hechos no y con posterioridad yo no he visto este informe tuvo usted conocimiento del número de centros de votación que fueron clausurados por guardia civil y policía nacional durante la jornada del 1 de octubre con posterioridad al 1 de octubre también he visto la información durante el día 1 de octubre no dispuse de esta información después con posterioridad sí en la medida en que el propio ministerio hizo públicos estos datos ¿tiene usted memoria de cual pudiera ser la cifra? creo que alrededor de 130 ¿tiene usted conocimiento de cuantos otros centros fueron cerrados por el cuerpo de Mossos de Escuadra? esto según la información que ha dado el propio cuerpo de Mossos de Escuadra creo que eran más de 200 ¿tiene usted conocimiento de cuantos de estos centros ni siquiera abrieron como consecuencia de actuaciones previas? lo desconozco sé que algunos de esos centros no abrieron lo que desconozco es el motivo por el que no abrieron así que recuerdo que precisamente esto provocó probablemente el hecho de que por parte de la Generalitat se anunciara ese mismo por la mañana que el censo electoral era universal y por tanto que cada uno fuera a votar donde quiera y probablemente el hecho de que por parte de la Generalitat se anunciara ese mismo por la mañana que el censo electoral era universal y por tanto que cada uno fuera a votar donde quiera ¿sabe usted cuántos oficiales suboficiales y cargos de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se hayan en la actualidad investigados en diversos procedimientos como consecuencia de los hechos de la jornada del 1 de octubre? no dispongo de la cifra sé que son varias decenas la siguiente pregunta en consecuencia si estima usted que las fuerzas y cuerpos de seguridad dieron cumplimiento fielmente al auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tanto en su aspecto eficacia cierre de centros como su requerimiento de no alterar la convivencia ciudadana sí, sí por supuesto siempre he defendido y estoy convencido de ello de que los cuerpos y fuerzas de seguridad Policía Nacional Guardia Civil cumplieron profesionalmente con el mandato judicial que tenían lo hicieron proporcionalmente y actuaron de manera ejemplar y esto no significa que no pueda haber actuaciones de personas que han planteado denuncias evidentemente esto es legítimo y si alguna de estas denuncias demostrara que el denunciante tiene razón evidentemente pues tendrá razón y si no la tiene no la tendrá esto ya forma parte del legítimo procedimiento judicial me consta que en algunos de estos casos que ya se han cerrado ningún policía o guardia civil ha sido condenado por ninguna actuación excesiva en su actuación dentro de la ley ¿Sabe usted cuántos centros de votación había el día 1 de octubre? Aquí hay un poco un baile aproximadamente hubo un baile de cifras yo la cifra que siempre tenía presente era que había 2.315 colegios asignados después creo que esta cifra bajó luego ha habido diferentes cifras pero vamos más de 2.000 eran los locales señalados para realizar este referéndum ilegal Ya ha dicho usted si la cifra la que nos consta aquí en un informe era 2.239 pero bueno para el caso es ya ha dicho usted la cifra que usted conoció de centros que habían sido cerrados por guardia civil y cuerpo nacional de policía apenas llega al 5% por eso le pregunto ¿fue una actuación eficaz para dar cumplimiento a la autojudicial la que ustedes orquestaron? Sí porque hay que tener en cuenta cuál es la circunstancia que envolvió estos hechos es decir en cuanto la policía judicial actuó bajo mandato judicial dirigiéndose a los colegios los mal llamados colegios electorados para actuar incautando el material electoral esta actuación tenía que tener una duración breve es decir se trataba de llegar identificarse informar entrar incautar el material y salir pero en cambio lo que se encontraron en un número importantísimo de centros a los que se dirigieron es que había aparte de las personas que estaban allí supuestamente para votar había un grupo prácticamente en todos los centros a los que se dirigieron se movilizaron personas en número elevado que formaron pues auténticas murallas que tenían como objetivo impedir esa actuación entonces claro eso obligó a utilizar un tiempo mucho mayor del que estaba previsto para poder actuar y por lo tanto ellos actuaron los cuerpos actuaron de acuerdo con la ley actuaron cumpliendo su obligación con profesionalidad como digo y con proporcionalidad porque efectivamente en aquellos centros en los que la concentración de personas era tan masiva y tan con un carácter más agresivo y más violento para evitar precisamente males mayores pues ahí se replegaron y no actuaron y en los que consideraron que podían actuar aunque en algunos casos empleando el uso de la fuerza proporcionada pues se hizo por lo tanto esto modificó totalmente los tiempos que entiendo que estaban previstos para esa actuación pero en cuanto a la actuación yo entiendo que sí que fue una actuación eficaz y ha dicho usted que conocía la instrucción 4 2017 del secretario de estado de seguridad de fecha 29 de septiembre recuerda usted que disponía la misma aquí ya la hemos visto pero podemos consultarla si usted lo desea que en caso de grandes concentraciones ante los colegios las fuerzas de seguridad debían retirarse a posiciones seguras y comunicar con mosos de escuadra entiende usted que eso se cumplió en una circunstancia como la que usted acaba de describir de grandes concentraciones sí, sí exactamente es lo que sucedió especialmente a medida que avanzaba el día especialmente a partir del mediodía después de la declaración institucional del entonces presidente y por la tarde en algunos colegios se llegaron a concentrar miles de personas en un colegio electoral que no iban a votar probablemente ya habían votado y se concentraban allí miles de personas con el objetivo claro de enfrentarse a la policía judicial y en esos casos se replegaron porque evidentemente en fin el riesgo para la integridad física de las personas que estaban allí concentradas era excesivamente alto entiende usted que se cumplió entonces el requerimiento de la secretaría de estado de retirarse en caso de grandes concentraciones sí yo entiendo que sí ¿sabe usted en cuántos colegios se produjeron de los 2.239 situaciones de confrontación que requerieran el uso de la fuerza? no tengo el dato exacto es un dato que obra en poder del cuerpo de policía y creo que también está en poder de la sala pero yo diría que un número importante pues un número importante pues del orden de más de 30 colegios en los que hubo la necesidad de usar de manera razonable la fuerza para poder cumplir con el mandato judicial se lo pregunto porque usted concedió una entrevista a un medio nació digital un medio digital catalán en fecha 11 de agosto de 2018 entonces se lo pregunto en fin se lo pregunto tengo conocimiento que lo ha declarado porque lo he leído aquí porque le hago la pregunta ex no usted en aquella ocasión manifestó si es correcto lo que aquí se dice que hubo situaciones de confrontación que requirieron el uso de la fuerza en menos de 15 metros di una cifra equivocada en esa entrevista en ese medio de comunicación porque yo entonces no tenía la información que tengo ahora la información que tenía usted en agosto de 2018 era de inferior calidad la que tiene en el día de hoy sí perfecto luego otra cuestión que le quería preguntar usted ha preguntas creo que de la abogacía del estado le han preguntado por actuaciones previas al mismo día 1 de octubre y ha dicho que no tenía usted constancia de que se llevara a cabo ninguna actuación de cierre de colegios o de clausura de locales por parte del cuerpo de Mossos de Escuadra le pregunto si le consta alguna actividad en ese sentido en dicho sentido por parte de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía es decir si llevaron alguna actividad de cierre de algún centro o de precinto de algún centro con anterioridad al 1 de octubre no no en esa etapa de tiempo se consideró que en primera instancia quien tenía que actuar era el cuerpo de la policía autonómica hasta el 1 de octubre se consideró si que el cambio ha actuado en otros sentidos en ese se consideró así impersonal a que persona se incluye porque usted ha manifestado un cierto conocimiento no perdón un conocimiento riguroso del auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia en el que se establece la completa paridad y ha dicho usted también a preguntas del Ministerio Fiscal sin que exista ninguna subordinación de los tres cuerpos policiales que debían operar antes y el día 1 de octubre Cuerpo Nacional de Policía Guardia Civil y Mossos de Escuadra entonces a partir de esa fecha no sé si usted coincide conmigo en que estaban equiparados en su posibilidad de actuación y de cumplimiento del mandato judicial Sí la información que yo dispongo y la que me trasladaron en aquel momento los responsables de organizar el dispositivo es que en primera instancia actuaría el cuerpo de la policía autonómica y únicamente en el caso de que o bien la policía autonómica pidiera auxilio o bien por inactividad o pasividad de la policía autonómica se percibiera la necesidad de hacerlo actuarían los cuerpos del Estado esto es esta información de que yo disponía conocía y que creo que es lo que se hizo es decir abundó en lo mismo en la información de la que usted disponía había algún dato que le informara de que cuerpo nacional de policía y guardia civil había hecho alguna actuación preventiva en algún centro de los que estaban designados como local de votación con anterioridad al día 1 de octubre la actuación preventiva de la policía nacional y la guardia civil durante todos los días desde 8 de septiembre que hubo la primera instrucción hasta ese día consistió precisamente en en la incautación de material electoral en la en el tema de papeletas carteles sobres centro informático censo etcétera la actuación se centró en esa materia y no en el en el cierre de centros antes del 1 de octubre de que esa materia se ocupaba por lo que a mí os me informaron y de hecho en la misma reunión de la junta extraordinaria de seguridad recuerdo que el propio representante de la generalitat nos dijo que se iban a ocupar los mosos de escuadra de garantizar el cumplimiento de ese auto hasta el 1 de octubre para que los centros estuvieran cerrados y de hecho lo que sí que me consta es que hubo una comunicación actuación de comunicación a los centros de que de que no podían utilizarlos como centros de votación eso es lo que me iba a preguntar ahora usted que conoce las instrucciones de fiscalía no sé si recuerda usted la instrucción número 5 que impone al cuerpo de mosos de escuadra deberes de comunicación y notificación a todos los centros de votación a todos los locales designados como centro de votación es una instrucción del 26 de septiembre para que requiera los responsables de este centro les advierta de que no puedan dejar las llaves de que ninguna autoridad puede interferir en lo que es esta disposición ¿recuerda usted? sí, sí, exactamente por ese motivo esto es antes del autojudicial y por ese motivo yo entiendo que esas comunicaciones la información que tengo es que se realizaron como comunicaciones pero no se actuó proactivamente para impedir el uso de los centros pero las comunicaciones me consta que se hicieron como las hice yo también por escrito a todos los centros ¿sabe usted que se realizaron más de 4.000 comunicaciones en este sentido? lo he conocido con posterioridad y dice usted que no fueron proactivas pero usted que conoce la instrucción número 5 si no la podemos ver si a usted le parece la instrucción número 5 ¿impone alguna actuación proactiva más allá de la notificación de los propios términos de la instrucción? yo lo que sé es que lo que dice el autojudicial y es que hay que impedir el uso de esos centros dedicados a la realización del referéndum ¿cómo hay que impedirlo? pues ya esto ya forma parte de los procedimientos policiales disculpe pero no estábamos hablando ahora del auto estábamos hablando de la instrucción número 5 recuerde usted la instrucción número 5 se hacen requerimientos por parte de Mossos de Escuadra es una instrucción dirigida específicamente al cuerpo de Mossos de Escuadra se hacen más de 4.000 requerimientos usted dice que no son proactivos y yo le digo se cumplió estrictamente por Mossos de Escuadra el tenor de la instrucción número 5 de Fiscalía imponía a esa instrucción algún comportamiento que fuera más allá de las notificaciones requerimientos yo lo que no recuerdo es la fecha de la instrucción 5 26 del 9 perdón 26 es decir el día antes de la publicación del auto el auto el auto es el 27 y esas 4.000 notificaciones tampoco recuerdo si se hicieron el día 26 o a partir del 27 bueno si se lo digo yo pero bueno esto vale a partir del 26 no es que no lo recuerdo no lo sé digo porque si son a partir del 26 van muy vinculadas a la instrucción 5 y si son a partir del 27 al auto señor Melero vamos a hacer una cosa vamos a interrumpir acomodándonos al horario que estamos fijando a lo largo de todos los interrogatorios y en 30 minutos seguimos espere a que le acompañe la la gente judicial sepa que tiene usted está afectado por el deber de no comunicarse con otros testigos muchísimas gracias 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 vamos a reanudar vamos a reanudar las sesiones donde las interrumpimos en consecuencia estaba en el uso de la palabra el señor Melero responda por favor a las preguntas que le va a formular el letrado el señor Ford gracias 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 si no lo recuerdo mal que podría ser estábamos en la instrucción 5 y en las actividades previas al día 1 de octubre ordenadas por la fiscalía a partir de esa instrucción que me he equivocado señor Millo y no es de 26 de 25 de septiembre yo quería pedir señor presidente que se le exhibiera el documento que lo viéramos es el documento número 4 de los aportados permítame exactamente exactamente el contenido de la instrucción por qué es indispensable tenerlo en pantalla para formular una pregunta bueno primero para visualizarlo y para introducir el documento en el debate si la sala lo estima pertinente y luego porque ha sido preguntado el señor Millo sobre y ha respondido sobre esa ausencia de una actitud proactiva con anterioridad al día 1 de octubre se lo digo por lo siguiente esa instrucción consta en la causa entonces es perfectamente posible que en la medida en que ha respondido a los a las preguntas que se le han formulado por la acusación sin necesidad de la exhibición de esa instrucción interrogue usted sin perjuicio de que luego la sala contraste la respuesta que da el señor Millo a sus preguntas con lo que es el contenido de la de la de la de la instrucción sencillamente esto no tiene otro 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 objetivo perfecto señor presidente pues pues como 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 dispone la presidencia que observe el señor presidente que yo ya me había equivocado involuntariamente y efectivamente la instrucción no es del 26 es del 25 pues nada está ya rectificado además es un error absolutamente intrascendente gracias perfecto muchas gracias bien eso en cuanto a esas actuaciones previas de comprobación en los colegios ha sido usted preguntado también sobre las actividades encargadas en su momento a los cuerpos policiales de precinto de los centros de votación sabe usted que esa instrucción trae causa perdón que ese requerimiento que ese mandato trae causa de la instrucción número 6 del fiscal superior de Cataluña eh sí tiene usted conocimiento de cuál era el contenido que es lo que se requería en esa instrucción número 6 si no recuerdo mal cual es el caso si no usted me correge era precisamente el cierre y precinto de los locales que estaban previstos para la realización del referéndum del día 1 de octubre recuerdo usted si también se establecía la necesidad de eh orquestar un perímetro de 100 metros que impidiera el acceso para la constitución de las mesas etcétera sí recuerdo perfectamente la la cuestión relacionada con ese perímetro alrededor de los centros de votación tiene usted conocimiento o que usted sepa esa instrucción decayó como consecuencia del auto de 27 de septiembre sí entiendo que lo lo expresa el propio auto sí decayó de cayó a partir del 27 por tanto por aclarar conceptos a partir del día 27 no había ningún perímetro que ningún precinto que establecer en los colegios ni ningún perímetro de seguridad que llevar a cabo ¿está usted de acuerdo? a partir del 27 yo lo que entiendo es que lo que hay es la obligación de impedir el uso de los espacios destinados a la realización del referéndum eso es lo que dice eh el cómo impedir ese uso es evidente que lo más fácil es cerrar y precintar ahora a partir de ahí pues cada uno eh explicará lo que hizo ¿no? ¿ya tiene tiene y a qué se refiere usted el auto? ¿tiene usted presente eh la especificación que se contiene en la propia resolución de la instructora de en qué casos se puede proceder a la clausura de un local de los designados de los centros designados como posibles puntos de votación? no 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 recuerdo que si yo lo que recuerdo en todo caso lo podemos comprobar si es necesario ver el documento yo lo recuerdo es que deja muy claro que la orden es impedir el uso de los locales destinados a la votación del 1 de octubre de los espacios destinados a esto eh lo cual pues en algunos casos concretamente pues podría ser que en el mismo edificio hubiera otras instancias del edificio que pudieran ser destinadas a otros usos durante el fin de semana y que esas no según el auto eh se podría entender que no es necesario eh impedir nada ¿no? pero las las los espacios destinados al uso el día 1 de octubre como espacio para para ejercer ese voto de referéndum esos en mi entender según el auto debían eh debían eh debían impedirse el uso hasta el 1 de octubre es decir debían estar yo entiendo es una interpretación mía cerrados cerrados hasta el 1 de octubre y por tanto el 1 de octubre al empezar la jornada hubieran estado cerrados no habría habido nadie dentro y no habría habido ningún problema yo creo que era era lo más eh era lo más eficaz ¿no? si más más que una impresión suya yo más bien le pregunto por el hecho objetivo si usted recuerda el auto si no efectivamente podemos verlo la sala ya lo conoce si lo que en el auto se establecía es que la actuación previa al 1 de octubre no debía interferir en las actividades propias del centro ¿recuerda usted esto? bueno las actividades propias del centro evidentemente que es que es la actividad escolar docente que se nuevamente se realiza de lunes a viernes y que el fin de semana pues en algunos casos hay actividades extraescolares y había que pues no impedir estas actividades yo claro esto es lo que enlaza con lo que usted ha referido a preguntas del ministerio fiscal que por pluralidad de entidades, asociaciones, padres, etcétera se estableció un calendario de actividades en los locales que estaban destinados a ser centros de votación yo creo, conozco el sector docente, yo también he sido profesor en una época en mi vida y conozco perfectamente lo que son las actividades extraescolares en fin de semana yo creo que si analizamos la actividad que tuvieron los centros escolares durante ese fin de semana en Cataluña y la comparamos con cualquier otro fin de semana o con el mismo fin de semana en cualquier año veremos que el índice de actividad es brutal es decir, hubo ahí pues una necesidad expansiva de actividad extraescolar durante ese fin de semana absolutamente inusitada y desconocida en la historia de la humanidad aparte de eso no puedo decir nada más porque en ninguno de los carteles en los que se anunciaban y se convocaban esas actividades hacía referencia prácticamente ninguno al referéndum por tanto, ahora, con una observación objetiva de la realidad uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que ahí pues había otro fin que no era exactamente el de la actividad normal extraescolar que se realiza en un centro educativo en un fin de semana ¿Se ve usted si en las actividades de inteligencia llevadas a cabo por Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en los días previos al 1 de octubre se puso en conocimiento de alguna autoridad, Ministerio Fiscal o la propia magistrada instructora la actuación fraudulenta de los centros educativos? No ¿Considera usted o consideró usted en algún momento que la resolución del Tribunal Superior de Justicia del 27 de septiembre empeoraba o perjudicaba el plan de actuación previamente diseñado con Fiscalía? No Se lo digo porque usted efectuó unas declaraciones al periódico de Cataluña en fecha 1 de octubre de 2018, mire, la efeméride al señor Sastre, en el que si usted no reconoce la declaración se la puedo mostrar también pero con permiso literal, dice dos cuestiones la primera es que en el periodo que va desde el 8 de septiembre hasta el 27 el fiscal da instrucciones de que los colegios se cierren el viernes y queden clausurados hasta el lunes si alguien quisiera utilizar un colegio literal tendría que usar la fuerza para entrar se supone que cerrarlo significa precintarlos y poner un retén de agentes de seguridad para garantizar que no se abren eso implica un número muy importante de personal tres días, 24 horas al día, turnos de ocho horas en 2.315 colegios señalados se podría haber hecho, pero cuando llega el momento que la jueza del Tribunal Superior dicta su auto ese extremo se elimina ¿reconoce usted estas declaraciones? ¿se identifica con el contenido de lo que le he leído? Sí, sí, las recuerdo las recuerdo perfectamente porque es un concepto que tengo muy claro es decir, yo creo que era necesario hacer todo lo posible para evitar que el 1 de octubre se produjeran esos enfrentamientos que se produjeron entre personas que iban a impedir la acción de la policía judicial y la policía judicial que actuaba bajo mandato judicial y era necesario, yo creo, creía que era muy importante intentar evitar esa confrontación y efectivamente las circulares que fue dictando el fiscal jefe estaban orientadas en una línea en la que existía esta facilidad porque si los colegios estaban cerrados pues ya no era, o sea, facilitaba mucho, como digo yo en esa entrevista la posibilidad de poder cumplir con el mandato judicial al desaparecer exactamente esa restricción pues evidentemente aumenta la dificultad como se ha visto posteriormente porque se puede utilizar como excusa que en un determinado edificio hay una sala donde hay que hacer una conferencia durante toda la noche del día, la noche del 30 al 1 hay que hacer conferencias y visionar vídeos durante toda la noche y esto, claro, por lo tanto no se puede impedir y al día siguiente o a las 5 de la mañana la misma gente que está viendo vídeos toda la noche pum, se mueven de habitación y ya están preparados para votar con las urnas claro, esto ya no lo puedes impedir tan fácilmente con lo cual yo creo que, bueno, esta dificultad existía pero en fin, eso no impide que el autojudicial si se hubiera cumplido al 100% tampoco habría habido ningún problema únicamente lo que yo destaco en esa entrevista efectivamente es que pues la facilidad es otra pero, insisto, el autojudicial es perfectamente en fin, es plausible llevarlo a cabo si se cumple con lo que se dice y por tanto no hay ninguna, vamos, no veo contradicción disculpe, no, 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 no le señalo ninguna contradicción señor Millo y cuando lo haga se lo advertiré pero ya que dice usted que era que no era posible o que se dificultaba llevarlo a cabo claro, a raíz de lo que usted ha respondido antes yo le tengo que preguntar ¿qué actuación proactiva faltó por parte del cuerpo de Mossos de Escuadra vista esta situación y el auto de 27 de septiembre? Sí, yo creo que entre el 27 de septiembre desde el 27 hasta el 1 pues el cumplimiento del auto obligaba a impedir el uso de los espacios que estaban destinados a ser utilizados el 1 de octubre como espacios electorales y ese, concretamente ese mandato yo creo que no se cumplió y ese mandato es el que incluso durante la Junta de Seguridad como he explicado antes la propia, los responsables políticos de la policía autonómica Mossos de Escuadra dijeron que esto lo iban a hacer que iban a cumplir permítame ya para cerrar este tema que vuelva sobre la entrevista esta del periódico de Cataluña a la que me he referido allí le preguntan si no hace usted ninguna autocrítica y usted responde si no se reconoce está entrecomillado y se lo puedo mostrar pero bueno, dígalo usted yo tengo mi opinión personal yo veía muy interesante la posición del fiscal general del Estado porque él decía que los colegios tenían que estar cerrados Señor Melero imagine un interrogatorio en el que quien interroga lee una declaración prestada en un medio de comunicación teniendo aquí a la persona que ha realizado esas respuestas yo creo que es mucho más fácil preguntarle si tiene algún matiz que hacer si lo confirma si hay alguna contradicción entre lo que quiere explicar ahora y lo que dijo en su día pero la imagen de que quien interroga está leyendo en fin, un periódico completamente de acuerdo con el señor presidente y así lo haré pero excelentísimo señor aquí hemos estado hasta leyendo twitters sí, pero el twitter es otra cosa es otra cosa es otra cosa señor Millo ¿recuerda usted haber manifestado que el plan del fiscal general del Estado consistente en tener cerrados los colegios a partir del viernes facilitaba hubiera facilitado el cumplimiento de las resoluciones judiciales y que eso varió con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? yo insisto creo que el elemento de poder cerrar los colegios electorales antes del 1 de octubre era un elemento que facilitaba en ese caso el cumplimiento de la instrucción del fiscal y al desaparecer esta obligación pues esto luego claro pudo ser utilizado como excusa para no impedir el uso de esos centros hasta el día uno pero eso en mi fin en mi modesto entender es incumplir el auto por eso digo que no se cumplió porque los centros no se impidió el uso durante esos días hasta el 1 de octubre no que en su opinión no se cumplió el auto no se ha quedado meridianamente claro usted manifiesta bueno no se lo pregunto así ¿considera usted que en Cataluña entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre había efectivos suficientes como para proceder al establecimiento de perímetros de seguridad en los colegios para impedir la formación de las mesas y si es así si tenía usted algún estudio o alguna cuantificación de los efectivos necesarios yo no tengo no formaba parte de mis no formaba parte de mis funciones este tipo de análisis porque en ese momento ya estaba los hechos estaban judicializados y por tanto se estaba actuando a través de la policía judicial por tanto no desconozco si el análisis era correcto o no lo era pero insisto en una idea que ya he expresado también anteriormente si no se hubieran concentrado en los colegios en los centros de supuestamente votación masas importantísimas de personas con el objetivo de impedir o sea de defender las urnas y defender los colegios es decir impedir la acción de la policía judicial yo creo que la dotación que había de Mossos de Escuadra y Policía Nacional de la Verde Civil era suficiente para dar cumplimiento a ese mandato de impedir un acto ilegal se lo decía también porque usted en alguna ocasión ha manifestado si lo recuerda si no ya se lo exhibiremos también que había encargado algún informe técnico sobre lo que ocurrió el día 1 de octubre ¿es esto así? no recuerdo no si me permite en la entrevista a la que me he referido antes en el digital nació digital si usted no lo identifica y con la venia señor presidente sí que aquí el señor Millo manifiesta la entrevista está incorporada a la causa la entrevista yo diría porque el caso es un hecho absolutamente notorio entonces si él dice que no lo recuerda si usted luego en su esfuerzo argumental cuando toque bueno incide insiste en la contradicción que está evidenciando entre lo que dice ahora y lo que dijo en la revista o en el periódico en la entrevista pues nosotros obtendremos las conclusiones pero fíjese que estamos intentando no resucitar diligencias de instrucción y para formar convicción estamos resucitando recortes de prensa entonces tiene toda la razón señor presidente y yo solamente para intentar aflorar la contradicción ¿recuerda usted haber encargado un informe técnico sobre los hechos del día 1 de octubre? no se lo iba a decir yo no recuerdo lo que dije en ese medio de comunicación si lo dije será porque pensaba a lo mejor que tenía que hacerlo pero no no encargué ningún informe técnico al respecto yo personalmente no la delegación del gobierno fue requerida por el juzgado de instrucción número 7 para que aportara aquellas actuaciones cualquier informe técnico que tuviera sobre los dispositivos del día 1 de octubre bueno seguro que lo sabe que respondieron ustedes desde la delegación lo que hicimos fue comunicar informar advertir a todas las autoridades y las personas que en nuestro entender pues podían estar directa o indirectamente vinculadas con la organización del supuesto referéndum para en fin advertirles de cual era su posible pues implicación esto y para evitar que se llevar a cabo el referéndum no hicimos como delegación del gobierno ningún informe técnico entendimos que esto era función de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la propia secretaría de estado del propio gabinete de estudios y de coordinación que es quien tiene competencia quien tiene personal adecuado y recursos para este tipo de informes y estudios de investigación la delegación del gobierno en este sentido no tenía capacidad de hacerlo Usted se ha preguntado del ministro del fiscal usted se ha referido si yo le he captado correctamente a un clima de progresiva violencia donde incluso se producen pintadas contra usted que culmina en los hechos que usted ha calificado como violentos también del día 1 de octubre pregunto si sabe usted con datos del ministerio del interior de los que ya dispone la sala cuántas detenciones se practicaron el día 1 de octubre no sé el dato de cuántas detenciones se practicaron el día 1 de octubre no lo conozco ese dato el ministerio del interior ha facilitado la cifra de 5 la conoce usted pues sí si el ministerio dice que son 5 serán 5 claro ¿sabe usted cuántas detenciones se produjeron el día 20 de septiembre en los hechos ante la consejería de economía? no pero creo que no hubo detenciones ¿y usted cree que no haber detenciones se corresponde con el clima de intensa violencia que ha descrito? bueno la violencia tiene una relación directa con lo que vimos observamos y comprobamos después si no hubo detenciones pues habrá que preguntarle a los cuerpos de seguridad que estaban ahí presentes yo entiendo que los mozos de escuadra estaban ahí presentes porque la responsabilidad de seguridad ciudadana pues es del cuerpo de policía autonómica habrá que preguntarles en ese caso porque recuerdo que se les pidió colaboración si no hubo detenciones ¿por qué no las hubo? pero esto habrá que preguntárselo al cuerpo de policía si sabe usted estaba presente en guardia civil sabe usted si guardia civil y su alguna pero la guardia civil entiendo que estaba acompañando la comitiva judicial que tenía la misión de personarse entrar registrar etcétera y por tanto creo que ahí pues cada uno tenía que cumplir con su misión con su función de acuerdo con sus compañeros sabe usted que había una unidad de seguridad ciudadana de guardia civil en la puerta del edificio con carácter permanente lo vi y lo conocí después como se puede imaginar porque como la guardia civil estaba actuando con carácter de policía judicial a mí no me informaba antes de dirigirse a hacer los registros y las detenciones esos días porque actuaba por mandato judicial y por tanto a mí como usted sabe perfectamente en la estricta separación de poderes yo no tenía que no tenía que ser informado de esto con posterioridad sí que he tenido ocasión de ver los dispositivos que había en cada ocasión me voy a la junta de seguridad del día 28 a la que usted se ha referido y ha hecho mención también a la que fue la intervención del mayor de los mosos de escuadra del señor Trapero en esa junta en su recuerdo era una efectuó manifestación que ponían de manifiesto una renuencia una reticencia señor Leclao vamos a ver teniendo al testigo directo que lo vamos a tener no se valga del testigo de referencia le preguntamos al señor Trapero le preguntan ustedes al señor Trapero qué es lo que dijo qué es lo que afirmó sí señor presidente pero es que se ha referido a lo que dijo el señor Trapero y lo ha utilizado en su condición de testigo de cargo y ha hecho referencia a una actitud evasiva con respecto a los mandatos judiciales formule la pregunta la pregunta era esa si usted efectivamente detectó en el mayor Trapero una actitud evasiva o renuente a los mandatos judiciales fíjese que no le está preguntando sobre lo que dijo el señor Trapero sino la actitud que observó en el señor Trapero ahí hay un matiz señor Leclao eso es por lo que quiero lo que dijo el señor Trapero eso es esa es la pregunta esa es la pregunta como dice el señor presidente que empiece con un signo de interrogación ¿qué dijo el señor Trapero? de lo que dijo el señor Trapero hay constancia de lo que hay constancia en el acta de la Junta por lo tanto no me referiré porque consta en el acta lo que dijo de lo que yo observé en esa reunión y lo que recuerdo es que él mantenía una posición matizada en relación a lo que exponía los representantes del gobierno de la Generalitat en esa reunión que era o sea los representantes políticos era una posición clarísimamente de esto se va a celebrar y por tanto aquí no hay marcha atrás a pesar de que la constitución el tribunal el auto etcétera eso nos da igual entonces lo vamos a hacer porque es nuestro mandato y en cambio pues en las posiciones del señor Trapero parecía que él o sea no contradecía la posición del gobierno no la contradecía en ningún momento la contradijo y al mismo tiempo nos dejaba entender que ellos que el cuerpo que él dirigía pues siempre había cumplido con los mandatos judiciales y que ese día también lo haría lo que sucede es que para nosotros o para mí personalmente era muy difícil de entender esa posición y lo que yo creo que pasó al final es que se impuso la línea política por encima del criterio profesional porque en los Mossos de Escuadra hay grandes profesionales en todos los niveles en los mandos intermedios en los comisarios en los agentes hay grandes profesionales y mi experiencia de trabajo con los Mossos de Escuadra durante los años que vamos yo vivo en Cataluña desde que nací pues es una experiencia en general positiva pero ahí se produjo yo creo una quiebra porque en ese caso concreto en relación al de octubre se impuso la línea política por encima del criterio profesional entonces esto es mi percepción de lo que ahí pasó ¿pero usted leyó el borrador del acta o ha tenido ocasión de revisar el contenido del acta? no me la encontré firmada se la encontró firmada pero la ha leído con posterioridad sí ¿usted cree que lo que recoge el acta es correcto? ¿contiene alguna falsedad o alguna omisión relevante con respecto a lo que usted acaba de declarar? no yo creo que lo que recoge el acta o sea todo lo que dice el acta allí dentro pasó hay cosas que pasaron allí dentro que no están en el acta ¿manifestó el señor Trapero que en todo caso se cumplirían las órdenes judiciales y que habría que utilizar la fuerza en caso de agresiones a las propias fuerzas de seguridad o a terceras personas? repito lo que ya he dicho antes el señor Trapero allí no dijo que no cumpliría el auto judicial esto no lo dijo pero además hizo estas consideraciones efectivamente dijo también lo he dicho antes sobre el uso de la fuerza ya se lo he explicado antes al fiscal dijo que no utilizaría en ningún caso la fuerza para cumplir el mandato judicial esto en todo caso lo dijo y no consta documentado esto no consta esto tuvo una respuesta por parte del secretario de Estado y hubo allí un debate porque el secretario de Estado le planteó un ejemplo concreto que a todas luces obligaría al uso de la fuerza yo lo he explicado también antes cuando respondía al fiscal y la respuesta del señor Trapero fue que no ni en ese caso si había personas mayores o niños etcétera que no esta fue su respuesta bien señor Millo pasando a otro tema usted se ha referido al inicio del interrogatorio del ministerio fiscal a sus relaciones con el anterior consejero de interior con el señor Jané y después a la incorporación al cargo por parte del señor Ford y ha hecho usted referencia al señor Ford y su equipo entonces yo le pregunto si el mayor de los Mossos de Escuadra el señor Trapero fue un nombramiento del señor Ford perdón si fue el mayor de los Mossos de Escuadra el mayor Trapero fue un nombramiento del señor Ford o ya se lo encontró yo estaba en el cargo cuando el señor Ford tomó posesión del mismo no yo recuerdo que el señor Trapero ya ocupaba ese puesto de hecho el cargo estaba ratificado en el Parlamento de Cataluña no es una cuestión que dependiera directamente del señor Ford si sabe usted si el secretario general del departamento de interior el señor Puig fue un nombramiento del señor Ford o ya formaba del anterior equipo leal formaba parte del anterior equipo leal yo recuerdo perfectamente que el señor César Puig ya era secretario general del señor Jané el mayor Trapero ya estaba en ese cargo y creo recordar que el señor Ford nombró un nuevo director general de la policía ¿sabe usted que ese nuevo director general de la policía el señor Soler fue una propuesta del propio señor Jané? ¿cómo? si lo sé si lo sabe si lo sabe o le consta si fue propuesta del señor Jané no lo sabe no lo sé yo sé que le nombró cuando se nombró al señor Jané automáticamente o sea cesó con el señor Jané perdón con Jané cesó Valle que era el director general y después con Forn con el conseller Forn se nombró al nuevo director general el señor Soler no sé si la propuesta fue del señor uno o el otro yo sé que fue nombrado ha manifestado usted que después de su nombramiento el señor Forn acudió a la delegación del gobierno a entrevistarse con usted cierto ¿puso algún inconveniente en desplazarse a la delegación del gobierno? al contrario de hecho él propuso que fuera yo a la consellería y yo le sugerí que viniera él a la delegación del gobierno y vino ha dicho usted que usted le preguntó tres cosas muy concretas la primera si habría una relación de colaboración entre policías a lo que por lo visto respondió que sí la segunda relativa al cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Seguridad a lo cual también respondió que sí según dice usted y la tercera que es la que le sorprendió es que dijo que iban a garantizar que la jornada electoral se celebrara con normalidad esta es la que a usted ya le rechinó por lo que ha dicho esa invocación del señor Forn a la celebración de esa jornada electoral con normalidad dijo algo más esa normalidad que se refería a intentar preservar la convivencia a que no hubiera incidentes o fue una exposición así telegráfica quedó tal cual sí sí fue una respuesta telegráfica en la primera en la segunda nos en fin estuvimos más comentando y conversando en cambio la tercera yo creo que ahí ya se claramente se incomodó porque en la primera y la segunda estábamos de acuerdo por lo menos aparentemente y en la tercera en cambio ya notó evidentemente que ahí íbamos a tener una discrepancia notoria y fue la respuesta que la recuerdo literalmente porque me quedó grabada vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad esa fue la respuesta no hubo ya no hubo ahí ya no seguimos hablando porque cuando ya entrábamos en la discusión el mismo conseller dijo bueno esto ya lo iremos viendo lo iremos hablando en el futuro pero sí pero sí que siguieron hablando porque incluso están aportadas aquí en la causa hubo comunicaciones a través de la mensajería de whatsapp con una cierta frecuencia entre usted y el señor Ford o sea sí siguieron manteniendo un contacto más o menos yo mantuve contacto siempre con todos los miembros del gobierno de la generalitat que era mi obligación el día 1 de octubre no sé si usted lo recuerda en todo caso se lo podemos exhibir por whatsapp el señor Ford le dice que le parece indigna esta manera de actuar y que le está llamando y que pasa algo en fin que pasan cosas y usted le responde que ya está hecho lo que hemos hablado pues yo la verdad es que no conservo ningún whatsapp tanto no puedo comprobarlo en mi teléfono móvil porque no los tengo si este whatsapp existe pues existe pero no sé exactamente a qué se refiere esa respuesta no sé exactamente en qué se concreta si luego hay si la conversación continúa igual usted me lo puede refrescar la memoria yo no recuerdo yo lo único que puedo hacer es tan aportado lo único que puedo hacer es exhibírselo pero no recuerdo no sé si hay algo más después porque lo que había que hacer si ya está hecho no sé a qué se refiere quiero decir esto no sé luego le envía usted un twitter de los Mossos de Escuadra con lo de la señora de los dedos rotos luego le envío y ya pues entonces pues tendrá que ver con eso ¿no? porque creo que hablamos y creo que me comentó algo pero yo me quejé mucho sobre este tema de la señora que salió públicamente diciendo que un policía nacional le había roto los dedos de la mano uno a uno esto no disculpe señor me equivoco esto de la señora de los dedos rotos es del día 3 no el día 1 se acaba con esto usted a las 6.09 lo podemos repartir le dice está hecho lo que hemos hablado pues no sé el señor Ford le dice que es indignante lo que está ocurriendo ¿y a qué hora es esto? ¿a qué hora es? él le dice que es indignante lo que está ocurriendo a las 16.58 y usted a las 18.09 le dice que ya está hecho lo que han hablado pues lo siento pero no recuerdo a qué se refería lo siento no lo recuerdo no se acuerda no hay ningún problema otra cuestión ¿tenía usted conocimiento de que el día 27 de octubre el mayor de los Mossos de Escuadra se veía puesto a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del fiscal superior de Cataluña a la vista de las declaraciones que se estaban produciendo en el Parlamento aquellos días? a ver ¿me puedo repetir? ¿el 27 de octubre? ¿me dice? o sea el día de la declaración de independencia ¿me puedo repetir la...? bueno usted la llama declaración de independencia yo no llego a tanto el día 27 de octubre ¿tiene usted conocimiento de si el mayor de los Mossos de Escuadra el señor Trapero se puso a disposición del fiscal superior y del presidente del Tribunal Superior de Justicia al señor Barrientos ofreciéndole su absoluta e incondicional lealtad? pues no tengo constancia de este dato no tiene constancia cuando se ha referido perdone que sea desordenado pero intento seguir un poco las cuestiones que usted ha dicho en el interrogatorio de las acusaciones cuando hablaba usted hablábamos del día 20 de septiembre y ha manifestado usted creo literalmente que considera que los Mossos no prestaron un apoyo eficaz a la unidad de policía judicial que estaba practicando el registro usted se ha referido también a la actuación del día anterior y en Unipos ¿sabe usted qué cuerpo policial llevó a cabo las actuaciones de orden público que permitieron la retirada ordenada de los efectivos de Guardia Civil? Sí, lo recuerdo perfectamente porque lo estuve siguiendo a partir del momento en que se empezó a concentrar gente en Unipos para impedir la actuación de la comitiva judicial se concentró mucha gente además como las redes sociales contribuían a esa convocatoria pues ahí cada vez había más gente más gente más gente y pasaron horas ahora no sabría decirle cuántas pero pasaron horas horas en la que por tanto se estaba produciendo esta situación y finalmente llegó una unidad de ARRO de la policía autonómica para poder intervenir en en cumplimiento de sus competencias yo la información que tengo es que pasaron horas porque ese hecho duró fue muy largo ese hecho y la información que tengo y la que ahora recuerdo es que he pasado un largo periodo de tiempo hasta que llegó la unidad ARRO para poder despejar la zona no tiene usted conocimiento de que la salida de la unidad en funciones de policía judicial se demoró extraordinariamente por deficiencias de su orden de autorización porque no tenían una autorización suficiente y debieron esperar a que la misma llegara y esa es la única razón de la demora pues no no tengo conocimiento señor Millo usted que es conocedor de todos estos documentos empezando por el auto la relación de coordinación que se establece para los tres cuerpos policiales es la del artículo 46.2 de la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ¿se lo recuerda a usted? el número del artículo no lo recuerdo pero entiendo que sí ¿sabe usted si el coordinador designado por la instrucción número 4 del señor fiscal y ratificado por el auto de 27 de septiembre era el señor Pérez de los Cobos? efectivamente era el director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaría de estado de seguridad el señor Diego Pérez de los Cobos ¿sabe usted si ostentaba el mando sobre o alguna posición de sugerencia o superioridad sobre los responsables de los cuerpos policiales? yo entiendo que actúa en función de coordinación cada cuerpo policial tiene su mando su propio mando que da las órdenes dentro de ese cuerpo y esos mandos esos tres mandos tienen una persona que coordina su actuación que es el el señor Pérez de los Cobos usted ha dicho ya preguntas que usted no asistió a las reuniones de coordinación no, no fui convocado ¿se celebró alguna en la sede de la delegación del gobierno? sí probablemente sí seguro que sí porque recuerdo haber saludado incluso personas miembros de esa comisión de esa reunión cuando entraban o cuando salían el día 1 de octubre estaban convocadas en la delegación de gobierno cuatro reuniones de coordinación a la primera de ellas asistió el comisario señor López usted conoció este hecho señor perdón Ferran López perdón es que no lo escucho bien a veces disculpe perdón si fue conocedor del hecho de la visita de la presencia del señor Ferran López en la delegación de gobierno sí, sí recuerdo que se hacían reuniones en la delegación del gobierno se hacían en una sala contigua a mi despacho yo no participaba en esas reuniones porque no formaba parte evidentemente del dispositivo ni del operativo mucho menos policial pero sí recuerdo que se realizaban ahí reuniones no sé decirle cuántas recuerdo en alguna ocasión entrando o saliendo pues a ver de saludado pero en concreto el día 1 de octubre tuvo usted conocimiento de que acudió a una reunión de coordinación y se le comunicó que las mismas estaban desconvocadas yo el día 1 no lo recuerdo no sabría decirle porque no recuerdo concretamente ese día sé que se habían hecho reuniones me consta que al principio el señor el mayor trapero había asistido a alguna de ellas y posteriormente dejó de asistir y delegaba su presencia en su segundo que era el señor Farán López esto sí me consta pero no sabría decirle el número de reuniones en cuál estuvo no estuvo no sabría decirle el día 1 de octubre ¿sabe usted si asistieron a reuniones de coordinación los altos mandos de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía los señores Trapote y Gozalo? yo creo que había una relación de coordinación a través del director del gabinete de coordinación y esto es lo que sé no sé de la dinámica de trabajo de cómo operaban de cómo se coordinaban no se los vio yo desconozco si fueron si el día 1 de octubre el señor Gozalo y el señor Trapote asistieron a la delegación de gobierno si tiene este recuerdo de su presencia es que no recuerdo como yo no estaba en esas reuniones no les sé decir yo recuerdo perfectamente que ese día yo estaba en mi despacho estaba pues intentando recibir información por todas las vías de que yo era capaz humanamente de poder conseguir información de lo que estaba pasando y entonces mi relación pues era con el secretario de estado que es jerárquicamente pues dentro del ministerio el máximo de las cosas de seguridad y con él pues mi comunicación era fluida el resto de actuaciones que podían ocurrir en el ámbito de los mandos policiales que actuaban bajo mandato judicial ese día yo no tenía relación con ellos y no puedo decirles ese día 1 de octubre y en sus dependencias si usted lo sabe había algún sistema de videoconferencia de comunicación permanente con las autoridades del gobierno la vicepresidencia del gobierno el ministerio del interior en madrid no me consta no me consta señor millo el día 27 de octubre después de lo que usted llama declaración de independencia las autoridades del supuesto nuevo estado se dirigieron a usted le pidieron acreditación diplomática o le dijeron que se ha dicho las autoridades perdón del supuesto nuevo estado independiente se dirigieron a usted y le comunicaron el hecho formal de la declaración de independencia pues no vaya no se dedicaron a mí me imagino que consideraban que yo no era muy importante para ellos ya muchísimas gracias el letrado del señor Junqueras hola venia señor presidente muy pocas preguntas buen día señor millo buen día mire yo le voy a preguntar por cosas que haya presenciado por los sentidos haya visto o haya oído aunque no le voy a preguntar por las reuniones privadas con gente que no tiene sus abogados aquí pero usted de todos estos incidentes que ha descrito de este clima ¿cuántos ha visto personalmente? a través de medios de comunicación y a través de imágenes en redes sociales se refiere bueno yo me refería a estando yo presente físicamente no yo estando presente físicamente solamente los que me afectan a mí personalmente de amenazas a mi persona a mi familia a mi esposa y a mis hijos eso sí se los puedo explicar todos el resto pues los atajos o los actos de intimidación a casas cuartel de guardia civil a edificios yo no estaba presente por tanto solo hablo de lo que he conocido después ¿y de la información de atestados y de la información que le han dado desde policía? Atestados no información de carácter verbal sí porque después de los hechos de cada uno de estos hechos yo siempre he tenido la posibilidad de hablar con las personas que estaban allí ya sea los mandos propio general de la séptima zona de la guardia civil en Cataluña como el propio jefe superior de la policía nacional en Cataluña siempre he mantenido una relación verbal fluida con ellos pero los atestados no no sé si usted yo creo que implícitamente quería dar a entender que por ejemplo escucho un male perdón no sé si estoy un poco constipado igual que no sé si usted implícitamente cuando hablaba de un caso que era una pintada que se refería desgraciadamente a usted si tiene algún dato sobre la autoría o si porque implícitamente parecía que lo vinculaba con el objeto del proceso y de los y de la acusación bueno esa pintada que se refiere a mí que dice Emilio Muerte hay fotografías de la pintada esa pintada apareció en Girona en un muro usted sabe que bueno si no lo sabe ya lo explico yo que los últimos 27 años he vivido en Girona y pues ahí pues la actividad de estos comités es muy notoria ¿no? ¿y quién la hizo la pintada? bueno la autoría de esa pintada yo la desconozco lo que sí que sé es quién fue a limpiarla que fue mi hija muy bien usted dice que tenía información sobre las actividades que se producían el fin de semana del 1 de octubre en los colegios creo que concretamente ha dicho música y mirar las estrellas he dicho muchas más cosas eso entre otras es que hubo una una multitud de actividades yo recuerdo haber leído carteles anunciantes de convocatorias de las actividades que se hacían durante el fin de semana porque muchas de ellas circulaban por por redes sociales en grupos de whatsapp de personas que iban a asistir que se lo comunicaban entre ellos que se lo pasaban y por diferentes canales pues a mí me llegaba muchísima de esa información y yo pues tuve ocasión de comprobar que la imaginación era tremenda a la hora de organizar actividades durante ese fin de semana en esos centros pero no únicamente mirar estrellas y ver vídeos y muchísimas otras cosas había actividades de todo tipo si esa no es la pregunta yo cogía sus ejemplos si no le puedo poner más estaremos aquí mucho rato como quiera me da igual yo lo que la pregunta concreta es una pregunta por favor si la pregunta concreta es si esas actividades a las que se refiere y que sucedieron el fin de semana se realizaban a través de algún tipo de actuación de amenazas sobre las personas de ataques sobre personas destrucción de la propiedad ajena para poderse producir dentro de esos recintos las actividades que se organizaban en los colegios durante el fin de semana si esta gente que iba a dormir ahí si lo hizo como destruyendo la propiedad ajena o amenazando no no yo no he dicho esto en ningún momento no es que se lo pregunto no 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 usted se reunió también con los heridos civiles o solamente con los heridos policías no tuve ocasión de reunirme con los heridos civiles de hecho me constó que se habían hospitalizado el día 2 o el día 1 el día 2 después supe que el día 5 creo que solamente quedaba uno hospitalizado y es la información que tenía pero no me reuní con ellos los datos de hospitalizados si que los sabes seguro los de heridos no los saben los he conocido posteriormente esa semana los hospitalizados pero siempre por medios de comunicación no recibí ningún informe oficial que me diera información al respecto pero si que supe por medios de comunicación porque había mucha información al respecto este dato que le acabo de dar usted habló con algún alcalde durante el 1 de octubre y los días anteriores sobre cómo se va a producir esa jornada con el alcalde de Badalona sí sí porque con los alcaldes bueno con el alcalde de Badalona concretamente no de él supe otras cosas ¿no? por ejemplo el día 25 de octubre que era no me quiero equivocar pero creo que era el 25 de octubre hubo en Badalona una actividad una refriega entre el alcalde y la propia guardia urbana ¿no? que estaba quitando carteles anunciantes del referéndum y creo recordar que incluso el señor Cuchart estaba allí con el alcalde de Badalona y hubo allí pues una cierta actuación un poco así pero los alcaldes me llamaban manifestándome su preocupación básicamente ¿no? por lo que estaba pasando algunos pues incluso diciéndome que claro que ellos no querían colaborar pero que el clima y habían recibido pues alguna llamada que les en fin en intimidatoria ¿no? decir que si no colaboraban pues podían en fin verse pues señalados etcétera ¿no? eran llamadas de preocupación por lo que se veía venir que iba a pasar vale bueno como veo que se acuerdan mucho de los actos le voy a preguntar muy de algunos me acuerdo porque eran muy señalados otros no tanto por favor vamos a evitar la ironía introductoria empiece con la pregunta por favor le voy a preguntar sobre en esa situación de clima que usted ha hablado el 20 de septiembre no detenidos ¿cuántos heridos o cuántos muertos hubo el 20 de septiembre ante la consellería? que yo sepa no hubo ¿y el 11 de septiembre anterior? ¿el 11 de septiembre el día de la diada? si si hubo muertos o heridos a ver por favor es un hecho notorio que no hubo ningún muerto en consecuencia no adornemos la pregunta con un dato ni heridos tampoco que no introduce nada al debate escúcheme esto es un debate jurídico es que da la impresión de que se está usted careando con el testigo usted tiene que interrogar yo pregunto datos no carearse con el testigo no no así que por favor no introduzca elementos de la ironía o elementos que no tienen ninguna trascendencia para el análisis jurídico de los hechos formule una pregunta por favor pues le voy a hacer la última pregunta usted bueno dos preguntas usted tenía información el 20 de septiembre sobre lo que estaba sucediendo delante de la consellería ¿tuvo información durante todo el día? tuve información visual a través de los medios de comunicación de lo que estaba sucediendo allí y posteriormente hablando con el con el responsable del jefe de la guardia civil que me explicó pues lo que había sucedido especialmente en relación a los vehículos destrozados a las actuaciones que hubo durante ese día estuve haciendo un seguimiento visual de lo que estaba pasando pero claro yo físicamente no estaba allí ¿se acuerda usted si al día siguiente el 21 de septiembre públicamente dijo en una entrevista en televisión que tenía mucho respeto por todas las personas que se habían manifestado el 20 de septiembre que no les iba a criticar que solo faltaría que estamos en democracia y en libertad de expresión ¿se acuerda que les decía a esas personas que según usted dice salieron a defender la democracia el 20 de septiembre ¿se acuerda que les decía? yo no recuerdo a qué declaraciones se refiere no sé dónde dice esas declaraciones ¿debate en la 1? ¿televas en la española? exactamente no lo sé usted me lo dice me lo recuerda perfectamente y tampoco recuerdo ahora el contenido total de mis declaraciones porque siempre en esto de las declaraciones de comunicación es muy fácil coger una parte y decirle es decir yo siempre he defendido no ese día no toda mi vida el derecho que tiene todo el mundo a manifestar públicamente democráticamente y pacíficamente sus ideas siempre lo he dicho y ese día también lo cual no impide que si al mismo tiempo hay otras personas que se manifiestan violentamente acusando intimidando etcétera no lo pueda también criticar y sancionar es decir hay que ver el conjunto de la declaración para ver que las dos posiblemente son factibles porque no tengo ninguna duda que ese día allí también había gente que se manifestaba pacíficamente no tengo ninguna duda y solo faltaría que no pudieran hacerlo al mismo tiempo es evidente también que allí había gente violenta que destrozó vehículos de la Guardia Civil eso es evidente también no se destrozaron solos y no solamente el día 20 hubo otras actuaciones el 19 y el 21 donde hubo destrozos en vehículos de comitivas policiales esto también existe por tanto todo es yo le preguntaba por si se acordaba de haber dicho que criticaba a los pocos que hicieron actos vandálicos ese día pues claro que critico a los que hicieron actos vandálicos claro y si se acuerda de haberle dicho a la gente que iba a defender la democracia olé la palabra olé claro pues la gente que defende la democracia olé entre ellos yo hay alguna pregunta más por favor ustedes si se quieren distribuir vamos a empezar por el fondo con su venía señor presidente solo tengo una pregunta ¿recuerdas en una entrevista concedida a TV3 en fecha 6 de octubre dijo que la policía encontró dificultades solo en 13 colegios de 2315 ¿sobre cuántos perdón? sobre 2315 13 sobre 2315 ese es el dato que yo tenía en aquel momento que después se ha visto que no eran 13 sino que eran 30 pero esos 5 días después del 1 de octubre ese es el dato que yo conocía y es el que di bueno concretamente dijo 30 incidencias en 30 colegios pero dificultades para entrar en 13 sí bueno porque en unos hubo que usar la fuerza con más intensidad y en otros menos me imagino que me refería a eso ¿y la fuerza sería en estos 13 de 2315? bueno no insisto es decir en todos los sitios donde hubo que utilizar fuerza para abrir un pasillo para poder entrar o bien para poder salir porque había en algunas ocasiones los agentes de la policía judicial pudieron entrar pero después fueron rodeados y fueron sitiados y no podían salir sí pero yo le pregunto por los datos concretos que dio que fueron 30 está diciendo ahora menor fuerza y 13 mayor fuerza de 2315 bueno pues yo el dato que tenía es que en 30 había sido necesario utilizar la fuerza para poder cumplir con el mandato judicial y de esos 30 en 13 de manera más intensa muy bien no hay más preguntas gracias muchísimas gracias señor Solay sí con la venida del tribunal y únicamente para preguntarle algunas precisiones en primer lugar a preguntas de la defensa del señor Junqueras señor Millo decía usted nos ha hablado de un incidente el 25 de octubre en el que habría participado el señor Cuchar lo primero que le quiero preguntar es su fuente de información usted estaba presente en ese incidente no yo no estaba presente segundo lo conocí lo conocí con posterioridad no recuerdo por qué canal pero esto después ha sido también creo que ha sido objeto de algún informe etcétera de este hecho con la guardia urbana de Badalona ha hablado usted del alcalde de Badalona sí el alcalde y la guardia urbana y creo recordar pero no me voy a hacer no me voy a poner en esto creo recordar que también ha estado el señor Cuchar pero vamos igual me equivoco es decir no señor Salazar mire es que hemos tenido la suerte de contar con el testigo directo que fue el señor Cuchar déjeme repreguntar por favor déjeme repreguntar es que no hay alcalde en Badalona es que había alcaldesa por eso por eso necesito confrontar si fíjese una cosa la referencia que tenga el testigo acerca del incidente del que hemos tenido la percepción directa del señor Cuchar es que no era ni en esa fecha que carece absolutamente carece absolutamente de trascendencia jurídica en nuestra valoración en ese hecho concreto es que tenemos al señor Cuchar que lo explicó con todo lujo de detalles su contacto con la policía municipal el inicial malentendido que luego no hubo ningún malentendido entonces el señor Millo Millo no lo ha visto entonces está usted intentando convencer al señor Millo de cómo fue lo que sucedió que hemos percibido nosotros por el protagonista directo creo que estamos perdiendo el tiempo por eso yo le sugiero que formule otra pregunta y así lo voy a hacer pero desde mi humilde posición señoría yo lo único que intento es proporcionar al tribunal criterios para valorar la credibilidad del testigo usted sabe que se lo agradece siempre además vamos a ver usted ha hablado de la concentración en exteriores el día 20 de septiembre ¿sí señor Millo? sí usted ha hablado de gente subida encima de los vehículos policiales usted ha visto imágenes vehículo de la comitiva policial judicial perdón no policiales usted ha visto imágenes donde había gente subida encima del vehículo de la comitiva judicial en la concentración de exteriores yo la información que tengo es que hubo esta actuación sobre el vehículo que desplazaba la comitiva judicial y que incluso le rompieron los parabrisas es la información que tengo ¿sabe quién convocaba esa concentración concretamente la de la consejería de exteriores el día 20 de septiembre que está ubicada precisamente al lado del edificio de comisiones obreras ¿sabe quién convocaba esa concentración? no, no lo sé ¿sabe qué mensajes lanzó Omnium Cultural el día 20 de septiembre en las redes? digamos el matizaje la naturaleza el contenido de esos mensajes en relación a las concentraciones que se realizan de exteriores no, no exteriores la convocó comisiones obreras la de la consejería de economía yo recuerdo unas declaraciones o si si eran declaraciones era un tuit del presidente de Omnium que decía no saldrán de aquí hasta que nosotros queramos vale esto lo dice usted que lo vio en un tuit señor Millo creo haberlo leído en un tuit y lo he visto posteriormente ese día no lo vi lo he visto posteriormente en un tuit sí vayamos al 1 de octubre a la cuestión de las fake news que usted un poco ha venido a plantear al tribunal las informaciones falsas que ese día circulaban por las redes concretamente usted se ha referido en dos ocasiones a una señora que dice usted que falsamente alegaba haber tenido un problema en la mano yo le quiero preguntar ¿esta señora es la señora Marta? ¿cómo? esta señora de las lesiones en la mano que luego posteriormente dice usted que fue desmentida una señora que se llama Marta se llama Marta le pregunto no lo recuerdo sé que salió su nombre además ella personalmente después salió en medios de comunicación pidiendo disculpas porque lo que había dicho no se correspondía con la realidad y yo lo agradecí públicamente porque era no recuerdo el nombre de esta señora hay un informe médico de la señora Marta Torrecillas con una lesión traumática en la mano izquierda en las articulaciones interfalángicas segunda, tercera y cuarta que consta investigada en el juzgado de instrucción número 7 pero digo que hay imputados varios agentes de los cuerpos de policía por lo tanto no será que era cierto que esa señora fue lesionada en la intervención política bueno vamos a ver en la medida en que eso está siendo objeto de investigación en otro juzgado vamos sencillamente no no es que vamos a ver es que no no debemos provocar porque es que perjudica a todos perjudica a las acusaciones y le perjudica a ustedes la interferencia entre objetos de proceso que están transcurriendo en paralelo no tiene ningún sentido además le vuelvo a decir lo mismo ese hecho desde la perspectiva de lo que aquí estamos enjuiciando carece de trascendencia jurídica la tiene y mucha pero evidentemente en el lugar en el que está siendo investigado aquí tenemos un objeto del proceso claramente delimitado por las acusaciones en términos objetivos y subjetivos y no tiene ningún sentido que iniciemos un debate sobre si esa señora Marta dijo o no dijo la verdad si el informe forense eso no es cierto si el señor Millo habla con conocimiento o no de causa no tiene ningún sentido y usted lo sabe señor Salillas que usted es un excelente juridista como hemos tenido ocasión de comprobar en muchas de las oportunidades que intervienen en esta sala una última pregunta señoría a ver si si consigo centrarme en el debate ha hablado señor Millo de dos ha hablado de artefactos incendiarios me ha parecido ¿sí? yo le querría preguntar por el número de artefactos incendiarios que fueron utilizados sea en el contexto que sea durante durante ese periodo no le puedo concretar las fechas y los lugares yo la información la tengo a través de los afectados porque estos artefactos habitualmente se utilizaban contra las casas cuartel de la Guardia Civil y recuerdo perfectamente por ejemplo el caso de Igualada del cuartel de la Guardia Civil de Igualada donde se lanzó un artefacto incendiario la fecha ahora mismo es en ese periodo de septiembre octubre no recuerdo la fecha y sé que no fue el único hubo más no le puedo ahora mismo concretar tendría que consultar mis datos pero vamos existen y me consta que también están en algunos informes que se han elaborado por parte de la Guardia Civil es que el único que hay es el de Igualada por eso le preguntaba por ese plural de artefactos incendiarios porque en las actuaciones en los informes remitidos específicamente por la Guardia Civil hay ese único incidente porque el otro el de la Trevasera de Gracia fue precisamente el mes de abril del año 2017 por lo tanto no es del periodo que estamos aquí analizando podría ser que fuera un único artefacto que era un trozo de ropa que se lanzó precisamente en Igualada señor Millo señor Letrado bueno yo intento generar contradicción estamos desbordando no se preocupe prácticamente por sus preguntas de la impresión que exige de la sala que nos pronunciemos si eso fue cierto o no fue cierto y esto no tiene ningún sentido no forma parte del objeto de este proceso si eso fue cierto o no fue cierto los objetos incendiarios no forman parte del proceso me quedo muy tranquilo señoría dígame que no lo he oído que si lo que ha manifestado el señor Millo no es propiamente el objeto del proceso me quedo muy tranquilo bien hay alguna otra pregunta por favor sí con la venia señoría nos podría ilustrar señor Millo por qué firmaron un acta de la Junta de Seguridad donde hoy hemos conocido según usted temas cruciales que no estaban en ella bueno yo antes ya he respondido que yo personalmente no la firmé ese acta me imagino que la firma un representante de cada parte y se firmó y yo ya he dicho también se ha dicho dos cosas una que yo no la firmé y dos que todo lo que dice el acta allí pasó y que hubo cosas que pasaron que en mi opinión no están en el acta ¿se recuerda recuerda usted si este acta se firmó cuando el 155 ya estaba en vigor? pues no lo sé porque como yo no la firmé no sé qué día se firmó siguiente pregunta señor Millo ante lo que usted ha expuesto hoy aquí en relación a su relato de violencia hostigamiento acoso intimidación clima de conflictividad ¿pidió usted la declaración de estado de sitio de excepción al gobierno de España? no no la pidió no consideró que lo que nos ha contado a nivel de violencia generalizada conllevara la necesidad de declarar el estado de excepción y de sitio no lo consideró no yo consideré que la actuación de los cuerpos de seguridad tanto de la policía autonómica de Cataluña como de la guardia civil la policía nacional que estaba pues también presente en Cataluña tenía que ser suficiente para poder en fin frenar estos actos y poderlos afrontar de acuerdo con la ley de acuerdo con la ley pues y siguiendo con el relato que hoy nos ha expuesto insisto de violencia hostigamiento acoso intimidación ¿pidió al presidente Rajoy que declarara una situación de interés para la seguridad nacional como prevé la ley de seguridad nacional? ¿se lo pidió al presidente de gobierno que esto estaba en sus manos? no no lo considere necesario no se lo pidió ¿tuvo usted conocimiento o le informaron de una reunión convocada el día 25 perdón de septiembre del consejo de seguridad nacional para tratar de la situación de Cataluña? no formo parte de ese consejo no tuve no tuve conocimiento si tuvo usted conocimiento era el delegado del gobierno de la de España le pregunta si tuvo usted conocimiento no ni tampoco tuvo conocimiento supongo si se desconvocó esta reunión ni tampoco si en alguna ocasión el consejo de seguridad nacional habló de la cuestión de Cataluña simplemente pregunto porque aunque usted no fuera miembro de este consejo parecería razonable y por eso la pregunta ha dicho que no tiene conocimiento ya la sala obtendrá una inferencia de esa afirmación y de la desconvocatoria tampoco si otras reuniones del consejo de seguridad nacional se había tratado de la cuestión de Cataluña le preguntaba también no solo para la ha dicho que no tiene conocimiento no de acuerdo no lo había entendido usted disculpará finalmente dos finalmente perdón vuelvo a la a la acta a la acta de la junta de seguridad tuvo este conocimiento si fue corregida por la secretaría de estado corregida en acta si corregida antes de ser firmada firmada tampoco tuvo conocimiento no no porque no la vi ni la firmé y por tanto no sé cómo se hizo esto la última pregunta señoría con la venia pidió a su gobierno que activara lo que prevé la ley orgánica del tribunal constitucional visto lo visto lo que nos ha contado hoy con el fin de pedir que se procediera a suspender del cargo a aquellos que no estaban cumpliendo con el mandato del tribunal constitucional en el mes de septiembre lo pidió usted esto yo esto no lo pedí no lo pidió muchas gracias no hay más preguntas muchas gracias sí con su venia excelentísimo señor buen día señor millo buen día mire la primera pregunta que le tengo que hacer es en relación a una entrevista que usted ha ha relatado en la en la en TV3 que hizo el 6 de octubre yo simplemente quiero preguntarle si recuerda usted que literalmente en aquello que le preguntó el excelentísimo señor fiscal usted dijo textualmente cuando he visto las imágenes y sé que hay personas que han recibido golpes empujones y hay una persona en el hospital solo puedo pedir disculpas recuerda usted que esa fue fuera del titular que pudo publicar el efectivamente he explicado ya al señor fiscal cuál fue el contenido de esa entrevista que fue una entrevista muy larga por cierto creo recordar unos 45 minutos y en esa entrevista mi mensaje era muy claro es decir los cuerpos y fuerzas han actuado de acuerdo con la ley han actuado con criterios de profesionalidad y lo han hecho proporcionalmente aquí hay un responsable de lo que ha pasado que es el señor expresidente de la Generalitat que debería haberlo desconvocado esas imágenes yo también las lamento lo dije ahí hay personas de buena fe que estaban ahí engañadas por su gobierno que se vieron implicadas en una situación desagradable para ellos y yo pues evidentemente esto que debería haber hecho el presidente de la Generalitat que es pedir disculpas ya lo hago yo atendido que no lo ha hecho él ese es el contenido que he explicado antes ya no me hacía falta tanto seguramente ahora si literalmente usted dijo eso que perdía consta en las hemerotecas mire usted ha relatado desde el inicio que a partir del 9 y 10 de septiembre aproximadamente empezó usted ha manifestado que era una escalada de violencia de acoso de conflicto ante actuaciones judiciales y creo que ha contestado a preguntas de mi compañero de la defensa el señor Junqueras que la fuente de conocimiento de esta manifestación que usted ha hecho son informes creo que ha dicho orales que usted ha ido recibiendo ¿es así? sí no hay ningún informe escrito que usted haya solicitado de alguna actuación concreta o que voluntariamente algún mando de la policía nacional o de la guardia civil le haya entregado de Mossos de Escuadra a usted escrito no durante este periodo de tiempo el periodo a partir del inicio de la instrucción judicial los informes de los mandos de la policía judicial pues están en su poder o en poder en manos del poder judicial y lo que yo tenía siempre con posterioridad a los hechos pues es la información verbal de lo que había sucedido esto es lo que he explicado ¿esta información la solicitaba usted expresamente o se le daba cuenta de forma rutinaria por parte de los operativos de los grupos operativos? las ambas situaciones se producían las ambas las dos oiga mire creo que es la no sé si se estaba usted refiriendo cuando situaba esto el día 9 y 10 de septiembre como primera actuación conflictiva o de escalada de violencia una intervención judicial que hubo en la población tarragonina de Valls en una editorial que se llama El Ballén no sé si recuerda usted esas imágenes de gente cantando Paz y V y gente con unos claveles muy amigablemente con los guardias civiles ¿no se estaría refiriendo usted a esa escala de violencia? creo que no yo el primer acto que recuerdo que en mis datos existe es del día 10 no sé si esto que me cometa es del 10 es del 9 no pues entonces no yo el primer la primera constancia que tengo de inicio de actos de las características que he descrito con anterioridad es del día 10 obviamente aunque abunde en ello usted como delegado del gobierno puede darse a ver señor señor Pina no empiece la pregunta con obviamente haga una pregunta lo obvio lo enfatiza usted en su argumentación del informe el 11 de septiembre en la ciudad de Barcelona hubo algún incidente de algún tipo en la manifestación de la viada no me consta no le consta no mire usted participó creo que es público y notorio porque yo he visto las fotografías en una manifestación convocada creo que era por sociedad civil catalana me parece se llama el 8 de octubre del 2017 cuyo lema creo que era la unidad de España usted recuerda si al acabar esta manifestación un grupo de incontrolados que participaban en la misma causaron destrozos y hubo una batalla acampal entre ellos en el bar Zurich de la plaza de Cataluña y si con posterioridad hubo un grupo también de exaltados que participaban en esa manifestación que intentaron entrar en las inmediaciones del parlamento y si hubo otro grupo de manifestantes que intentaron agredir a los agentes de Mossos de Escuadra que estaban en la puerta del Palado de la Generalitat lanzándole unas vallas que habían allí Sí, claro esto lo conocí Muy bien Oiga le han preguntado por el 20 de septiembre sobre si Perdón ¿Puedo añadir un matiz a la respuesta que acabo de dar? ¿O no? Es que le aseguro que es que ni siquiera la respuesta ni el matiz tiene trascendencia de efectos de la valoración de los hechos El 20 de septiembre usted ha manifestado creo al principio de su declaración y se ha centrado en la Consejería Exteriores que hubo determinadas asociaciones y las ha vinculado con el independentismo que llamaron a la gente a la movilización para defender las instituciones ¿Recuerda usted si entre las entidades o asociaciones que habían o de cualquier tipo lanzaron llamamientos a la movilización para defender y a protestar para defender las instituciones catalanas sindicatos como comisiones obreras o la UGT colegios profesionales sindicatos de estudiantes rectores de universidad ¿Recuerda? Si estos o sea si estos agentes sociales lanzaban estas ¿Hicieron llamamientos esa mañana para para hacerle esta protección de las instituciones Yo creo recordar vamos que este tipo de llamamientos no salían habitualmente de estas instituciones ¿no? de las universidades difícilmente de agentes sociales económicos era más de asociaciones de carácter civil en fin los comités de defensa del referéndum o de la república más del tejido asociativo no tanto de las instituciones tipo universidad universidades o colegios profesionales no no es que no recuerde es que esas proclamas no salían de las universidades habitualmente yo no recuerdo bueno es que sabe dos cuestiones de las universidades ya en el ámbito social sindical y tal pues no recuerdo da igual porque es que están incorporadas a las actuaciones y para el conocimiento de la sala es más importante lo que está la pregunta señor letrado la pregunta una cuestión ¿cómo puede ser que los CDRs hicieran estas proclamas si el 20 de septiembre no existían los CDRs? el 20 de septiembre no existían los CDRs no bueno pues entonces serían las asociaciones que dieron lugar después a la creación de los CDRs o las personas que posteriormente se incorporaron a las CDRs yo no sé si he dicho literalmente que el día 20 las proclamas serían los CDRs si lo he dicho y no estaban fundados pues serán por parte de las personas o entidades o asociaciones que posteriormente dieron lugar esas unidades esas células lo que es evidente es que las proclamas sí existieron bien avanzamos usted contó al inicio de la mañana que habían observado usted había observado que dentro de los CDRs habían personas violentas he de preguntarle la fuente de información ¿quién es? ¿qué persona le dijo esto a usted? bueno no hay una sola persona ¿qué personas? no hay una sola persona es decir no personas rectifico personas bueno pues los responsables de los cuerpos de seguridad que actuaban en esas concentraciones o bien para disolverlas o bien para controlarlas o bien para restaurar el orden con los que yo podía después hablar personalmente y me informaban de la situación entonces actividades o acciones de este tipo que habían sido convocadas por los CDR de cortes de carreteras de cortes de vías de tren de ocupaciones de estaciones de ferrocarril etcétera etcétera pues cuando tenían un carácter violento y habían sido convocadas por estos comités pues evidentemente implica que ahí dentro había personas cuya actividad o cuya actitud era de carácter violento y ya he dicho al principio también respondiendo al fiscal que no todos los CDRs eran violentos ni todas las personas de los CDRs pero algunos sí lo verán otra pregunta por favor yo le he hecho una pregunta en concreto era las personas usted me dice los mandos policiales los responsables policiales que actúan y le pregunto los responsables policiales está usted refiriéndose a los responsables policiales del cuerpo nacional de la ciudad de la ciudad de los cuadras sí, claro pero es información verbal yo le pregunto si usted nos puede decir el número de tip o el cargo que tenía las personas en concreto que le dijeron eso oiga, mire señor Millo hemos detectado que en los CDRs hay unas personas muy violentas porque hemos hecho una investigación de cuál quién es porque a lo mejor vienen a declarar bueno, como no era una sola persona y ni un solo caso ni un solo día sino que esto sucedió en muchas ocasiones durante todo ese periodo de tiempo donde hay esas actuaciones no le puedo dar un nombre y por lo tanto yo creo que sí usted tendrá ocasión de tener aquí pues responsables policiales a los que les podrá preguntar directamente no le puedo dar un nombre concreto porque esto era tan habitual que no tengo ahora mismo un nombre para darle concretamente pero entonces estamos hablando de que el elenco de autoridades policiales que le informaban a usted podían ser 50, 100 o 200 señor letrao el testigo ha dado ya una respuesta y yo le aseguro que el análisis jurídico de los hechos para ese análisis jurídico quién era la fuente de información del testigo es absolutamente irrelevante si fueron dos si fueron 50 si conoce el tip si no conoce el tip consecuencia vamos a centrarnos en lo que verdaderamente tiene trascendencia jurídica disculpe señoría es que lo que estoy poniendo en cuestión es si eso es veraz lo que acaba de decir por eso por eso se lo pregunto quiero saber si una persona dice los CDRs eran violentos yo tengo la obligación de preguntarle ¿quién se lo ha dicho? bien ¿le consta a usted si algún cuerpo de estos que le he dicho de seguridad del estado realizó algún tipo de actuación para aislar a estos personajes de los CDRs violentos o se iniciaron diligencias que usted le conste imputándoles hechos delictivos a estas personas? ¿se le informó? de estas características que usted le pregunta a mí no me consta mire usted perdón lo cual no significa que no se han hecho a mí no me consta alguna segunda pregunta de la abogacía del estado usted relacionó los CDRs y determinadas actuaciones de los CDRs con la Asamblea Nacional de Cataluña o catalana y en este caso obviamente con Jordi Sánchez y usted ha dicho que hay una relación con las entidades porque son personas que comparten afiliación nuevamente le tengo que preguntar ¿eso es una opinión suya o hay alguien que le haya dicho mira hemos podido observar que hay 20 personas de los CDRs que son del ANC y que en realidad lo que hacen lo están haciendo porque Jordi Sánchez como presidente del ANC les está diciendo hacer esto hacer lo otro o no o no pasó esto o simplemente una deducción que usted hace en primer lugar tengo que decir que yo el nombre de Jordi Sánchez no lo he pronunciado en ningún momento tiene usted razón no lo he pronunciado ya acaba de decir dos veces que lo he hecho y no lo he hecho disculpe lo segundo que he dicho evidentemente y ya lo he explicado también cuando le he contestado a su fiscal es que es mi percepción yo estoy dando aquí los datos de mi percepción de lo que vi de lo que observé y del conocimiento que tengo de la realidad de la sociedad catalana que alguna tengo y yo sé positivamente que hay muchas personas que colaboran y participan y son miembros de diferentes movimientos y asociaciones y están perfectamente ubicadas en una y otra y otra entidad al mismo tiempo y esto pues ni es ni bueno ni malo ni todo lo contrario sencillamente es la realidad que yo constato otra pregunta por favor si la tiene usted ha podido ha podido localizar no sé si usted le sigue personalmente en la cuenta de Twitter pero usted ha podido visualizar mensajes que haya podido lanzar bien a través de las redes sociales o bien a través de entrevistas que haya podido hacer del señor Jordi Sánchez en las que no utilice siempre como conceptos básicos la no violencia el civismo y el pacifismo usted ha encontrado algún no y para ir acabando usted usted observó o también si le informaron de forma oral que el 1 de octubre las personas de buena o de mala fe que fueron a votar acudieran a votar con con armas con palos se hicieran barricadas hubiera actuaciones de lo que denominamos violencia es decir que a usted le reflejara mira en tal colegio hemos observado cuatro tíos con pistola veinte personas iban armadas con unos palos esperando a que llegaran los policías para enfrentarse a ellos usted recuerda haber recibido esa información yo críos críos con pistola ha dicho críos con pistola me ha parecido entender gente armada gente armada vamos a ver del número de personas que salieron ese día a la calle que es un número importante no sé cifrarlo pero es un número muy importantísimo de gente que salió a la calle hubo personas que salieron con diferentes voluntades entonces yo no dispongo de ningún dato que me permita dar cifra concreta de quien llevaba objetos que podían ser utilizados en contra de la actuación de la policía judicial y quien no lo que sí que le puedo decir y asegurar es que de mi conocimiento de los hechos y de mi relación después hablando con los funcionarios que actuaron allí las heridas y las lesiones que algunos de ellos me mostraron no se hacían con la mano tenía que haber utilizado algún objeto para poder realizar esas lesiones incluso en un caso un agente me explicaba que había sido agredido con un quad con una motocicleta que se había abalanzado sobre él es decir no le puedo dar el dato la respuesta concretamente es evidente que había personas allí mezcladas o camufladas o dígale usted como quiera que tenían una finalidad de carácter violento en su actuación y luego lo ejecutaron así pero no sé quién ni cuántos ni qué tipo de objetos llevaban no se lo puedo contestar voy acabando usted tuvo conocimiento porque le informaran de cómo se distribuía el operativo de los cuerpos de seguridad del estado el día 1 de octubre es decir el criterio de distribución territorial geográfica cuántos agentes estaban destinados para ir a tal población cuántos a otros ¿tuvo usted ese conocimiento previo o no? No esto forma parte de la documentación que manejaba el dispositivo equipo operativo de seguridad de ese día que estaba judicializado como usted sabe y yo no tenía acceso a esa información ¿le consta que el muy honorable presidente de la Generalitat señor Carles Puigamón votó en un colegio diferente al que le correspondía? Esto lo explicó él creo públicamente Muy bien y finalmente para acabar usted recuerda que el 8 de noviembre hubo un paro general en protesta por las por la privación de libertad de los hoy aquí acusados y que hubo cortes de las vías creo que del AVE en Chirona me parece que fue Sí ¿usted recuerda si ese día se practicaron detenciones? ¿muchas detenciones? Yo no recuerdo que hubiera detenciones sí que hubo concentraciones gritos insultos amenazas concretamente incluso las hubo ante las subdelegaciones del gobierno de España algunas de ellas hubo que utilizar incluso la fuerza para evitar que entraran dentro de la subdelegación del gobierno creo recordar que ese día que hubo incluso que lanzar disparos al aire para evitar que la multitud entrara en la subdelegación del gobierno creo que era de Lleida quiero recordar pero no recuerdo que hubiera detenciones El 8 de noviembre se había aplicado en Cataluña el artículo 155 de la Constitución ¿era usted el responsable de la Consellería Interior desde un punto de vista político? Pues no está usted mal informado el responsable de la Consellería Interior había en primera instancia había una persona que había estado designada como coordinador del departamento que coincide con la misma persona que era Secretario General del Ministerio del Interior y como usted sabe también en el momento que se aplicó el artículo 155 de la Constitución del cual yo fui portavoz durante los siete meses que duró en Cataluña pues cada una de las consejerías de la Generalitat tenían un máximo responsable que era el ministro competente en esa materia que había sido designado en la propia aplicación del artículo 155 Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, ya puede usted marcharse La sala quiere pedirle disculpas porque usted estaba llamado a declarar a testimoniar ayer y fue absolutamente imposible así que simplemente recoja su carnet por favor y tenga en cuenta que el retraso ha sido debido a la extensión de los interrogatorios Soy consciente y agradezco Muchísimas gracias Llame por favor a doña Neus Monté Gracias 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 Buenas tardes Siéntese por favor Le anticipo también una petición de disculpas por parte del tribunal por el tiempo que ha tenido que estar esperando lo siento de verdad y le expreso mi criterio y el criterio de todos los miembros de la sala y estoy seguro además que de las acusaciones y de las defensas Gracias ¿Se llama usted por favor? Sí Neus Monté Fernández Tengo 48 años Soy vecina de Barcelona casada licenciada en Derecho y actualmente asesora del Grupo Municipal del Partido Demócrata en el área metropolitana de Barcelona Conoce usted ¿Tiene una relación de amistad de enemistad de parentesco con alguno de los acusados o procesados? Les conozco a todos ellos y tengo relación de amistad con muchos de ellos ¿Eso le va a filtrar o impedir decir la verdad? No, no me lo va a impedir ¿Jura usted o promete decir la verdad? Prometo decir verdad y si me permite su señoría me gustaría poner de manifiesta la incomodidad pero también la profunda tristeza que me produce que una formación política de extrema derecha ejerza la acción popular Muy bien Le ha propuesto en este caso el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado Conteste si están amables a sus preguntas Con la venia señor Buenos días señora Monté ¿Fú usted miembro del Gobierno desde las elecciones de 2015? Así es de las elecciones del 2015 a posteriori me incorporé al Gobierno de la Generalitat como consejera de presidencia y portavoz del Gobierno ¿Fú usted antes consejera de Familia? Y antes en el anterior legislatura fui la consejera de Benestar Social y Familia y en los últimos meses de esa legislatura también portavoz del Gobierno Bien usted recuerda que estuvo en el Gobierno hasta el 14 de julio porque en esa fecha hubo una remodelación le pregunto ¿Fú usted cesada o dimitió? Yo no fui cesada yo le solicité al President de la Generalitat el señor Carles Puigdemont le solicité mi relevo en mis responsabilidades en el Gobierno de la Generalitat Sin embargo se publicó como un cese ¿no? Se publicaron y se publican muchas cosas pero la conversación que yo tuve con el President Puigdemont fue exactamente en estos términos yo había hecho una reflexión personal y con mi familia y tomé esta decisión que le comuniqué y que él entendió los motivos y por lo tanto se procedió a mi cese y a una remodelación de Gobierno creo que fue el día siguiente Bien en esa fecha fueron cuatro los consejeros que cesaron Baiguet un poco antes ¿no? me parece y luego fueron Jané y Ruiz ¿es así? Es así ¿Cuáles fueron las razones de su dimisión? Las razones que yo le expuse al President Carles Puigdemont fueron que yo me veía desbordada en mis funciones especialmente como portavoz del Gobierno yo acusaba una sobrecarga de trabajo y además el primer semestre del año 17 fue especialmente duro a nivel familiar y todo ello motivó que yo creyera que no estaba en disposición de ejercer mis responsabilidades como consellera de la Presidencia y portavoz con normalidad debido insisto a esta sensación de sobrecarga o de desborde esas fueron las razones que yo le expuse al President de la Generalitat y que él comprendió perfectamente ¿Eran razones personales de carga de trabajo? De carga de trabajo mi estado anímico no era el mejor insisto en ese primer semestre concretamente a finales de abril yo había perdido a mi padre y esa situación me afectó muchísimo como es lógico ¿Había razones de corte político de naturaleza política de desacuerdo con el camino que se iba a emprender? No porque estábamos trabajando en una vía de búsqueda del diálogo para poder acordar un referéndum con el gobierno del estado y yo compartía y comparto perfectamente esta vía ¿Usted ese escenario al ver que no se produjo cambió su percepción esto? Es que en el mes de julio el escenario no era otro que esta búsqueda del diálogo y del acuerdo con el gobierno del estado fíjese que estamos hablando del 14 de julio del 13 de julio pero es que por ejemplo en el mes de mayo se había producido aquí en Madrid concretamente aquí en Madrid en el auditorio de la caja de música una conferencia del presidente Puigdemont acompañado por el vicepresidente Junqueras y el conseller Romeva en la que se habló de una oferta de diálogo permanente y concretamente el presidente dijo textualmente que hasta el último minuto de la prórroga estábamos dispuestos a hablar de todo de la fecha de la pregunta de las condiciones de la votación de la validación poco antes se habían presentado las conclusiones del pacto nacional para el referéndum organizado por centenares de entidades que recabaron miles de apoyos a un referéndum acordado este era el escenario este era el escenario en el que nos movíamos y no otro usted recuerda usted recuerda que declaró ante el magistrado instructor si quiere le exhibo la declaración si la sala lo quiere la contradicción que en principio quiere aflorar el fiscal si es una contradicción exactamente a qué se refiere se refiere a que ella señaló que estaba trabajando en un escenario de referéndum acordado cuando este escenario no se produjo su percepción cambió lo que hoy ha negado y añadió las razones por las que pidió su cese eran eminentemente personales y porque se contemplaba una posible desobediencia al Tribunal Constitucional recuerdo perfectamente esas palabras quiere hacer algún matiz sobre lo que dijo no, no, no es que recuerdo incluso más dije yo había recibido cinco cinco advertencias del Tribunal Constitucional y el único escenario el único escenario que yo podía intuir en ese momento en que estábamos trabajando insisto por un diálogo y por un acuerdo con el Gobierno del Estado el único escenario que yo podía intuir era una desobediencia habida cuenta que solo me podía referenciar en un hecho que yo conocía bien que había afectado a algunos de mis compañeros de la anterior legislatura presidente Mas y vicepresidenta Ortega consellera Regal o conseller OMS que fue el escenario del 9 de noviembre de 2014 que finalizó con una condena a mi juicio injusta pero con una condena por desobediencia y que teniendo en cuenta la situación en que yo me encontraba en ese momento insisto también sobre todo desde un punto de vista anímico era un escenario que vamos a mí me generaba también pues una situación de todavía más problema en mi día a día me referí estrictamente a esta cuestión y hice referencia a las cinco interlocutorias las cinco advertencias del Tribunal Constitucional por otro lado yo no tenía en ningún momento la sensación de que estaba ni yo ni ninguno de mis compañeros de gobierno desobedeciendo aquello que las advertencias del Tribunal Constitucional nos señalaban ¿Tuvo usted miedo de verse envuelta en responsabilidades penales? Miedo no sería la palabra me daba respeto respeto pero insisto el escenario no perdone usted insisto el escenario en el que nos movíamos era el de la búsqueda de un diálogo insisto y de una solución acordada teníamos una mayoría parlamentaria en el Parlamento que daba apoyo a este referéndum acordado una mayoría social el Pacto Nacional por el referéndum yo no podía inferir que el escenario fuera otro El cese del señor Baiguet que entonces era consejero de Economía Empresa Perdón de Empresa determinó una cadena de ceses Yo puedo hablar Yo puedo hablar lógicamente Por usted De eso es de lo que se le pregunta Entonces vamos señor fiscal a centrarnos si tiene interés sobre las razones por las que ella cesó por las que ella renunció por las que ella dimitió Le pregunto si el señor Baiguet lo que ocurrió con el señor Baiguet determinó un poco su decisión ocurrió creo el 3 o 4 de julio por lo tanto unos 10 días antes y a mí me afectó su cese porque yo tenía una muy buena relación con él y era una persona que para mí era referencia en muchos aspectos de mi día a día y por lo tanto a mí me supo mal y yo lamenté y pude hablarlo con el presidente Puigdemont como podía hablar con él de cualquier otro tema expresarle en este caso pues que a mí me supo mal y que no estaba conforme con este cese ¿Por qué fue cesado el señor Baiguet lo recuerda? Bueno creo que el presidente Puigdemont se expresó además públicamente cada vez que hay una remodelación de gobierno es preceptivo comparecer en el Parlamento de Cataluña y el presidente Puigdemont se expresó en términos de confianza ¿Fue cesado por dar una entrevista a un periódico? Yo desconozco si estos son los motivos eso no lo puedo responder yo hubo una entrevista como había muchas entrevistas de hecho en esos días había muchas entrevistas de miembros del gobierno pero no puedo responder Pero hubo una entrevista digamos llamativa del señor Baiguet en un periódico Vamos a ver señor fiscal vamos a intentar centrarnos en las razones de la dimisión o del cese que ella ¿Usted recuerda si el señor Baiguet señaló que era una irresponsabilidad seguir con ese camino por eso fue cesado? No lo recuerdo no recuerdo estas palabras Bien vamos a ver ¿Conoce usted al señor Llobe? Sí le conocía le conozco sí ¿Sabe usted le voy a preguntar porque en el registro del señor Llobe fue ocupada una agenda con anotaciones y en algunas de ellas se figuran reuniones en las que usted aparece la primera es la de 23 de febrero del 16 es una reunión en la que se hace referencia que está usted con el señor Puigdemont y habla que el referéndum unilateral no tiene sentido ¿Recuerda si en febrero tuvo una reunión con el señor Llobe y Puigdemont vamos a ver como me expresé también en mi declaración en la fase de instrucción las reuniones formaban parte de mi día a día y estoy segura que del conjunto de miembros del gobierno no una sino varias reuniones al día por diferentes motivos y especialmente relacionadas con el día a día de mi departamento yo esta esta agenda que la desconozco que no la he visto nunca que he conocido su existencia por los medios de comunicación cuando en la fase de instrucción se me preguntó en relación a determinadas reuniones yo lo que hice fue intentar ubicarme cronológicamente en el momento en que usted refería esta posible reunión que yo desconozco si es esta si es otra etcétera porque insisto desconozco absolutamente lo que contiene esta agenda si es veraz o no es veraz si usted me pregunta por el mes de febrero del 16 estábamos arrancando la legislatura por decirlo coloquialmente hacía un mes y poco más de la toma de posesión de la investidura del presidente Puigdemont y del conjunto de los miembros del gobierno y por lo tanto eran frecuentes por no decir constantes las reuniones para preparar muchas cosas desde las primeras iniciativas como gobierno la organización del propio gobierno yo no recuerdo concretamente una reunión donde se hablara de un referéndum en esos términos era el inicio de la legislatura y lo que estábamos planteando a nivel político provenía del programa electoral precisamente con el que concurrimos como Junts para el sí a las elecciones del 27 de septiembre en esa reunión en la agenda lo que se dice es que estaba por si eso le puede refrescar la memoria estaban Puigdemont Romeva Turul Artur Mas Rovira Oriol Junqueras y yo ve Claro muchos de ellos cunzallers no le puedo asegurar lo siento no le puedo asegurar en el sentido de confirmar si esta reunión con estas personas porque es que además han pasado tres años yo sinceramente soy incapaz de recordar reuniones con exactitud que se dijo quienes éramos cuando era un sin vivir de reuniones por decirlo así Bien le pregunto por otra de las reuniones que está anotada en la que igualmente figura que está usted es de 31 de agosto del 16 en esa reunión se dice y usted me dirá si está usted igualmente está Puigdemont Mas Turul Joan Vidal Romeva Carlos Mundó y Rovira es una reunión de 31 de agosto y se tocaron temas quizá uno por el que quería preguntarles se expresa dudas de a quién obedecerá la policía ¿recuerda esa reunión? Vamos a ver 31 de agosto las reuniones que en ese en ese entorno en ese entorno temporal celebrábamos eran para preparar la cuestión de confianza la cuestión de confianza a la que el presidente Puigdemont se enfrentaba a mediados de septiembre si no recuerdo mal y por lo tanto volviendo de volviendo de vacaciones era el objetivo número uno preparar la propuesta política con la que el presidente intentaría recuperar la confianza del Parlamento de Cataluña confianza que no teníamos por ese motivo no se pudieron aprobar los presupuestos de ese ejercicio del 2016 no recuerdo en absoluto una referencia como esta que usted me ha leído que usted me ha dicho ahora declaró usted ante el instructor que era posible que en alguna reunión se planteara la cuestión de a quién iban a obedecer los Mossos en caso de referéndum unilateral ¿está usted en alguna reunión en la que eso se haya discutido? No señor yo lo que referí lo recuerdo perfectamente porque hubo una cierta insistencia en esta pregunta es que a mí como portavoz del gobierno se me preguntaba en ocasiones y a mí me sorprendía y respondía siempre exactamente lo mismo lo que respondía yo lo que respondía el conseller de Interior si le preguntaban por esta cuestión o el propio presidente de la Generalitat y era que los Mossos de Escuadra como siempre actuarían conforme a la legalidad y que como siempre responderían a cualquier mandato judicial que recibieran esta fue mi respuesta en todo momento cuando esta cuestión se preguntaba pero no soy consciente y no recuerdo haber dicho otra cosa sinceramente no recuerdo haber dicho una cosa diferente a la que estoy diciendo ahora en mi declaración en la fase de instrucción porque para mí no era tema esto no era tema es decir los Mossos de Escuadra actúan conforme a la ley los Mossos de Escuadra responden como autoridad judicial que son a cualquier mandato que les haga un juez pero aunque para usted porque lo tenía claro a quien por lo que deduzco de sus palabras tenía claro a quien debían de obedecer si que le cuestionaban en los medios públicos a quien obedecerían no me cuestionaban me preguntaban pero claro pero piense que yo pues en mi responsabilidad como portavoz del gobierno debía atender a las preguntas de los medios de comunicación no siempre me parecían las preguntas no siempre me parecían oportunas o no siempre las encontraba ajustadas a lo que yo les estaba explicando pero uno libertad de expresión de los periodistas para preguntar dos yo tenía la obligación de responder por lo tanto me podía sorprender mucho efectivamente pero yo tenía que dar una respuesta y daba la respuesta no solo que consideraba oportuna yo sino la respuesta verdadera a la cierta en esa notación en la agenda de la reunión del 31 de agosto se hace constar que Raúl Romeva señala que hay que defender el referéndum ¿recuerda usted esto? pues no lo recuerdo señor no lo recuerdo ¿recuerda si Turul manifestó porque también se hace constar así su preocupación por desestabilización del parlamento? insisto en que estábamos en esos momentos en esas fechas y las siguientes en numerosas reuniones preparando la cuestión de confianza no era un tema menor yo no diría desestabilización del parlamento pero sí que había preocupación lógicamente la teníamos como guber y estoy segura que el grupo parlamentario también la tenía preocupación porque no teníamos una mayoría parlamentaria entonces la cuestión de confianza era imprescindible para volver a recuperar esta confianza yo no hubiera hablado de desestabilización no recuerdo esta expresión pero preocupación por la pérdida de confianza yo desde luego y creo que mis compañeros también la tenía en esa reunión se hacen dos anotaciones más se dice tocan temas contratar empresas y no utilizar censo electoral ¿recuerda si esto se habló en orden a preparar el referéndum? no lo recuerdo en absoluto no lo recuerdo y le pregunto por otra reunión esta tiene lugar el 22 de septiembre del año 16 está según las anotaciones con Pusdemont Junqueras Forcadel Joan Vidal Turul Rovira Artur Mas usted y Llové ¿recuerda usted esa reunión? 22 vuelvo a hacer lo mismo pero es que es la única manera que tengo de intentar recordar que es ubicarme temporalmente en ese 22 de septiembre no se había celebrado todavía la cuestión de confianza si no recuerdo mal fue el 29 de septiembre y justo después apenas una semana después se celebraba el debate de política general por lo tanto las reuniones en aquel momento hablaban versaban y trataban sobre estas cuestiones Mire en la agenda hay una anotación sobre la que le pregunto por si se habló de eso en la reunión dice gobierno español débil o antiindependentista facilitaría la mayor movilización popular ¿hasta usted en reunión en la que esto se habla? No, yo no lo recuerdo no no recuerdo pero en esta reunión con estas personas si recuerda haber estado en septiembre bueno es que hicimos reuniones en las que lógicamente tenía todo el sentido que estuvieran algunas de estas personas porque me ha hablado ¿y el señor Llové? el señor Llové era el secretario general del vicepresidente en Junqueras y como tal entiendo que le acompañaba reuniones por supuesto hay otra anotación en la que se pone en boca del señor Mas el conflicto será mayor que el 9N ¿usted recuerda haber hablado de esto? no no bien pues no hay más preguntas nada más muchísimas gracias señor fiscal la abogacía del estado cuando quiera sí con la venia la excelentísima sala buenos días señora señora Monté sucese se produce el 14 de julio con la remodelación del gobierno en estas fechas ya se había producido la presentación de la pregunta el 9 de junio por parte del presidente y el 4 de julio también un acto público dos actos públicos de presentación del borrador de ley de convocatoria del referéndum ¿lo recuerda? ¿recuerda si fue así? sí, recuerdo el 4 de julio una presentación pública en la que de manera de manera genérica sin entrar en detalles se expuso el contenido de unos textos en los que se estaba trabajando en el Parlamento de Cataluña creo que fue el 4 de julio no estoy segura pero creo que fue el 4 y si no pues el día antes o el día después sí y perdone y la otra fecha que me ha la presentación el 9 de junio de la pregunta y anuncio de la fecha por parte del señor Puigdemont de la pregunta del referéndum sí, supongo que sí el 9 de junio ahora mismo no recuerdo ahora mismo no recuerdo el momento pero sí me imagino que sí sí en cualquier caso gracias adelante no se preocupe esa presentación de ese borrador de ley albergaba alguna duda sobre la existencia o la previsión de un referéndum unilateral no yo no recuerdo que se hiciera una referencia sí insisto en que fue la presentación de unos textos en los que se estaba trabajando a nivel a nivel parlamentario no recuerdo mucho más de ese acto si no soy sincera textos para aprobarse por el Parlamento de Cataluña perdone textos que iban a aprobarse por el Parlamento de Cataluña bueno que en aquel momento se estaban trabajando en el Parlamento de Cataluña si estamos hablando del mes de junio la fase era esta no era otra dígame a preguntas de fiscalía ha comentado que sí recuerda algunas de las de reunión bueno recuerda reuniones que se produjeron en el ámbito temporal agosto septiembre 2016 recuerda cuáles eran los temas que se trataron en esas reuniones si me he referido antes a los temas que tratábamos en esas reuniones habida cuenta que se había fijado una cuestión de confianza era la primera vez que se producía en el Parlamento o al menos en mucho tiempo una cuestión de confianza y por lo tanto estábamos preparando pues la propuesta que el presidente Puigdemont llevaba a esa cuestión de confianza y también cómo trabajábamos para recuperar esta mayoría parlamentaria que desgraciadamente pues desapareció y motivó que no se pudieran aprobar los presupuestos también como he dicho antes como las dos fechas estaban muy enganchadas en el tiempo la de la cuestión de confianza y la del debate de política general estábamos ya trabajando en lo que podían ser resoluciones que se aprobaran en ese debate lógicamente el debate de política general es muy importante en todo parlamento porque marca las líneas políticas de ese ejercicio y por lo tanto estábamos trabajando intensamente en ello agosto septiembre porque insisto es que lo teníamos encima era inminente en estas reuniones se abordó la posibilidad de celebrar un referéndum unilateral no asistió me recuerda si asistió a alguna de esas reuniones a una o más la señora Forcadell asistió en todo caso a una única reunión y recuerda qué tema se trató en esa reunión la cuestión de confianza y el debate de política general en ambos casos ello tenía mucho que ver con el parlamento porque se celebraba en el parlamento e insisto la cuestión de confianza era la primera con que nos encontrábamos todos por lo tanto había que teníamos que hablar cómo se encaraba esta cuestión qué secuencia tenía incluso desde una perspectiva parlamentaria que yo desconozco desconocía y todavía desconozco totalmente ninguna pregunta más muchísimas gracias a la abogación del estado la acusación popular tiene alguna pregunta sí con la venia de la excedentísima sala buenas tardes señora Monté solamente dos preguntas asistió usted el 20 de septiembre de 2017 a la concentración en la consejería de economía sí asistí vamos a ver el mismo problema que nos planteamos ayer vuelve a suscitarse ahora la ley sólo permite que a la vista de las respuestas que ofrece la testigo se formulen repreguntas pero no introduzcamos una materia alternativa o en paralelo porque entonces el problema es que quienes ya han preguntado o sean de la acusación o sean de la defensa no van a poder repreguntar y no vamos a hacer realidad el principio de contradicción entonces si es tan amable señor Letrao si tiene una pregunta que le haya suscitado las respuestas de la de la testigo es el momento si no el problema es que usted no lo propuso o no la propuso como testigo es que si la propusimos por eso se lo digo señor presidente según mis datos pues en el escrito de acusación si consta por eso se lo digo fiscal abogado del estado salvo error por mi parte esta propuesta un segundito que lo comprobamos si con la venia de la sala esta propuesta y en concreto la pertinencia que Vox decía para proponer era como exconsejera de presidencia de la generalitat para que declare respecto a la implicación de los procesados en la promoción de la violencia de los ciudadanos en el proceso separatista literalmente dijo eso de acuerdo con los datos que yo había obtenido he sufrido el pequeño desliz de apuntar solo que la señora Monté estaba propuesta por el fiscal y por el abogado del estado en consecuencia formule su pregunta por favor repito la pregunta que le he hecho repita la pregunta gracias señor presidente asistió usted el 20 de septiembre de 2017 a la concentración que se produjo en la consejería de economía si asistí asistió usted o acudió usted a votar el 1 de octubre al referéndum que se celebró en dicho año si acudí a votar como dos millones de personas no hay más preguntas señor presidente gracias muchísimas gracias señor letrado las defensas tienen alguna pregunta sí buenas tardes ya señora Monté ¿se contemplaban actos unilaterales cuando usted cesó? no como he dicho anteriormente en ningún caso se apostaba ni por esta vía ni se hablaba de esta vía se trabajaba intensamente para conseguir un diálogo con el gobierno del estado con el objetivo de acordar un referéndum ¿se contemplaba en aquella fecha cuando usted cesó el 155? no no queda de hecho recuerdo que pocos días antes principios de julio concretamente el presidente Mariano Rajoy había efectuado unas declaraciones los medios de comunicación lo recogieron en que decía que no veía motivo alguno para la aplicación del artículo 155 ni en su primera parte y ha puesto a hablar de reuniones ¿tuvo usted conocimiento de la reunión del presidente Puigdemont con el endecario Urcullo? sí participé en una parte de este encuentro ¿y qué le transmitió el presidente Puigdemont al endecario Urcullo? usted estuvo presente como se ha dicho le pidió que mediara para conseguir un acuerdo político con el gobierno del estado y según lo que usted percibió la voluntad del presidente Puigdemont era de diálogo no le pregunte por la voluntad pregúntele por la voluntad de ella que estaba allí no le pregunte por la voluntad de una persona que no puede ser interrogada ahora no pero usted tiene esa reunión ¿qué es lo que percibió? es lo que le está preguntando el señor Letrado percibió una voluntad sincera de conseguir un diálogo y un acuerdo con el gobierno del estado como en todo momento también anteriormente En otro orden de cosas ya que los planteamientos de quien la han citado como testigo son amplios ¿recuerda si siendo usted consejera se firmó un convenio con el departamento de economía para la cesión de un espacio del CTTI? Sí ¿Y el objeto del mismo? Sí el objeto era que el CTTI el centro de telecomunicaciones y tecnologías de la información disponía dispone de una nave industrial de grandes proporciones que se encontraba infrautilizada pero teníamos conocimiento de las necesidades de diversos departamentos de la Generalitat necesidades de espacio físico para organizar sesiones de formación de gran formato selección de personal conferencias y entonces este convenio que concretamente se firmó entre el CTTI y el departamento de economía tenía la finalidad de la adecuación de este gran espacio para poderlo ceder a los diferentes departamentos a partir de una serie de necesidades que ellos antes nos habían hecho llegar y esto era para organizar el 1 de octubre no absoluto era para sesiones señor Oms la primera pregunta ya hemos constatado que no ha surgido a raíz de una de las respuestas de la testigo la señora Monté usted ha introducido un elemento nuevo un elemento nuevo y entonces yo no quisiera volver a hacer la indicación que tuve que hacer ayer y que creo que debería convertirse con todos los testigos que quedan en una pauta digamos metodológica para el examen de los testigos cuando la prueba no está propuesta por las acusaciones o por las defensas solo se puede preguntar porque de lo contrario el principio de contradicción se difumina se disuelve sobre aquellas nuevas preguntas que se susciten con ocasión de las respuestas entonces si usted habla ahora que probablemente ese tema sea interesante y no tengo ninguna duda de que será interesante a lo largo del juicio agondar en ella pero si le está preguntando sobre algo que no está sugerido por su respuesta ¿qué hacemos luego? ¿le damos la posibilidad a quienes le han propuesto de que repregunten sobre eso? este es el problema así que por favor haga una pregunta que esté relacionada o que surja a raíz de las respuestas de la señora Monté con la venia señoría sus indicaciones para mí son mandatos yo me refiero a lo que es la declaración de pertinencia de la solicitud del Ministerio Fiscal en relación al testigo que está aquí que se refiere al apartado c.1 de sus conclusiones provisionales tiene un origen muy claro en el artículo 786 párrafo segundo se plantea la posibilidad de sugerir a las partes que expresen el contenido y finalidad de las pruebas propuestas normalmente no se hace en el procedimiento ordinario pero cuando nos encontramos con una lista de 500 testigos es por lo que para facilitar el juicio de pertinencia se sugirió a las partes en aplicación de ese inciso final del 786 segundo que hicieran una brevísima descripción de las razones que justificaban esa pertinencia pero escúcheme el concepto de pertinencia no es estático es perfectamente adaptable a las preguntas que ahora se han formulado por el Ministerio Fiscal y también por la Abogacía del Estado y la Acción Popular y eso es lo que delimita su campo de digamos contrainterrogatorio o contraexamen y esto es muy claro y esto es muy sencillo y usted lo sabe perfectamente porque lo dice expresamente un precepto de la ley de enjuiciamiento criminal que es el 708 en consecuencia por favor si formula una pregunta que surja a raíz de las respuestas de la testigo tendrá todo el beneplácito del tribunal pero si formula una pregunta que introduce otro tema por más que sea otro tema sea de interés para el desenlace del juicio pero que va a tener otras fuentes de prueba otras fuentes de conocimiento pues evidentemente tenemos que evitarlo claro 708 así que ánimo una pregunta pero que haya surgido como consecuencia de las respuestas me ha quedado claro es decir me ha quedado claro participó en como ha dicho en la protesta del 20 de septiembre ¿qué vio usted? participé en la protesta del 20 de septiembre vi a muchísimas personas congregadas delante y en las cercanías del departamento de economía pero personas serenas y en una protesta legítima de la misma manera que yo acudí a esta protesta y pasé buena parte del día en la puerta prácticamente muy cerca del departamento de economía presenció usted si los miembros de las asociaciones civiles hicieron llamamientos a mantener una actitud violenta o por el contrario hicieron constantes llamadas a la calma y al civismo presencié perfectamente las intervenciones que los presidentes de Omnium y la asamblea los señores Sánchez y Cuchar hicieron a los allí congregados intervenciones serenas mensajes pidiendo tranquilidad pidiendo civismo por otro lado estos son valores y elementos absolutamente consustanciales al movimiento al movimiento independentista no vi ningún altercado y desde luego no hubo sino al contrario ninguna llamada a otra cosa que no fuera la tranquilidad la serenidad y además en diferentes ocasiones a lo largo del día ¿el 1 de octubre pudo usted votar con normalidad? con toda normalidad en mi caso sí en mi colegio no hubo cargas policiales y pude votar con normalidad ¿y alentó a la votación entre sus allegados o a través de las redes sociales? seguro que sí ahora no lo recuerdo pero seguro que efectué llamamientos a través de las redes sociales para acudir a votar y seguro que comenté también algunos de los lamentables hechos que sucedieron el 1 de octubre dos preguntas y acabo señoría cuando usted cesó ¿era vicepresidenta del PDCAT? sí lo era lo era y lo continuó siendo después de suceso en el gobierno de la Generalitat lo continué siendo hasta el mes de julio del año pasado que se celebró un congreso una asamblea de mi partido y dejé esta responsabilidad y el PDCAT respaldó las decisiones que se tomaron en el Parlamento de Cataluña el día 6 y 7 de septiembre respaldó la movilización o protesta del día 20 de septiembre o la convocatoria del 1 de octubre o incluso para hacerlo todo condensado en la pregunta la votación del 27 de octubre todo esto lo respaldó el PDCAT sí lo respaldó no hay más preguntas señoría muchísimas gracias diga por favor con la venia de la excelentísima sala sí tengo que preguntarle ya la he dicho en voz alta pero si usted que además ha manifestado que conoce a todos los procesados le consta personalmente si los procesados promovieron la violencia de los ciudadanos en el proceso separatista en absoluto nada más lejos muy bien gracias muchas gracias una única pregunta sí al hilo del interrogatorio del ministerio fiscal sobre la remodelación de gobierno y en tanto que presidenta del partido si sabe usted si el señor Ford pertenece a alguna corriente ideológica diferente o más radical que el señor no a ninguna corriente ideológica en concreto y a nada que se le pueda parecer a la radicalidad muchas gracias bueno muchísimas gracias le vuelvo a reiterar la petición de disculpas por el retraso de casi un día y ya puede recoger su carnet interrumpimos aquí seguiremos a las cuatro con el interrogatorio de don Diego Pérez de los Cobos se pueden marchar desaloje la sala gracias 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 gracias